¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde Nayarit con el servidor Roberto de la Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi compañero Roberto Iván Curiel, mejor conocido como el compa Chepo. Muy conocido como el compa Chepo. Así es, Tocayo. Gracias, gracias por la invitación, Tocayo. Pues agradecerte por este gran espacio que me das. Cuando me hiciste la invitación, pues no lo pensé dos veces. Y pues agradecerte aquí. Te miro un poco sonriente cuando dijiste Roberto, porque pues nadie me conoce por Roberto. Somos muy pocos, somos privilegiados por el nombre. Puro Chepo, Chepo, y pues agradecerte este gran espacio. No hombre, gracias a Tocayo porque no tenía la oportunidad y el gusto de conocerlo hasta que nos aventamos ocho de los musicales que están, ya bueno, ya a fecha de publicación de este podcast ya debieron de haber salido. Estamos grabando este podcast en abril, ya para cuando salga ya van a estar disponibles los ocho musicales que estuvieron grabando por ahí en Compostela. Fue todo un reto para mí, la verdad fue todo un reto para mí porque no había tenido la oportunidad de grabar, de hacer estos musicales y sobre todo la producción, la gran producción que se llevó a cabo ese día. Iniciamos creo que a las seis, siete de la noche y terminamos dos, tres de la mañana. Es correcto. Estuvo muy completo para hacer, para haber sido mi primera, mi primer musical, haber grabado pues ocho, fue todo un reto para mí. Me di cuenta pues de todo lo que hay atrás, toda la organización que hay detrás de las producciones. Es traer caballos, traer toros, tener el ruedo portátil, el sonido, la iluminación, las pantallas, el charro, los charros, el jinete, el ballet folclórico. O sea, de verdad hay muchísimo detrás y espero que les guste mucho, ustedes ya lo vieron, espero que les guste mucho pues los videos que sacaron de aquí de Banda La Matona. Así es, así es Roberto, pues se nos dio la oportunidad, la oportunidad de trabajar juntos, viste que anduvimos investigando que si había alguien con talento, con buena producción aquí en Nayarit. Por cierto, le mando saludos al amigo Joaquín Lira que él fue el que me dijo, sabes que busca a Roberto de la Rosa, él hace muy buenos videos, chécale, habla con él y a ver si te acomoda. ¿Por qué razón, Tocayo, comento esto? Yo te lo comenté en alguna ocasión en una plática yo y tú, que te comenté que aquí en el estado de Nayarit hay gente con mucho talento. Claro. Lástima que no nos damos la oportunidad, entonces siempre queremos traer gente de fuera, tanto en lo musical, tanto como en sonido. Tanto como en quien te haga un video, que la producción, que esto, que lo otro. Entonces, pues no nos damos la oportunidad, no sabemos lo que realmente tenemos aquí y muchas veces aquí en nuestro estado. Y en esta ocasión, pues yo platiqué con los muchachos, mis compañeros de la Bandly. Saben, quieren, yo anduve investigando así, así, había varias opciones y fue cuando se nos dio, pues decidimos más que nada por ti. Decidimos por ti, fue cuando nos conocimos, como dices tú, un muy buen trabajo de tu parte. Gracias. Un reto, más que nada, como dices tú, porque fue un maratón duro desde las seis de la tarde a las dos, tres de la mañana. Y vámonos y toma agua, poquito y cómete un taco y vámonos y a lo que sigue, porque estaba un poco difícil. Y pues bendito sea Dios que se nos dieron las cosas. Fue una producción de aquí mismo del estado, las pantallas de aquí mismo del estado, tu trabajo excelente, el trabajo de gente que no se ve atrás, como dices tú, que también todo, gente del estado. Y ya cuando ves realizado el video es cuando dices, sí podemos hacer cosas buenas aquí en el estado, sí hay gente con mucho talento. Lástima que a veces no nos damos la oportunidad. Claro, de conocerlos. Así es, pero sí, sí, hay con queso las enchiladas, dice el dicho, aquí en el estado. Sí, 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 no, de verdad yo agradezco muchísimo, como lo mencionó pues el compa Joaquín, que recibí la llamada y me dice, oye, fíjate que compañeros de la matona, te va a hablar Chepo, te va a preguntar, coméntale, platícale, dile. Pues la verdad es que no tienes como tal un portafolio que mostrar, pero bueno, tiene las herramientas y todo esto para poder crearlo. Le digo, pues nada más que ojalá y entablen pues bien la conversación y exista la confianza para que, para que se logre. Y pues bueno, pues gracias a eso, pues y ustedes que se hizo. Sí, así es. No, y también agradecer aquí este públicamente, agradecerte a ti, Tocayo, agradecerle al amigo Rubén Carranza. Eso también. Que la verdad es un muy buen trabajo, fina persona, con sus pantallas, Modulec, creo que así se llama su empresa, ¿verdad? Modulec, sí. Al señor Benito, también este, de su sonido, muchísimas gracias. A los amigos de Vista Paraíso. ¡Qué caballos! O sea, a los amigos de Vista, así una chulada, al amigo Hernán Romero, toda su gente, sus trabajadores, su hijo, y también agradecerle a Rancho Los Cuervos, de Lucas Montoyas, también que nos hizo el favor de, de este, de facilitarnos los toros. Claro. Y que hicimos todo a un, un más o menos que se viera algo un poco diferente y ya ve cómo andábamos, era con miedo de que nos pudiera pagar un patadón o algo el toro, pero agradecerle a todos ellos, agradecerle también al ejido de Compostela que nos facilitó Lienzo Charro también. Claro. Y pues a todo el, el equipo que no se ve, lo que no se ve siempre lo de atrás, a toda la gente, todo el staff de Banda La Matona, a unos muchachos que me ayudan a trabajar a mí en, en una empresita pequeñita que tengo ahí, agradecerle a todos ellos, y más que nada, pues encargarle a toda la gente que vean los videos y nos sigan apoyando porque seguimos todavía ahí echándole ganas. Tocayo, muchos años ya tenemos en este ambiente, nosotros como Banda La Matona, vamos paso a pasito, sí es cierto que a lo mejor íbamos lentos, pero creo que cada pasito que vamos dando, lo vamos dando bien dado y sin correr porque no nos queremos tropezar. Exacto. Y a lo mejor hemos ido demasiado despacito, pero pues ahí vamos poco a poco y esperamos que nos siga apoyando la gente porque ya estamos hablando de 23 años, Tocayo. Pues ya, ya es algo, ¿no? Ahorita vamos a estar platicando de esto y muchísimo más sobre, sobre La Matona, pero bueno, platícame Tocayo, originario de Compostela, Nayarit, orgullosamente. Sí, así Merito Tocayo, soy del pueblo de Compostela, Nayarit, soy nacido ahí en Compostela, ya lo dijiste, mi nombre de pila es Roberto Iván Curiel Reynosa. Reynosa, ok. Mejor conocido como Chepo, en el ambiente musical, en el ambiente laboral, en los pueblos de mi municipio, pues en todo este tiempo que he andado en la música, he hecho buenas amistades y toda la gente en todo el estado puro, Chepo, 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 Chepo y Chepo. Y pues creo yo que he hecho buena relación con mucha gente, de hecho me han invitado a la política, me han invitado de regidor y me han invitado a participar en mi pueblo, a mi demarcación y esas cosas, pero pues no, siento que no es lo mío, lo mío es la música y pues ahí andamos todavía en lo mismo. ¿Y desde cuándo en la música? A ver, platíquenme un poco de su infancia, cuántos hermanos, este, cómo le tocó vivir por allá aquellos años en Compostela. Mire, Tocayo, yo fui criado por mis abuelos. Ok. A mí me criaron mis abuelos, creo que en muy poco tiempo de nacido, no recuerdo muy bien si a los 3, 5, 10 días de nacido me dejó mi mamá con mis abuelos y mi mamá agarró este rumbo para Estados Unidos. Ok. Y se fue a Estados Unidos, mi mamá, ya este, ella, este, hizo su vida y tengo un hermano, 1, 2, 3, 4, 5 hermanas y un hermano. ¿Más grandes, más chicos? Son más chicos que yo. Ok. Ellos están, son ciudadanos americanos. Usted fue, es el más grande. Yo soy el más grande, así es, y yo me críe aquí, aquí yo soy nacido en Nayarit, aquí en México, en mi Compostela, y aquí me criaron mis abuelos y me quedé con mis abuelos. Y ahí me fui haciendo, me fui haciendo, y mi, tanto mi abuelo como mi abuela, pues ellos son de campo. Claro. Ellos son de campo todo el tiempo, ya mi papá en paz descanse, nomás queda mi mamá. Les digo, yo les digo mamá porque realmente me críe con ellos. Claro. Pero son mis abuelos. Entonces, teníamos puercos, teníamos vacas, y pues ya de la vida de antes, ¿de qué vamos a hablar? En la escuela eran bien duros con nosotros. Ok. Yo creo que ya los de ahorita ya no, ni saben cómo, cómo está el relajo de antes. A lo mejor a mí no me tocó tan duro, pero sí me tocó una etapa dura. Con los abuelos no se diga. A las seis de la mañana yo tenía que estar despierto dándole de comer a los puercos y ordeñando la vaca. Como se dice en la canción, tenía que estar ya ordeñando las vacas. A mediodía, a las doce, una de la tarde ya teníamos que estar comiendo en la mesa, en la casa. Y a las dos, tres de la tarde, vete, lávale a los puercos y ve y encierra los becerros para que otro día. Y así, era sucesivamente, siempre, siempre, siempre. Y yo, desde chiquillo, mucha gente no sabe. A mí me tocó dar grasa. Ok. En Compostela, sí, me tocó dar grasa. Me compró un, mi mamá, me apoyó mi abuela a comprar un, 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 este, un cajoncito. Un cajoncito, ese de bolero. Y lo mandamos a hacer con un carpintero y me iba a dar, a dar grasa. Y había, había, me acuerdo que había un bolero ahí que no nos quería dejar entrar. No nos quería dejar entrar, era como de los más viejos y como que se sentía el dueño de la plaza. Y yo me juntaba con otros dos y ya les, andámosle atorando, si nos quiere golpear, pues ahí le atoramos. Total, un tiempo di grasa, me ganaba mi dinerito. Ok. Porque mi abuelo en paz descanse, pues no, 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 no había dinero ahí en la casa. ¿Pero quién le enseñó a dar bola, a dar grasa? Yo solo. Ok, viendo ahí. Viendo y preguntando y comprando un cepillito y eso. Y mi abuela. Porque tiene eso que ver, eh. Sí, y mi abuela siempre, ella, siempre me decía, ándale, ve, cómprate un cepillo, ándale, ve, cómprate, este, la crema. Sí. Y ándale y ya, no, pues que rompía un pantalón y que para darle brillo y total. Hice mi cajoncito, pues chiquillo, uno no sabe ni lo que quieres, ves dinero y te deslumbras y, y al final de cuentas, después mi mamá me hacía bolas de, de palomitas en mi helada. Ok. Y también me tocó ir a vender a los, a los camiones del pacífico ahí en los tabachines, en los mentados tabachines ahí en mi pueblo, en Compostela. Y mucha gente no sabe eso, mucha gente no sabe de que yo me dediqué a eso. En el tiempo del, del chiquillo. Claro. Era un relajo, era un relajo yo por no decir otra palabra. Y la verdad no se me veía nada, nada chiquillo y eso y puro hacer renegar a los vecinos. Era de los que les tocaba la puerta y corría, bueno, con un puño y otra vez y corría y iban y le daban la queja a mi mamá y puras vaciladas. Para eso se me vi, empezó a venir lo del rollo de la música, porque en mi familia nadie es músico. Mi abuelo tocaba la guitarra, mal la tocaba, pero toda desafinada, pero le daba. Para él, no tenía grupo. Por nada, nada, así es. Y empezó ese rollo de la música, tocayo, por el gusto de la música, por el gusto. Y me acuerdo que ahí en la esquina había unos compañeros, unos amigos que todavía, este, ahí están ellos. Ándale, tocayo, que este, yo agarré una cajita de un tráiler, de esos tráiler que nos traía el niño Dios antes, de fierro, de eso. Y la agarré como tarola. Y otros, había un compañero que, por cierto, creo que ahorita anda con Torbellino, y él tocaba la corneta de banda de guerra. Ok. Y él, y le echaba, y bueno, para soplarle la corneta de banda de guerra. Y teníamos un vecino que le gustaba mucho echar agua. Y el señor era cargador de bultos, de lo que hacía ese momento que es. Y ese señor, un día, nos oyó echando ruido. Y ella dijo, toquen buenas canciones, les voy a pichar un pan, un refresco y unas sabritas a cada uno. Y pues tenía, se me, una canción que yo me acuerdo era La Niña Fresa. Ok. Ya ves que esa canción, nomás levantabas una piedra y se oía La Niña Fresa en aquel tiempo. Y ahí el ruido, y el ruido, y no, pues bien volados, comiéndonos una, nuestras sabritas, nuestros panes, el refresco. Total, con el tiempo le seguimos echando ruido. Y ya a un vecino le echábamos afuera el ruido y nos corría. Y el otro vecino y el otro. Y ya con el tiempo me dio mi abuela, miró que me gustaba este rollo. Y mi papá era, pues de los señores esos de antes, que, que, que. No, 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 aquí enseñes a trabajar, cabrón, aquí no andes con cosas, aquí, que, que, que. Y me acuerdo que, pues yo creo que les pegué donde le dolía y me trajeron a Tepic, aquí en una tienda en Tepic. Y me compraron una batería. Ok. Porque veían que me gustaba. Y empecé a darle, empecé a darle, y, y yo quería, en aquel tiempo yo quería, que la batería que a mí me compraron, se oyera como las baterías de los grupos fregones. Claro. Y yo, oye, es un parche, sí, oye, es esto. Pues lo digo, que era, pues yo no sabía tocar, ¿verdad? Entonces ahí le empecé, le empecé, y le empecé a dar. Y, pues empecé a crecer, ya no me empezó a gustar tanto el campo, porque puro vivir del campo, ya no me empezó a gustar. Otra cosa que, que no se me olvida, pues es tocayo, que, pues no había. No había, y me decía mi mamá, si quieres irte a trabajar a otro lado, sin pendiente, pero aquí tienes que traer dinero, para la comida, y para que te lave la ropa. No, mamá, es que yo ya queriendo tener novia. Ok. Y dices, pues, ¿cómo le hago? Y de repente, pues, fue creciendo uno más, y fue creciendo, y ves la, la forma en la que te trataban los papás, y cómo, y que, ordeñar, los puercos, y el campo, y vámonos al potrero, y qué vámonos a reforzar, y qué vámonos a esto. Y no, no, este, pues era algo que no me gustaba. De hecho, la escuela no me gustó. Ah, lo que quería preguntar, ¿no estudiaba? No me gustó. ¿Hasta dónde estudió? Sí, sí estudiaba. Llegué hasta sexto. Ok. A tiras y tirones hasta sexto. Y me dijo mi mamá, bien me acuerdo, mi abuelo, pues, que me dijo, mira, Chepo, si no quieres estudiar, vale más que le eches gana, porque tu padre te va a llevar al potrero y te va a rimar tu joda ya, y ya sabes que tu padre es puro potrero. No, 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 es que yo no quiero estudiar, se viene lo de la secundaria. Bueno, me compraron mis uniformes y todo, y ahí voy, a la secundaria. Tres días aguanté en la secundaria. Ah, carón. ¿Sabe por qué, tocayo? Porque yo creí que era como en la escuela, que un solo maestro te daba lo que te tenía que dar, matemáticas, español, ciencias, y yo así creía, y yo estaba con esa mentalidad. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Pues que no. Un maestro por materia. Ajá, sí, eh. Y yo le dije a un compañero, ¿sabes qué vale? Yo no lo hago para estar aquí, ¿por qué? Apenas le estoy agarrando el rollo a uno, cuando ya entre el otro. Le dije, no, no lo hago, mi cabeza no la hace para estas cosas. Es mucho. Yo le decía, es mucha información para mi cabeza, no la hago. Ah, güey, que no sé qué. No, no la hago. Y hasta que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? La verdad, yo no la hago para estudiar. No quiero hacerme tonto yo, ni tampoco los quiero hacer tontos a ustedes. Ah, ¿no quieres? Pues te vas a ir a trabajar de lleno con tu padre. Pues, le seguí con mi papá, pero ya en ese laxo, la verdad, este, tocayo. Pues, como se dice a veces, eh, me calenté muy rápido, a muy temprana edad, y ándale que me hice una novia. Ok, pero para entonces, ¿cuántos vivían en la casa? Aquí no era yo solo. Ah, ok. Sí, nada más, ya todos mis tíos. Te platico esto. Mi mamá se fue a Estados Unidos y me dejó con mis abuelos. Mis abuelos me registraron a nombre de ellos, con sus apellidos de ellos. Ok. Sí, entonces, legalmente, con papeles, mi mamá y todos mis tíos son mis hermanos, con papeles. Pero de sangre, es mi mamá la que vive en Estados Unidos, y todos los demás son mis tíos y mis abuelos. Entonces, yo ahí nomás con ellos, ahí. Entonces, ya fue cuando, pues, ya no me gustó la escuela. De hecho, a veces lo platicamos ahí mis hijos porque, pues, a lo mejor ella me adelanteda, y a veces sale la plática y vacilamos de que yo ya tenía, tocayo, este, novia. Y con 20 pesos yo siempre, eso es lo que me daba mi papá, 20 pesos, pedirme a Cotorrea. Pues no. En ese tiempo mi novia trabajaba en un restaurante muy famoso en Compostela y ganaba como 80 pesos. Me acuerdo que nos íbamos a las hamburguesas y siempre me las pichaba ella. En una ocasión me acuerdo que fue Vaqueros Musical a un casino que se llama La Terraza, ahí en Compostela. Ok. Y total eran como 120 pesos por los dos boletos. Y, pues, mi novia ganaba 80 pesos y yo ya traía 20. Y me dijo, ¿quieres ir al baile? Sí, pero no traigo dinero, le dije. Ahí te completamos. Me dijo, ahorita, a ver, dame lo que traes. Y se los di todo y de repente se fue a la taquilla y me dijo, vente, ámonos. Cuando fuimos a ver a Vaqueros Musical, duramos el grupo que alternó y Vaquero con la boca abierta viéndolos. Si ni un peso fue un refresco, un agua, mucho menos para cenar después del evento. Pero salimos bien gustosos porque fuimos a ver a Vaqueros Musical. Claro. Y ya fue donde yo dije, no, es que no puedo, no puedo estar aquí. Pues yo ya con novia y pues no puedo. Y me fui a trabajar a llenar bolsitas de tierra para sembrar planta de café. Ok, en esas bolsas negras. Ándale, así redonditas. Y me fui al cerro para el lado de la cumbre y me pagaban bien y me llenaban mis bolsitas que me ponían de tarea. Y le seguí y pues no te creas que mi papá se quedó muy contento porque lo dejé. Le ayudaba cuando podía. Pero pues yo ya, pero pues yo ahora sí ya podía invitar a la novia. Claro. A echarnos una hamburguesa, pero ahora sí de que saliera de mi bolsa. Así es. Porque siempre ella me pichaba. Pero cuando le dijiste a tu papá, ¿le pediste como permiso o lo platicaste nomás? No, yo nomás se lo dije a mi mamá. Típico. Ella, mi papá, nunca le dije nada. Y ya siempre decía que argüenderas y que no sé qué y que sabe cuánto y que. Sí, sí, sí. Y yo a él no le dije nada. Él no le dije nada y me fui a chambiar. Pues ándale, que mi novio era mi vecina. Ah. Y pues al bien poco tiempo, este tocayo, pues pasó lo que tenía que pasar. Ándale, que me la robé. Vámonos. A los 15 años. ¿15 años? 15 años. 15, 16 años. Sí, sí, sí. Y en realidad, si tú te lo preguntas, dices, 15, 16 años, pues ¿qué sabes? O ni preparado estás para nada. Y, ay, Dios mío santo, pues, le atoré. Pues no se fue tan lejos. No, pero yo fíjate que a lo mejor y algo tengo que todavía sigo, estoy criado a la antigua. Porque desde el primer día que me la robé a ella, nunca estuvimos ni en mi casa, ni en la casa de mis papás. Ok. Nunca. Nunca. Porque, ah, te la das de muy acá. O sea, a ver, atórele. Me dijo, papá, atórele. Y sí. Le atoré, me fui. ¿Le contaste a tus papás? No, pues, ellos ya sabían que yo me tenía que, o sea, que ya me había ido, que me la había robado, porque me vieron cómo andaba. Ah, me avisaste. No avisé. Que tú estás desesperado. Eh, sí. Y nomás salía al corral y le chiflaba del corral. Eh, pues, al otro lado, vecino. Ah, pues, y me voy a las varas. Ok. Me voy a las varas y llegando allá, pues, llegué y le toqué a un tío mío. Oiga, tío, ah, no, no te preocupes. Y tenía un cuarto arriba de su casa. Y ahí duré 15 días. Y a los 15 días ya ve a las mujeres. Oye, esposo, tenemos que ir a pedir perdón allá con mi papá y mi mamá. Y ahí vengo de las varas a Compostela. Para eso, llegamos a Compostela y con mis suegros. Y lo primero, ahí se agarraron las dos mujeres, llore y llore, y eso. Y mi suegro era de los más acá. Ok. Y no hubo mucho, mucha bronca, ni mucho menos. Pero, pues, sí. Los, a familiares, amigos, vecinos. No, pues, estos qué, no saben nada esto. No van a durar. Y no. Entonces ya me cuento, me platico un tío mío. Vale, tú no eres para que estés en las varas. ¿Tú qué estás haciendo allá? Vente para acá. Tú aquí en Compostela conoces a la gente y puedes trabajar en una cosa y otra. Pero allá en las varas no conoces nada. No conoces a nadie. ¿Y no tienes familiares? Sí, tenía a mi tío. Bueno, aparte, pues. Pero mi tío se dedicaba a manejar. Claro. Era de los que llevaba hall siempre para allá para abajo, para los bloques y eso. Bueno, entonces me decía, vente para acá. Yo te presto una casa. Y nos vinimos. Pero me refiero a que nunca estuve con mis papás. Claro. Ni nunca estuve con mis suegros. Me acuerdo que varios vecinos nos regalaron cucharas, tenedores, platos, vasos, portagarrafones, unos garrafones. Y mi mamá estaba en ese tiempo sentida. Me mandó a hacer una cama que decía Chepo en la cabecera. Y no me la quería dar. No me la quería dar. Que es para que duermas aquí. Y no me la quería dar. Al final de cuentas, pues nos fuimos a la casita que me prestó mi tío. Comíamos en el suelo y todo. Y ándale que se viene la hija más grande que tengo. De hecho, ahí me va a estar viendo mis hijas y mi esposa. Que este, pues me la llevé porque salió embarazada. Claro. Y tuve que responder como los meros hombres. Que no me arrepiento por nada del mundo. Claro. Lo disfrutaste muy bien en su momento. Y pues ahí nos la pasamos. Y comíamos en el suelo en un batientito y echándole ganas. Y en ese tiempo fue cuando yo le buscaba por todos lados. Pues dije, pues ya me metía a vago. Ya me metía que soy muy acá. Pues ahora le tengo que atorar. ¿Son de la edad tu esposa? Sí, me gana con meses ella. Ok. Con meses, como con seis meses. Quince, dieciséis, diecisiete años. Y ahí andaban todavía. Así es. Y ya. Caray. Ya este. Creo que sí a los diecisiete se alivió mi esposa. Sí, sí, sí. A los diecisiete años. Y pues no. O sea, dices. Y hay que ya con hijos. Pues hay que trabajar más duro. Y me recuerdo. Tocayo. Que ahí de ahí. Fue donde se desprendió. Sobre lo de banda La Matona. No exactamente banda La Matona. Pero en ese tiempo. Yo ya este. Tenía un compadre que trabajaba con banda Carretero. Y él. Y él fue el que me comentó. Y me dijo. Oye, vale. Este. Pues ya tienes hijos y eso. Si quieres yo te echo la mano ahí. Para que entres de cargador. Porque yo fui cargador de banda Carretero. Como secre. Sí, como secre. Así. No, pues si me echas la mano te lo voy a agradecer. Pero todo iba apuntando a la música. Porque había otros trabajos. Pero yo, o sea. Dije. Ah, pues voy a dar un de me gusta en el cotorreo. O sea, pudiste haber ido. No sé. Seguir cuidando. Bañando los puercos. Atendiendo. Ir a las vacas. Soñar y eso. Pero no era lo tuyo. Así es. Entonces. Me dieron trabajo. Bien flaquísimo que estaba Tocayo. Flaquísimo. Y. Eran cuatro cargadores. Eran tres y yo cuatro. Y me acuerdo que se nos turnábamos. Un día tenía que estar arriba del camión uno. Dándole las cosas a los demás. Y era como te tocara. Si te tocaba caminar dos cuadras. El de arriba era el que se la pachangueaba. Y así era la vuelta y vuelta. Me tuvieron paciencia como cuatro trabajos. Paciencia. Paciencia en el aspecto de que súbete tú danos las cosas. Ok. Y ya después dijeron. A ver. Ven para acá Chepo. Aquí nadie es niño bonito. Aquí venimos y nos la tenemos que rajar todo. ¿Cómo? Sí. Un día le toca a uno. Otro día a otro. Y así. Turnando. Lo mismo las luces. ¿Cómo? Me acuerdo que eran unos desarmadores. Con corriente. Y tenías que darle así. Para que prendieran las luces del escenario. Claro. Entonces tenías que estar toda la noche. Toda la noche. Dándole ahí. Y a veces estaba uno ahí. Para que prendieran. Y era un rol. Claro. Era un rol que tenía. Pues. Ni hablar. Y me acuerdo que una vez fuimos a la puerta de la Lima. Estaba un linzo charro ahí. Estaba un linzo charro. Y ahí fue la prueba de fuego. Me echaron una bocinona. De esas grandototas en aquel tiempo. Ya ahorita ya. Pues ya ves que son unas chiquititas. Ya cambió todo. Y tenía que subir yo todos los escalones. Hasta en medio de arriba. Hasta donde estaban los de. Para. Hasta donde iba a tocar carretero. Pues me hicieron falta dos escalones. Para alcanzar a subir. ¿Y qué pasó? Y yo les dije. Agarra, 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 agarra. Y me agaché. Y lejos de agarrármela. Se soltaron riendo todos la ronda. De la bocina. Y ahí va para abajo. Hasta allá. Chingas. No, pues bien bravos los dueños. Pero no porque yo le había querido soltar. Porque ya no pude. Claro. Pues imagínate 16 años. Recién casado. Y bien flaquísimo. Pues cuál fuerza. Mal comido. Total. Le seguí. Le agarré el rollo. Y seguí. Llegaba. De los trabajos. Y me acuerdo que un señor me daba trabajo. Ahí en Compostela. Me decía. Yo te espero a la hora que tú llegues. Pues yo también lo hacía por ganarme otro peso más. Y con la intención de ir sobresaliendo. Y le ayudaba a darle cemento, ladrillos. Y me esperaba. Pero yo llegaba bien cansado. Bien desvelado. Pero joven también. Llegaba y me echaba un taco. Y vamos. Me iba a trabajar con el señor. Para eso. Conforme fue pasando el tiempo. Me dieron trabajo en carretero. De músico. Pero ya le hacía. Sí. Ya tocaba. Ya exactamente. Y me empezaron a dar trabajo. Compraron una caja de ritmo. Y eran las percusiones eléctricas. Ok. Y ya percusiones eléctricas. Yo le dije. Oye. ¿Por qué no le metemos tambora? Y le metimos tambora, carretero. En las rancheras. Yo le metí a la tambora. Y en las cumbias las percusiones. Y a veces les ayudaba. Dizque a cantar. Porque a veces. De vez en cuando. Le echo gritos. No soy cantante. Pero. Pues traes la música por dentro. Claro. La verdad no soy un musicazo. La verdad no. Tocayo. Me gusta mucho la música. Más bien te puedo decir vivo de la música. Porque no soy un musicazo. Pero. Trato de hacer lo mejor que se pueda. Y trato de traer mis cosas. Lo más línea que se pueda. Y se ve que lo disfruta. Entonces. Tocayo. Resulta que. Le dimos. Y cuando empezó el rollo de la matona. Fue cuando me dijo. Una vecina. Oye Chepo. No podrás. Armar algo. Para. Traer una peregrinación. Desde la aviación. Allá. Desde Compostela. Así muy lejos. Allá. Para la estación. Del ferrocarril. ¿No podrás armar algo? Sí. Con la intención. ¿De qué? De que el peso. ¿A qué ganarnos el peso? ¿Por qué? Porque yo ya tenía familia a esa edad. Sí. ¿Cómo no? Tocayo. Me acuerdo. Uno de esos era Caterba. El tecladista de banda ráfaga. Oye Caterba. Así, así, así. Y no me ayuda. Sí cabrón. Pues vecino de ahí. Todo el tiempo. Sí. Se colgó la tarola a él. Yo me colgué la tambora. Y había unos músicos de una mentada banda Levis. Levis. Eh. ¿De ahí de Compostela? Esa Levis de ahí de Compostela. Ok. Pero a lo mejor y ya me adelanté porque yo empecé con unas bandas de San Pedro. Ok. Me iba de raite yo allá en San Pedro y ahí le daba. Cuando antes de que me hiciera la novia y que yo ya no quería darle a los puercos ni quería ir al potrero y un relajo. Y había una señora en paz descansando en San Pedro. Que sus hijos nos daban hospedaje. Nos daban comida. Y la verdad mi respeto es a esa familia. Ok. Y no se dieron las cosas. Ahí era chiquilillera se puede decir. Ajá. Hay algunos que siguieron de músicos. Otros ya no. Total Tocayo. Que este. Ándele que cuando nos hicimos este rollo ya de. De que para la peregrinación. Sí. Fuimos, trajimos la peregrinación de Compostela y nos agarra el agua. Nos agarra el agua que será como una cuadra antes de llegar a la iglesia. Era para unas fiestas del santo patrón de Compostela. Santo Santiago Apóstol. Simón. Bueno. Llegamos, tocamos. Entramos con la peregrinación. Salimos, nos pagaron. Y yo les dije, vamos tocando unas tres canciones aquí en el. En el. En el kiosco. Y ya me dijo, sí. Hay que echarla. Pero con esa adrenalina que sentías de la música y eso. Y que habías juntado. Cuántos monos tenían ahí en la banda. Eran dos trompetas. Que el que tocaba el teclado iba cantando. Dos o tres trompetas, no recuerdo. Y el de la guitarra, pues era el dueño del grupo. Ese no cantaba ni tocaba. Pero pues tenía que hacer presencia. Claro. Éramos como unos ocho, recuerdo. Se me hace que también fue genio. Genio, el hermano del chino. El chino Paredes. Mayeli y eso. En ese día. Y yo les dije, oigan. ¿Por qué no vamos a las cantinas? Y ya me contestó uno. Nah, vale. A ustedes les da miedo ganar dinero. Les da vergüenza. ¿Por qué? A mí no me da vergüenza. Vamos, vamos. Y ahí vamos con el tilichero colgado caminando. Y nos fuimos a la primer cantina. De ahí de la plaza, como dos cuadras hacia abajo. Y estaba un señor. Y bien me acuerdo, he seguido lo platico. Le dicen el charal. Todavía vive el señor. Ese señor es ladrillero. Y el señor siempre le ha gustado cantinear, como se dice. A él siempre le ha gustado. Se echa dos, tres cervezas a gusto. Y a mi familia, no sé si se le puede decir. ¿Cómo le dicen? No es una grosería, pero a lo mejor alguien lo toma mal. A mi familia la conocen como los méndigos. ¿Así lo conocen? Sí, a mi familia. La familia de los méndigos. Los méndigos. Ok. Entonces entramos a la cantina y me vio con la tambora. Pero nosotros con miedo así. Y nos quedábamos viendo. Y ya me dijo, méndigo, ven para acá. Y yo sin conocerlo al señor. Pues ya lo ubicaban a usted. Exactamente. A lo mejor y los rasgos de la familia o algo. Claro. Entonces ya me dijo, méndigo, ¿qué vendes? ¿Qué traes o qué? Ah, tenemos una banda. ¿Cómo? Y pues era algo. ¿Cómo le diré a Tocayo? Era algo que en Compostela todo el tiempo hubo mariachi. ¿Pero banda? Yo le dije, tenemos una banda. Que no era una banda, era un tamborazo. Entonces me dijo, a ver, tócale. Sin saber, todo para la fregada y todo. Porque los otros músicos que nos llevamos eran de una tecno-banda. Yo a Tavo le dije, nomás es una peregrinación. Tavo Catero. Yo, ¿sí me explico? Entonces resulta que le tocamos y ganamos otro puñito de dinero. Y les dije, vamos al Capri, que era un centro nocturno. Ok. Y ahí dice, eh, vamos. Pero yo sé por qué lo hacía, Tocayo. Por no estar en la casa, por andar en el relajo. Claro. Por andar en el relajo. Pues vamos. Y ahí vamos. Y como yo siempre de mi totero y eso, y se me arrima una muchacha. ¿Qué venden? ¿Qué hacen? Ah, es que tenemos una banda. Pues no es banda, es tamborazo. Ah, espérame, ahorita le voy a decir a un cliente. Y ándele, que volvimos a tocar. Por recuerdo que no estoy muy seguro, pero como 400 pesos ganamos. ¿Qué? En aquel tiempo, dices, ay, y para todos, pues nos empezó a saber. Entonces empezamos a juntarnos. Y esos de la banda Levis ya no nos ayudaron. Ok. De hecho, el cantante de La Matona, el señor más mayor, Don Timo, Ok. Ese señor, él salió de banda Levis. Y él sí ha seguido todo bien en La Matona. Ok. Entonces ya fue cuando empezamos a salir a las cantinas. Pero ya Tavo ya no fue por una cosa o por otra. Ya el otro ya no fue. Y Genio dijo, no, pues hay que darle. Pero Tavo sí, sí, ya estaba en Ráfaga. No, todavía no. Ok. Creo que todavía no estaba en Ráfaga. Estaba a punto de brincar la Ráfaga. Porque creo que en Ráfaga entró tocando tarola. Simón. Ya después entró tocando el teclado. Ya después cuando ya se hizo. Porque en un tiempo La Ráfaga se hizo banda de viento. Simón, sí, sí, sí. Ya después ya se volvió otra vez a la tecno-banda. Entonces armamos La Matona. Pero ya con una tuba. Nos oían echar canciones allá en la plaza. Y me acuerdo que un presidente municipal de Compostela, Juan Aguirre, nos mandó a hablar. ¿Quiénes son esos? A ver, tráiganmelo. Y nosotros pensamos que nos andaban buscando para regañarnos. Porque cuando ya hacíamos ruido. Simón. Y no. Y ya fuimos y nos sentamos a platicar con él. Y dijo, ¿de veras tienen ganas de ser una banda? Y como dice el señor, no sé si sea nativo de Carrillo Puerto o descienda de familias de Carrillo Puerto. Y en Carrillo Puerto son bien bandero. Ok. Entonces el señor nos apoyó con una tuba. Entonces un trombonero que ya andaba tocando trombón le brinca la tuba. Y nos compró la tuba. Conseguimos, nos dio un cheque. Fuimos, la compramos. Y le seguimos. Y ya se empezó a formar ya como banda como tal. Y andábamos en las cantinas. Paz, paz, andábamos en cantina, en cantina. Pero no te voy a mentir, Tocayo. Ya eran, por cada salida eran de 400 a 500 diario. Diario. Y era pues el boom que, ah, una banda en Compostela y ah, una banda. Pues lejos de contratar el mariachi, mejor contrato a la banda. Hace más ruido. Claro. Échale, échale. Entonces ya pues empezaron a salir. Se volvieron a entrar. Pero nomás nos juntábamos para el relajo. Y nos íbamos al centro nocturno. Le seguíamos. Y era puro relajo. Nada formal como tal. Nada formal. Y llegábamos y a veces, llegamos a la alberca. Yo pongo una cubeta. O yo pongo tanto para la cubeta. Y así. Por tal de no estar en tu casa o como sea. Era vagancia. Cuando ya la gente, oyes, pón un bautizo. Oyes, pón una quinceñera. Oyes, ¿qué? Oyes, una serenata. Oyes, que los de la prepa van a hacer un baile. Oye. Ya para eso, ya había músicos como tal. De banda Carretero. De banda Ráfaga. De Coritos Musical. Banda Sacualpeña. ¿Quién eran los otros? Banda El Recreo. O sea, eran músicos de todo. Y yo era el más mitotero. Entonces, llegó el momento que empezó a haber más trabajo tocayo aquí. En esta banda. Aquí, en nuestras bandas que andábamos de planta. O sea, todavía sigue usted en... Sí, yo con este tiempo trabajaba con carretero. Y andaba bien. Y había que pedir permiso o checar agenda para que coincidiera algo. Andele, eso. Eso que usted acaba de decir. Nada más teníamos que checar agenda si había trabajo allá. Pero en el momento siempre nosotros agarrábamos trabajo. Un extra, se puede decir. Había trabajos con las bandas de planta viernes, sábado y domingo. O sábado y domingo. Entonces, pues entre semana nos aventábamos un extra. Y pues decíamos, pues ¿a quién le cae mal un extra? Por eso, en esa parte lo hicimos. Pero empezó a darse más las cosas. Ya en el aspecto de que había más trabajo aquí. Y una vez salió una plática y dijeron, ¿por qué no vamos haciendo la banda bien? Y de lo valiente, que porque uno se cree valiente en ese rato. Y yo fui uno de los que les dije, pues si quieren, vámonos adelante. Yo me salgo de mi banda. Y al otro, no, pues que yo sí, que yo sí. Y en ese tiempo también estaba Ismael Paredes, hermano del chino. Y él en ese tiempo andaba con la ráfaga. Con la ráfaga o con coritas, no me acuerdo. Y se salió. Total, hicimos la banda, hicimos una juntilla así nomás, ahí en la plaza. Y ya el otro me dijo, pues yo sí me salgo, pero si tú te haces cargo de la banda. No, pues yo también, pero tú te haces cargo. No, pues que yo, que tú, al final de cuentas, pues yo me quedé a cargo. Ok. Y le seguimos dando, porque había trabajo, pero nada más era en Compostela y a sus alrededores. Ir a trabajar diario y en las cantinas y un cumpleaños y ya por horas. Y de esa manera se hizo la matona. Pero a tanto andar vuelta y vuelta, hubo una persona que me dijo, a ver, ven cabrón, ¿qué pasó? ¿Cómo se llaman ustedes? Pues la matona. Pues la matona de matar o de mata grande o de qué o cómo. ¿En qué sentido? Entonces ya me dijo y yo le dije, pero ¿por qué o qué? Pues cómo se llaman, pues ya andan para arriba, para abajo, pero ahí mismo en Compostela, pues. Y eso de ponerle, yo nomás se me ocurrió decirle a la matona y los demás decían la matona. Creo que en Sinaloa juntarse músicos de diferentes agrupaciones, les nombran, vamos haciendo una matona. Una matona. Una matona. Para irse a las cantinas, a los mariscos y eso. Entonces, pues a mí se me hizo fácil la matona y la matona y la matona y la matona. Somos de aquí, uno de allá, otro de acá y se hace. Y se llegó, hicimos la banda. Pero, cuando hicimos la banda, ya varios músicos se salieron de sus agrupaciones y unos todavía estaban con ¿cómo voy a salir de una agrupación que estoy trabajando y que está conocida para venirme a algo que pues está conocido, pero aquí en el pueblo. Así es. Y no, porque Banda del Recreo era una banda muy grande en el estado. Banda Carretero, pues no se diga. Claro. Sí, la verdad, mi respeto es Carretero, ahí que yo estuve mucho tiempo que me aguantaron ahí. Aguantaron. Pues eran, eran de los, de los agrupaciones que ya tenían tiempo. La Zacualpeña también andaba en Recio. La Ráfaga no se diga. Ahorita el musical también en sus tiempos. Entonces, pues era de que, ah, bárbaro. Pues total, se hizo la matona y seguimos en las cantinas, andamos, movíamos en una camionetita y bien me acuerdo una vez que llegamos a una cantina y siempre, eh, bájenme al Méndigo. Gente de los pueblos, pero gente que yo no conocía. Y ya, a ver Méndigo, ven, ¿tú de quién eres hijo? ¿O de quién eres? ¿De fulano, de sotano, de quién? Yo conozco a fulano, sotano, de mi familia. Claro. Y ya en la plática, ah, toquemos unas dos, toquemos unas tres, ya. A veces ni te hacían caso. Pero a veces porque la confianza y eso, bueno. Y en esa ocasión me dijo, ¿a cuánto traes la canción? Se me cae 50 pesos. Imagínate, tocaba yo una banda completa de 50 pesos. Yo creo que éramos 14. A 50 pesos, le tocamos 10 canciones. En ese rato me dijo, a ver, Méndigo, voy a tener una quinceñera a tal fecha. ¿Cuánto me cobra? Y yo le dije, dos mil ahora. Me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que dos mil ahora? ¿Estás mal tú o qué? Si me estás tocando a 50 pesos la canción y me quieres cobrar dos mil, está bien que se ensapotan. Pero no me quieres cobrar dos mil. ¿O me crees que estoy tonto o qué? Y le dije, no, pues es que lo que cobramos, al final de cuentas, fuimos a tocarle. Ok. Porque me dijo, está bien, te voy a pagar 70 canciones a 100 pesos. No te las voy a pagar a 50, a 100, pero tampoco te voy a pagar por hora. Al final de cuentas, nos tocó ir. Nos pagó por hora. Pero ya fue cuando yo le dije a los muchachos, ¿cómo ven, muchacho? No podemos estar siguiendo salir a las cantinas todo el puño y cobrar 50. Porque ya la gente cuando te hablan para una boda, una quinceñera, un bautizo, la quieren por canciones y dejamos de salir y empezamos a echarle ganas y un señor nos pagó un disco que movía dinerito en Compostela. Ok. Nos pagó un disco completo, fuimos y lo grabamos y ya empezó, ya empezamos a salir de Compostela. ¿Fue el primer disco que grabaron? El primer disco. ¿Cómo se llamó? Está grabada la de Micaela, está grabada la de Nueve Años, de Pedrito Fernández el que cantaba, Paso a la Reina, no me acuerdo qué otras canciones. ¿Ya utilizaban este logo? No, no. ¿Cómo qué decían? Eran unas pistolas, eran, era un arco aquí con unas pistolas y pues le seguimos dando y que la mató para acá y que la mató y que la mató pero todo esto fue una jugarrera, no fue nada serio ni fue pensando en que nos íbamos a dedicar al 100% se puede decir a esto, Tocayo. Sí, bueno. Ha habido muchos cambios desde que iniciamos pero también ha habido muchas personas que todavía estamos ahí y gente me dice oye fulano, de hecho en el tiempo de Valentín Elizalde había un compañero que cantaba igualito a Valentín, el compa Fito de ahí de Las Varas y él andaba ahí con nosotros pero en su momento ya él se tuvo que salir y todo y este hizo su grupo y ya después se calmó un rato y ya ahorita anda como solista y ha habido muchas, muchas bajas se puede decir pero han entrado y hemos, siempre hemos procurado pues que la agrupación hasta ahorita donde vamos que tenga Tocayo pues se puede decir que la misma calidad no somos cosas del otro mundo pero siempre tratamos de que haya calidad para la hora de poder vender el producto que la gente diga ah pues órale si los desquita si me agrada está bien órale y que no haya tanto de que oye pues ayer vi que eran 12 y ahora son 11 o son, si me explico. Claro. Entonces pues ahí la llevamos ahí la llevamos tocando fondo este cayendo y levantando y pues es de la manera que surgió la matona que estamos hablando ya el 25 de julio cumplimos 23 años. Ok, 23. 23 años Tocayo, ¿cómo ve? No, 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 pues es un es un largo camino y aún queda mucho me queda claro como todo músico y cada uno va a aprender no termina de no termina nunca de aprender y qué bueno que por una parte las personas ahí mismo en Compostela pues bueno vieron algo en ustedes claramente vieron algo que traían pues las ganas las pilas de hacer y además me imagino que no tocaban tan mal para hacer para hacer algo informal por así decirlo y estar tocando o sea andar en la huipa pues recorriendo pues cantinas y eso o sea fue algo que nunca se fueron a imaginar pues que llegarían a estar en el momento en que están ahora pero bueno dijeran su momento ¿no? los integrantes de diferentes grupos pues como voy a salir de una agrupación que ya está bien formada que tiene pues por así decirlo jale pues casi casi todos los fines de semana para aventarme a una nueva que estamos conocidos en el lugar pero pues cuánto tiempo nos va a durar estar así entiendes que es un crecimiento y no y todo no es de la noche a la mañana el nombre de banda la montana ya tiene 23 años de mucho esfuerzo de mucha dedicación que mucho músico sigue todavía dando y esperando a que sigan sigan dándose a conocer y no solo en su en su lugar de origen sino mínimo en el estado ¿no? como tal si ya sabes de Compostela ya fui a Tepic ya fui a San Pedro ya fui a San Blas bueno ya salgo del estado ahora si ya fui aquí a Guadalajara ya fui a Mazatlán ya fui a Jalisco entonces vas vas creciendo y con la mentalidad de obviamente siempre dar lo mejor ¿no? de eso y lo mejor es que lo lo bueno que la gente pues está en la aceptación pues de de que sigan dándolo sí fíjate tocayo que la verdad no ha sido nada fácil no ha sido nada fácil estos 23 años ha sido bien duro bien duro este como te digo buenas malas más malas más malas y luego buenas y luego te estabilizas y que sale uno y entre el otro pero gracias a Dios tocayo siempre hemos se puede decir vamos a ponerlo así hemos estado los pilares yo que he estado al frente gracias a Dios que mis compañeros han tenido me han tenido la 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 confianza de estar a los 23 años al frente de la agrupación este y es un clarinete un trombón una trompeta un vocalista y una charcheta y yo que somos de los que siempre hemos estado ya despuesito despuesito entró romancito ok y ya despuesito despuesito entró canny el otro clarinetero pero somos los que hemos estado todo el tiempo pero de los más viejos de todos de todos de todos desde que empezamos que te platico de la peregrinación es don Timo juanito el grandotote ok y yo es trompetista de verdad nada más de ese tiempo que te platico desde que iniciamos desde que iniciamos cuando la peregrinación es juanito Timo y yo tocaba Juanito tocaba con un grupo de sus papás todo el tiempo sus papás han tenido grupos les nombran los colorados y luego ok los más que nada los conocen como los colorados a ellos y pues estaba chiquillo y luego estaba la trompeta y la verdad que mi respeto es muy buen músico claro muy buen músico entonces después de ello se viene Cristian que es de los de los directores de la banda el trombonero luego es Jesús el güero el clarinetero que es otro director de la banda y este su hermano Cani el clarinete Román que somos los que hemos estado pues ahí Exxon el de la tambora yo y nada más somos los que hemos estado todo el tiempo Simón todo el tiempo y ya este pues que ha habido algunos cambios con cantantes con tromboneros con trompeteros con tuberos pero gracias a Dios ha caído gente buena a trabajar gente que dice sabes que ya no puedo ya me cansé ya no me conviene me voy por otro lado ahora y quedamos en buenos términos y llegan otros se van y gracias a Dios ahí la llevamos no ha estado fácil hemos tratado de de buscar Tocayo un lugar en el estado tener un lugar porque yo creo que toda agrupación de aquí queremos un lugar en el estado claro y queremos que pues tener el lugar como tal pero no está fácil no está fácil cuesta mucho cuesta mucho hay gente que te mira de un principio y dices Ayra que nunca te conocieron y te ven y dije Ayra estos de dónde salieron y ya pegaron pero pues no saben todo lo que hay atrás todo lo que ha habido porque aquí con nosotros como te digo buenas malas bajas altas de todo pero gracias a Dios lo mismo lo mismo entre los compañeros socios todos los que te nombré hemos tenido este contrapunteo nos enojamos nos peleamos pero no de puños ni de aventones ni nada claro pero gracias a Dios de ahí no ha pasado y seguimos bien firme y seguimos ahí todavía y dirán a lo mejor personas dirán lo que dirán de nosotros o entre nosotros mismos nos decimos cosas pero bien que mal ahí estamos exacto no quitamos el dedo del renglón no y luego siempre hay que tratar de destacar de más agrupaciones no mira soy sincero cada persona tiene su gusto personal en cuanto a música no a mí la tecnovanda me gusta muchísimo y algo muy característico por ejemplo la tecnovanda pues obviamente es la batería el bajo este o sea son cosas que a mí me llaman mucho la atención dentro de las trompetas agudísimas hasta ese rollo o sea son 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 cositas que digo yo es que no sé no sé qué tiene esta cosa que me gusta mucho y pues bueno por toda la vida aquí en Jalisco pues las tecnovandas pues es es este lo que me gusta mucho en cuanto a bandas de viento si las escucho si conozco a varias si me gustan hasta cierto punto pero bueno tengo mi preferencia por la tecno pero llega llega un momento en donde me doy cuenta de que ciertas agrupaciones bueno ciertas bandas de viento tratan de no imitar sino agregar instrumentos que en algún momento de la canción no en toda o en algún momento de la canción suena o una o un bombo de una batería o suena algo algo que hace la diferencia y dices es que no es de viento a ver los ves y dices bueno aquí están los clarinetes los escuchas tocar y dices ok a ver es tecno o es de viento o que es hasta cierto punto encuentras la combinación y suena muy bien recientemente me pasó estuve cubriendo una boda por allá en Santiago por allá en Cañada o Tates y luego sigue ah no recuerdo Villajuares Villajuares me tocó cubrir una boda por allá y estuvieron unos grupos un grupo de por allá de Acaponeta por aquel lado y sonaba muy bien tenían pusieron este una canción ah ya sé quién es la RG la RG la RG pura cajeta la pura cajeta que de hecho los chicos me saludaron que les mandamos un saludo a ellos saludos a Roberto sigan sus podcast ah caray bueno ya me ubicaron por ese lado y les agradecí les regrese saludos muchas gracias por eso algo que me que me gustó mucho fue es que empezaron el bombo el bombo empezó dije yo lo empezaba a buscar y no lo veía no lo escuchaba yo soy muy nuevo en esta parte de la música me gusta la música pero no conozco del todo pues como como es ese instrumento como se toca esto apenas tengo reciente unos meses que me unas semanas que me acabo de comprar un bajo y estoy dándole ahí le rasta estoy estoy prácticamente en pañales en esto de la música pero bueno volviendo al tema en ese día yo estaba buscando donde estaba el bombo ya me platicaron a mí no vamos que mira es que es algo eléctrico que funciona tiene unas cajitas suena toca uno suena diferente toca otro entonces prácticamente traes como la batería interna en esa y el día que grabamos los musicales me di cuenta de algo entonces dije bueno vamos a grabar para la matona aterrizando este rollo vamos a grabar para la matona pero dije bueno pues ojalá ahí te dan cumbias ojalá ahí sea antes de todo antes de todo cuando me comentó Joaquín ya empecé a buscar banda la matona ok bueno tienen varias canciones chidas pero cuando me platicas del proyecto que van a ser zonas dije de aquí soy los zonas si me gustan tienen otro estilo y cuando me vas mandando las maquetas como estaban quedando las canciones que ya les quedaba muy poquito y empieza el bombo y dije no hombre esto es lo que hace la diferencia de muchas bandas va a haber personas que a lo mejor no les va a gustar como tal por ser estilo de banda de viento y otras personas que si les va a gustar yo soy de las personas que si les va a gustar como va a sonar aunque bueno ya rompe con los estándares que dices es que ya no es ya deja de ser banda de viento porque le meten esto no sigue siendo pues pero es un aditamento que le hacen para dar el plus o dar la diferencia de lo que ya se sigue haciendo bien pero ahora vamos dándole este empujoncito ándale mira de lo que estás comentando de los bandas de antaño que yo tengo uso de razón cuisillos ellos fueron los primeros que le metieron el bombo que yo tengo uso de razón no tienen batería ellos no no tienen batería pero haz de cuenta que es una batería porque traen una tarola floja como tal como que si fuera de baterista toms como tal platillos pequeños splash como tal como que si fuera batería y el bombo que es el que el trabajo que hace el de la tambora cuando es banda se cambia un poquito para acá no trae un tilichero el vale una chulada ves el tilichero que trae ok entonces cuando se trata de pura banda le meten a pura tambora pero ya cuando es balado cuando es balado cumbia le meten teclado las congas la batería y todo las cosas que traen el adictamento para la batería simón ellos fue y ya fue cuando nosotros le empezamos a meter aquí desde te estoy hablando que cuando le empezamos a meter a la banda unos 18 años le empezamos a meter el bombo pero pues ni hacía caso la gente ahorita hay gente que estás tocando y luego le hacen asira y buscan buscan a ver que es lo que se está y luego le ven que el de la tambora le está pegando con la mano simón y luego va la gente y le dicen a ver que es como es o sea porque a la hora del baile de las cumbias de los zonas cuando le meten como que sienten la diferencia la gente como que ah caray por decirte yo creo que se vale se vale te voy a decir porque tocayo chuli zárraga ya le mete bombo ok no lo metía no lo metía ok ya le mete bombo y a mí me tocó escucharlo en vivo en compostela hace dos años y con bombo yo me le quedaba dije chuli zárraga te voy si por qué por lo que tú dices hay personas que no les gusta y no les va a gustar y puedes decir que la música tradicional de banda regional es la sinaloense como todos la conocemos exacto entonces dices para que un artista sinaloense o una banda sinaloense haga eso si voltea a ver lo que están haciendo y parece que está haciendo y le metió el bombo le mete en las cumbias le mete a veces en los sones y luego se oye el bombo y luego con esos sonidones que ponen no sientes el corazón que te pega en el trancazón del bombo entonces pues nosotros viendo lo que han hecho te voy a hacer bien franco se vale se vale se vale y hay que inventar todo lo que tengas que inventar no inventar sino róbate lo que te tengas que robar y discúlpame la expresión se vale todos queremos un lugar y todos buscamos pegar como se dice vulgarmente un tontazo pegar un tontazo con un tema con un ritmito con x cosa porque a veces ya no sabes ni que te va a funcionar ahí está grupo frontera a fecha de publicación hoy estamos grabando hoy es martes 18 de abril y ayer antier acaba de salir grupo frontera sabes con quien hizo la colaboración no con bad pony caray así como te lo digo y yo tampoco sabía digo apenas ayer me di cuenta de eso por cierto van a estar en la caponeta van a estar en la caponeta tienen la fecha sabes no recuerdo exactamente ahorita lo checamos ahora no sabían van a estar en la caponeta ok pues ahí te va obviamente buscas que tu agrupación siga creciendo si y marcando la diferencia no grupo frontera ya tiene una colaboración con un género que no tiene absolutamente nada que tiene su propia audiencia bad pony con o no una audiencia totalmente diferente que es este un regional mexicano como es este grupo frontera o sea como como me pongo a pensar e imaginar digo como va a ser el encuentro entre esas dos este generaciones de géneros diferentes exactamente como como lo van a tomar se van a comprar sus sombreros se van a vestir bien bien vaqueros como como va a ser eso o sea me queda la curiosidad saber como como va a aceptar ese rollo de que va a ser un boom va a ser un boom es un golpazo va a ser buenísimo sabes esa parte no ahora es un cover de una agrupación colombiana que es morad y no lo sé si ellos quisieran en su momento que era hacer llegar a hacer una colaboración con bad bunny pero bueno alguien que hizo un cover de ellos ya está haciendo ahora una colaboración con un artista pues que está en el top a nivel mundial es correcto no 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 este tocayo a veces no queremos experimentar o a veces como crees como crees que siendo banda de viento vamos a hacer estas cosas pues no sabes ni que es lo que te va a funcionar claro y no sabes ni que es lo que le va a gustar ahorita a la gente si entonces como te dices pues hay que buscarle pegar un tontazo el el rollo de la música está muy difícil a nivel país pero pues con un tontazo no sabes ni que claro no sabes ni que te pueda funcionar nosotros tocayo te digo nos han pasado muchas cosas buenas malas de todas las colaboraciones son buenas ok y más con agrupaciones de renombre nosotros como grupos chicos como grupos locales se puede decir es muy difícil que aquí en el estado se den colaboraciones es bien difícil porque yo soy más bueno que el otro yo soy más bueno que el otro yo tengo más trayectoria que el otro yo soy más fregón que el otro y yo como me voy a prestar para que el otro suba con mi rating y bla 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 es difícil aquí en el estado pero yo creo que si aquí en el estado fuéramos diferentes yo creo que yo creo que todos los grupos de aquí de Nayarit anduviéramos más fuera de Nayarit trabajáramos más fuera porque la gente de X grupo de los del top de Nayarit de los grandes pues los seguidores de ellos van a ver a los de acá los demás abajo pero los seguidores de los demás abajo van a ver a los de acá y no sabes quien jale uno jale el otro jale el otro jale el otro pues a nosotros se nos dio la oportunidad en una ocasión hicimos un disco con los originales de San Juan originales de San Juan hace tiempo ya 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 ese grupo pegaba mucho en Michoacán de hecho el señor Joe Chávez ay si nos alcanza a ver un saludito si por ahí alguien nos ve él vive en Estados Unidos creo que le pegó un derrame al señor este pero ahí anda todavía su hijo sigue con el grupo hicimos un disco lo hicimos aquí en Tepic ok y le funcionó y nos invitó a hacer dos videos y nos invitó a hacer una película ah caray si una película de esas mexicanonas si de ese de Jorge Reynoso y eso de esos de balazos que que los así llenos de sangre y eso nos invitaron lógico que nosotros no éramos actores ok en el aspecto de andar saliendo en las escenas y salimos en las escenas pero tocando en las cantinas donde según iban y todo ese relajo y nos tocó y perdimos mucho la comunicación con él porque él más que nada trabajaba en Estados Unidos él trabajaba allá y por cierto él fue uno de los que nos llevó a Michoacán a trabajar ok y mucho dinero yo nunca había ganado tanto dinero y a lo mejor mis compañeros si se acuerdan bien me acuerdo que esa vez me habló su hermano que era el manager oye Chepo soy fulano de tal dígame oiga que tienes para tal día nada ah este apártame la banda van a ir a La Ruana La Ruana Michoacán ok y pues ya ven como está allá está fellísimo fellísimo en el aspecto pues de la delincuencia organizada bla 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 bueno pues fuimos no sé si recuerdas tú a ver fue en el tiempo que en gobierno había el mentado AFI los los llegué a escuchar pero no no recuerdo hace mucho tiempo bueno fuimos y llegamos a tocar a una pista de arrancones de carros de carrera pero había bochitos arreglados ok de hecho me acuerdo que un bochito jugó con un corber nuevecito como lo que fueron y lo sacaron de agencia nomás y apuestas en dólares y nosotros nos quedábamos viendo qué pedo aquí nah pues el corber ni para nada le sirvió el bochito y apuestas y acá y la banda tócale ahí y de repente ah pues ya párenle porque ahorita van a empezar ahí en la esplanadita y ahí está el escenario y en eso va llegando Chuy Chávez los originales de San Juan su hermano y todo nos subimos nosotros tocar una tanda y luego se sube en ello y en la otra tanda que lo bajan lo emborracharon al viejo bien ahogado bien ahogado y ya me dijo ya me voy chepo a esto y yo le decía no 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 oiga como cree no se vaya no nos deje la bronca aquí nosotros ni los conocemos y un de repente sale el autobús de ellos ay dios mío santo y nosotros ahí y sin conocer y sin conocer a la gente y se veía el puñonón de gente y era pura gente acá ay dios mío santo pues que sea lo que dios quiera y se me arrima un chaparrito primo se le arrima enfrente a cuánto olor y que no sé qué y luego me dicen el de atrás y ya se fue por atrás del escenario y me dijo primo a cuánto olor y primo yo no lo oía qué ha pasado cuánto olor a primo y dije ahorita lo voy a asustar para que nos corran tanto y volteé hacia atrás del escenario y le dije tres qué primo treinta mil a hora le dije te estoy hablando no no qué hace quince años yo creo que quince años más o menos entre quince y doce años más o menos ven mi primo ahorita vengo y fue y le dijo como que a un señor dijo bájalos de estar en el escenario y ya me dijo primo bájense le dije no oiga pues es que todavía estamos tocando todavía no acabo no se preocupe primo es la misma gente bájese le dije a la raza y les dije güey yo le dije treinta mil pesos para que se asustara y los asustados fuimos nosotros nos bajamos y sa 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 no vale pues no le soplan échenle y ya yo le dije oiga a uno le dije la verdad tenemos aquí desde las ocho de la mañana y nos echamos dos tacos nada más son las ocho de la noche y no hemos probado nada venimos perdón de puerto vallarta de trabajar cuando nos mandaron traer de comer sa 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 a eso nos fuimos a la plaza de ahí de la ruana simón y eran tres señores nomás los que estaban parados mucha gente regada por todos lados terminamos de tocar y eso y te sabes la canción fulana para no meternos en cosas la canción fulana era de los rojos la canción fulana era de los negros por no decir marcas y ya nosotros no oiga toquenla está bonita échenla no pasa nada no tengan miedo al final de cuentas terminamos el compromiso y me dijo uno de los señores ¿cuánto se le debe oiga? y le dije 60 y me dijo con esa expresión ¿60 mil dólares? y yo le dije no oiga 60 mil pesos me dijo ah ok y dijo págale y se fueron ellos caminando ya se subieron un carro y ya me dice uno súbase primo me subí al Corver que jugó carrera Simón me subí ahí abrieron un maletín pero el ballet tenía una resorterona ahí por un lado tenía una resorterona y ella me dijo entonces son 60 60 mil pesos y esa vez me acuerdo que fuimos por 100 pues el compromiso de con Chuy los Chuy y los originales de San Juan para la banda era por 100 mil pesos más los 60 mil pesos y ya le pagamos todo bien todo bien no se preocupe aquí no hay nada aquí todo bien aquí todo está controlado y que no sé muchas gracias oiga pero uno ay Dios mío y ella me dijo no tiene unos discos primo cuántos son oiga 25 y me subo y le digo écheme 25 discos y me bajo con el puñolón de discos así agarrado y me bajé ahí está dije que son 25 discos para el dineral que nos están dando y ahí venimos dale total donde voy la plática tocayo esa vez terminamos de pagar el autobús teníamos la bronca del autobús que tenemos ok con ese dinero terminamos de pagar el autobús terminamos de pagar unos trajes y nos repartimos 5 mil pesos cada uno todavía para las cocas ay Dios mío yo nunca había ganado tanto dinero en la música y dices esa es una de tantas anécdotas que nos pasaron y que dices tanto dinero ves el dineral dices tanto dinero pero pues también lo que anda arriesgando uno exacto y te digo que ha habido tantas anécdotas tantas cosas que la gente dice oyes te platico de las colaboraciones de la primera fue con con los originales de San Juan ok y después de todas esas colaboraciones hicimos unos discos grabados en estudio pero no como tal ahorita lo que se está viendo en en video o sea con los nuevos infieles en aquel tiempo ok hicimos otros hace poquito con creo Norteño hicimos otro con un Norteño de allá de Vallarta de San José en Karma Norteño pero ya ahora ya en videos videos hicimos otros con Fito también y ahora en videos nos habla un muchacho de aquí mismo de Nayarit se llama León bueno así lo conocemos todos como León yo su nombre de pila no lo conozco yo no más que el León y León y León y dos tres los dos compañeros de la banda Jesús y Cristian ellos son sus directores y hacen arreglos musicales y le graban y todo el muchacho es compositor compone muchos corridos muchos corridos muchos 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 corridos para todos y yo creo que eso fuerte los corridos porque le salen muy bien los corridos sí y nos invitan y de hecho te platico esta anécdota a lo mejor y mis compañeros cuando vean el podcast van a decir nada no más este muchacho yo fui con oye Chepo me dice un compañero el oso oye Chepo fíjate que me habló León así 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 y yo le dije pues está bien vale le dije pero le soy franco eh tocayo le dije pero si vamos a salir que salgamos bien porque si vamos a salir allá están mero atrás que se vea la imagen allá que ni sepan ni quiénes somos pues mínimo también que pues yo le dije si algo va a pasar pues que suceda algo bien para todos claro no no si ya le dije el cabrón y ahí vamos y fuimos unos de buenas y otros fuimos de malas o como le quiera poner ok si hicimos la colaboración entonces un muchacho que nos ayuda yo le dije me dijo no esto es bueno Chepo y yo todavía en mi rollo le dije la neta si le dije siempre y cuando anuncien a la banda claro porque si nomás la banda va a estar ahí de fondo pues no tiene caso no le den su lugar claro así es tocayo me taparon la boca de lo que yo dije con dos tres compañeros y con el muchacho que nos ayuda a tomar la foto y digo me taparon la boca ahí si ve el león este el podcast y los compañeros de la banda me taparon la boca porque dije cuando de repente para donde voy la colaboración era con los alegres del barranco que sabemos que esos vales tienen muchísimos seguidores y tienen mucho rating con jesús para allá otros videos con león y otros que se llama máximo porte los muchachos son de chihuahua no me acuerdo dónde son ok chulada para cantar los muchachos pues los primeros que hicimos fue con los alegres del barranco y yo como siempre mi totero llegué y desde que llegué hice plática con los señores claro platicando con ellos ah si habíamos tocado una vez con ustedes en Iztlán del Río hace como 12 años 15 años de eso si si me acuerdo y todavía si oiga yo cuando de repente vámonos a los caballos ya ya pusimos las tarolas y todo siguen ya la matona con los alegres del barranco y ya el señor el amigo Pavel si me está viendo saludos el del acordeón dice hola que tal nosotros somos sus amigos alegres del barranco en una colaboración con el león y su gente y banda la matona dije ah se me enchinó el cuero y dije que chulada se me enchinó el cuero y dije ah caray y ahí fue donde dije me taparon el hocico dije ah caray porque pues dice ah pues total hicimos lo otro y todo y así salió y de hecho no han salido porque no sé cuáles sean los arreglos que hayan tenido ellos no han salido pero nos mandaron un link o no sé cómo se le nombra para que viéramos y ahí sale los alegres del barranco el león y su gente banda la matona dije ah caray y quieras o no eso te ayuda mucho como no te ayuda muchísimo bastante bueno ya salió el de máximo porte ya salió ese también chulada como se llama le pegamos recuerdas se llaman recuerdos del R o doble R algo así ok para que lo busquen de máximo porte bueno le pegamos desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana lo que pasa que también grabó alegres del barranco con otro grupo y de león luego grabó Jesús Payán con el otro grupo y así estuvimos fueron como 10 videos y en vivo todo fue en vivo todo fue en vivo no fueron musicales fueron en vivo todo en vivo todo y dale y dale y otra vez y no salió y otra vez pues dijimos ay Dios mío santo pues y ya cuando ves el resultado y ves todo dices ah caray bien vale la pena todo y la verdad yo este tocayo a lo mejor he sido o muy precavido o he sido muy salatón si y quiero pensar que a lo mejor porque si eres muy precavido o porque eres como te dije salatón estamos donde estamos todavía claro tenemos 23 años este porque es como todo llega gente que te dice que te va a llevar a tocar los cuernos de la luna y que sabemos que no es cierto sabemos que las cosas están difíciles sabemos que los tiempos no así como ha habido gente que dice que te va a llevar a los cuernos de la luna ha habido gente que nos ha querido dar dinero ok ha habido gente que nos ha querido comprar autobuses nuevos del año ha habido gente que dice tú no eres para qué andas aquí cuánto ocupas para inyectarte dinero pero a cambio de qué o qué ahí está la letra chiquita ándale eso eso es lo que usted dice entonces o a lo mejor le digo a lo mejor estamos como estamos porque hemos sido bien precavidos o porque hemos sido pues no hemos querido vendernos más bien con nadie en el aspecto de que yo creo que pierdes la tranquilidad de que estás con tu esposa con tus hijos con tu familia vamos a Santa María de Loura a comernos un pescado y que de repente Chepo necesito que me traigas la banda a tal lado y cómo le vas a decir que no es cierto o sea cómo le vas a decir que no entonces dices y ha habido gente que me dice ah vale no seas tan aquí hay aquí tú y ha habido compañeros músicos de otras grupos tú agarras no no está fácil de hecho ahora hace poquito un señor de aquí de Nayarit me dijo mi Chepo ahí tengo dos millones y medio de usted para que compre un carro nuevecito quiero que compren un carro nuevecito porque ustedes ya no son para que andan en ese carro no oiga pues se lo agradezco yo no te voy a cobrar rey tú no te voy a cobrar nada ahí me pagas con tocada pero como dice usted y la letra es chiquita con cuántas tocadas o cómo le tengo que hacer exacto sí porque no estamos hablando ni de 100 ni 200 mil pesos no y no solo es usted o sea es la agrupación la agrupación y a lo mejor muchos compañeros no lo saben y eso porque pues yo soy el que estoy al frente a mí me hablan y eso y yo creo que pues no nomás es decir me voy a aventurar una bronca de un millón de pesos claro entonces ha habido gente y nos hemos encontrado gente también muy buena muy buena le platico tocayo de lo todo lo que le hemos sufrido y todas las buenas y todas las malas yo creo que toda agrupación Nayarita y no nomás Nayaritas del país yo creo que nuestro cómo se le nombra nuestra meta vamos a ponerle que nuestra meta es llegar a pisar tierras americanas ¿no? este como tal como agrupación nosotros le invertimos un dinero a una visa la primera vez que fuimos a la visa porque tres veces tres veces fuimos a visa ¿y nada? nada la primera vez fuimos con una aumentada visa H2 que es una visa de fil ¿de fil? de trabajo de trabajo del campo ah ok entonces pues uno sin saber y nosotros con las ganas de ir bien retachado porque nosotros los músicos no éramos para aprobar para una visa de esa esa era para la visa del campo para gente que trabaja en el campo nosotros como músicos no podíamos tener una vez ¿pero quién la fue a solicitar o quién les dijo una persona de las varas que él estuvo sacando visas en un tiempo y pegaba los trancazos y entre esos metía puros músicos ¿pero en ese tipo de visa? en ese tipo de visa cabrón total no se dieron las cosas con el tiempo se dieron las cosas con el papá de Jenny Rivera con don Pedro Rivera perdón en ese tiempo Jenny andaba entonces fuimos a Culiacán y hablamos con el señor y nos enseñó su estudio y estuvimos en Culiacán y nos tocó firmar con el señor firmamos mucha gente no sabe eso firmamos todos por 10 años cabrón y ¿sabes qué pasó? nada o sea el contrato era válido si se hacían las visas pero no tanto por las visas el contrato decía que si incumplía él se quedaba anulado si incumplábamos nosotros quedaba anulado y hay un la letra es chiquita pues no se dieron las cosas no se dieron las cosas seguimos trabajando nosotros igual agarramos compromisos acá individual el señor ningún trabajo ni nada no hicimos grabaciones en su estudio hicimos un disco y el disco se lo dimos y ese disco lo metió a spotify bla bla y estaba monetizando pero el disco es de él pero está ahorita sí sí está arriba en las redes pero es de él cabrón total bueno pues no se dieron las cosas ¿hace cuánto de eso? 10 más o menos 10 años sí yo creo que sí total fuimos a la visa con una carta de él ok ahí vamos empezaron a ver y todo y fíjese lo curioso todo el razal ahí sentado a Guadalajara fuimos las primeras dos veces o la primera que le digo de la visa esa del H1 no sé qué o la de Phil la del trabajo de empresas de campo esas nos dijeron que no bueno y cuando fuimos con la empresa de Don Pedro Rivera cuando nos tocó ir ok le esculcaron le rascaron y todo ok vas a sentarte ahorita te hablamos era la segunda vez la segunda vez y yo siempre he ido al frente de todos entonces de repente mira no sé qué papel y ella me dijo ok tu visa está aprobada párame a tus compañeros después de la línea negra y ahí hay una línea negra y yo les dije párense para eso los compañeros de Bandaco Witch ahí estaban ellos también ok ahí estaban Bandaco Witch ahí estaban venían igual iban con el no ellos iban con otra le tocó la cita el mismo día que nosotros ok entonces cuando yo volqué le dije párense y luego me dijo no me cosme que era Charlie mijo y yo le hice así con el dedo ya se hizo yo le hice así entonces ya pero estamos hablando de fracción de segundos yo creo que ni 30 segundos hice compárense por favor hice esto ok para cuánto te gusta 15 segundos menos ahí sí sí rapidísimo cuando de repente ya estaba un cónsul ahí chavalo pero como que era de los más chacas ahí y ya dijo ok te voy a recoger tus papeles y voy a investigar mejor tu casa y nos empezaron a quitar y nos empezaron a quitar los papeles a todos después de haberme dicho tu visa está aprobada Simón pero que vio que sintió que pedo ya estaba el otro cónsul ahí como que le dijo puedes venir no sé no sé si a lo mejor que yo hice esta expresión Simón no sé a lo mejor y lo vio mal no sé o a lo mejor algo algo no sé Simón total vámonos nos corrieron y ya no queríamos saber nada de visas porque no nomás es decir la visa claro se gasta mucho y más una visa de trabajo si ya supe cuánto entonces de un de repente dijimos ah ya andábamos bien bien desilusionados y seguimos trabajando aquí seguimos cuando se dieron las cosas con la empresa de Nacho ok de Tosca saludos saludo vale se dio la una plática había un compañero cantante de Sayulita que andaba con nosotros ok y pues Nacho duró mucho tiempo viviendo en San Pancho si 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 y este y yo pienso que ahí platicaron y todo y se y fue un día dijo eh ya platiqué con Nacho y ya le dije que nos ayude que nos eche la mano que con la bici que bla 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 que no sé qué y esa vez fuimos a tocar a Bahía de Bandera y ahí vamos no pues que nos va a atender Nacho mañana a tales horas y que no sé qué y fuimos y ya Nacho empezó a platicar y bla 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 y ya fue cuando él nos dijo bien me acuerdo que nos dijo miren la verdad la verdad yo tengo mi elenco ya lo tengo completo claro creo que estaba Ráfaga Móvil Zeta en ese tiempo Sebastián creo que sí esos eran ah Vaquero también ok dijo la verdad este no quiero tener muchos grupos porque no les voy a hacer caso a tanto grupo claro dijo mejor prefiero poquitos y cada bien cada quien darle dedicarle el tiempo que se le tienen que dedicar y todos en sana paz y y yo escuchándolo dijo pero pues les voy a echar la mano como no cabrón les voy a echar la mano y ahí ustedes se la averigua y yo me acuerdo que le dije a ver Nacho yo porque yo nomás estaba escuchando le dije si nos vas a ayudar vale ayúdanos bien para qué nos vas a sacar una visa para irnos a morir de hambre allá vamos a ir a un país que no es de nosotros eso es una cosa no o sea si yo tengo mi agrupación quiero sacar las visas que chingón me las dan y a dónde a dónde toco ya es correcto quién me mueve es correcto es paquete completo entonces yo le dije a ver cómo creer le dije no 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 si nos vas a ayudar ayúdanos bien ándale le dije es más tú vende las fechas como las quieras vender y danos lo que nos gánate lo que tengas que ganar y danos lo que nos tengas que dar pero así fue una plática nomás así y se va ándale pues le vamos a echar gana y así pasó de ese tiempo que platicamos con ellos transcurrieron como tres años ah carón yo pensé que meses no 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 transcurrió muy mucho tiempo y varios compañeros músicos que ya habíamos aportado la parte de dinero que se tenía que aportar empezaron con sus grillas ok que ya nos chingaron que esto y que el otro y que bla 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 espérense tranquilos espérense y el muchacho que nos llevó a platicar con él que cantaba con nosotros fue de los primeritos que echó grilla me vas a ver cabrón fue de los primeritos que echó grilla y yo le decía tranquilo vale tranquilo espérate tranquilo pues a veces uno da un mal paso a veces te desesperas antes de él claro total se salió de la agrupación y ya él se quiso llevar a otros en cuestión de que no que nos regresen el dinero y que no llegó oídos de aquel hombre y dijo ah no se preocupen yo le regreso su dinero no pasa nada pero en ese laxo de ese tiempo que habíamos platicado se pasó lo de la pandemia ok y se paró todo pues ya viste que se paró pues yo creo tocayo que todo lo que ha estado sucediendo yo creo creo mucho mucho en dios yo soy católico soy bien vago y eso pero creo mucho en dios yo creo que nada te llega ni antes ni después todo su momento si te apresuras pueden pasar muchas cosas si te quedas sentado tantito peor entonces yo creo que no te llega nada ni antes ni después siempre y cuando no quites el dedo del renglón y darle y darle y darle cuando de repente nos dicen saben que muchachos ya llegó la la cita ya aprobaron la petición de la matona caray y todo no pues vamos a ir a Hermosillo yo les aviso la fecha y ya me habla un hijo de Nacho oye Chepo tal día tienes libre no pues que si ah pues tal día y tal día el tal día el jueves de tal día es las huellas y el viernes de tal día al siguiente día es lo de lo de la cita al consul ahora no pues vámonos y le rascamos dinero aquí y todo pues para ir en el viaje para ir todo para pagar hotel cuando entramos cuando yo llegué a la puerta del consulado le dije oiga este vengo a mi cita me toca tales horas y así y así me dijo ah dame todas las dame todas las los pasaportes y tú nomás vas a entrar le dije oiga pero no es primera vez perdón le dije pero es primera vez ah es primera vez ah espérame ya agarró el teléfono y le habla no sabes que tienen que entrar todos pero en grupos de cuatro ok entonces perdón en grupos de cinco entramos dos grupos de cinco y un grupo de cuatro y a uno los metieron ahí no es como en Guadalajara en Guadalajara ahí estás entre toda la gente y nomás te divide así como como un pedacito de tabla roca como cuando te tienen unas cajas y allá no allá son cuartos cuartitos chiquitos con puerta entonces a uno los metieron a un lado a otro los metieron a otro y a nosotros nos metieron con un mexicano quieras o no vas a una visa tanto de turista de trabajo como sea y vas con nervios claro te dan nervios como no aunque tú no tengas ningún problema en Estados Unidos te dan nervios claro pero resulta que el mexicano empezó a platicar como estamos yo y tú platicando con nosotros de dónde son de dónde vienen en qué vienen no pues que en el camión ay que oye no pues y de Culiacán aquí se hacen tantas horas pues ahora imagínense ustedes desde allá y el vale como que te empezó a dar una confianza claro pero él no era cónsul era trabajador del consulado porque el vale platicando y escaneando pasaportes y luego miraba los flyers y le picaba la computadora y cuánto tiempo tienen y cuándo tienen que estar allá y en dónde van a tocar y cuándo se piensan ir y todo eso yo no sé si el vale estaba haciéndonos esas preguntas y metiéndolo a la computadora o estaba haciendo otro tipo de papeleo total nos sacaron y me dan un papel me dan un papel haz de cuenta pues un papel verde y me dicen este papel es para las visas me lo dio el mexicano y ella dijo ah bueno si es que te la aprueban ok órale y ya bájense para acá y todo y ya ah ustedes no aquí espérense y los que ya estaban en otro cuarto los sacaron y nos meten a nosotros pero a los del otro cuarto si los tenían más les hicieron más preguntas y a nosotros cómo te llamas cuánto tiempo tienes en la banda y eso y pum 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 ah váyanse ahora todos para allá para abajo y donde de repente nos metieron de uno por uno y ella me dijo el que va al frente primero y ella me dijo buenos días buenos días me dijo eh Roberto si a qué vas a Estados Unidos le dije por la intención oiga es ir a trabajar con la visa si usted no lo permite como autoridad y si Dios quiere pero me dijo ok me dijo tienes problemas con gobierno americano tú me decía y no me despegaba la vista le dije no oiga si si tú si tienes no has ido a Estados Unidos o sea si oiga si he ido que yo en el tiempo cuando estuve con carretero me tocó ir dos veces ok recuerdas cuando entraste parece que si oiga fue en tal tiempo es decir recuerda cuando saliste parece que si pero si tienes problemas con gobierno americano no yo le decía que no y que no porque en realidad no exacto y ella me dijo ah que muchacho dijo espérame y se fue hasta el fondo allá y luego luego recordé lo que había pasado en Guadalajara se fue con una cónsul yo creo que era la de las jefas Simón y no sé qué tanto intercambiaron de pregunta y yo dije ay Dios mío santo va a pasar lo mismo que lo que la vez que fuimos a Guadalajara Simón que te las negaron y ya dijo cuánto tiempo piensas estar oiga lo que ustedes nos puedan dar y nada más cuando mucho unos dos meses porque tenemos trabajo aquí en México ok tu visa y la de todos tus compañeros está aprobada así me dijo tu visa y la de todos tus compañeros está aprobada te voy a dar este papelito azul para que vengas el lunes a recogerla y le dije oiga no me acuerdo si era azul o verde le dije aquí lo traigo me lo dieron allá ah este es dámelo dijo nada más que aquí hay un compañero que viene contigo que él está en proceso de una residencia dijo a él no le podemos dar él no puede aplicar porque está en un proceso ya avanzado de una residencia ahora le nos dieron a 13 cuando yo salí yo no volteé a ver a mis compañeros y ya cuando ya empezamos a salir de uno por uno todos le dijeron no güey cuando yo te vi que saliste con tu carota yo creí que te habían rechazado ya valió y yo le dije vale yo no quise que pasara lo de Guadalajara cuando le hice celos de Coguich no no vaya que hay una cámara viendo ahí no quise hacer y me salí y de uno por uno aprobado 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 nada más a este a Maye compañero Maye le dijeron es que tú estás en un proceso de residencia bla 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 y fue de la manera facilito nos aprobaron la visa y ahí vamos vamos a trabajar con Nacho y empezó allá y que el boom que es la matona en Estados Unidos porque hay mucha gente del rancho que se enteró de la matona por redes sociales ok gente que tiene hasta 30 años allá que no han podido regresar a Compostela y que la matona y que la matona si o sea gente que tiene 25 años y gente que que yo estuve en la escuela con ellos y que pues gracias a Dios se nos dieron las cosas y se nos dieron las cosas con Nacho a lo mejor dices pues es que es mucho tiempo para lo que has ido logrando pues a lo mejor y si pero yo creo que vamos paso a pasito paso a pasito de quedito 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 pero tratando de dar los pasos bien dados por cierto que no tardan en avisarnos que día nos nos dan la cita para la segunda visa ok porque si Dios nos presta vida ahora en mayo tenemos que estar allá en Estados Unidos primeramente Dios si 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 y pues ahí la llevamos los videitos que hemos estado haciendo con la experiencia de Nacho de lo que él ha adquirido durante mucho tiempo pues ahí la llevamos lo poquito que pues sabemos hacer nosotros somos malos yo soy muy malo para las redes sociales la verdad soy malo para las redes sociales pero pues tratamos de buscarle y pues cayendo y levantando como se dice el dicho y no quitando el dedo del renglón y gracias gracias a la oportunidad que nos dio Nacho con Tosca pues es que fue el que nos llevó a Estados Unidos claro y él fue el que nos dio la oportunidad de entrar a Estados Unidos que por cierto no nos fue mal no nos fue mal así como hubo eventos muy buenos también hubo eventos malos ok y a veces no los platicamos a veces no los platicamos yo publicaba en mi whatsapp en redes sociales pues así como como publico cosas buenas también voy a publicar lo malo y así es esto me acuerdo que fuimos una vez a Colorado Spring lejesísimos de ahí donde estábamos viviendo ahí vamos yo creo que si había 30 gentes era mucho 30 gentes y pues hicimos la chamba como la teníamos que hacer tocamos como teníamos que tocar ¿cuánto tiempo tocan? tocamos creo que una hora y media ok fue lo que tocamos y se bajaba la raza con la gente había gente de la cumbre de Huicicila había gente de pajaritos gente de de Miravalles y una muchacha de Compostela ok y otros que no los conocíamos pues bueno y ahí hicimos el trabajo nos invitaron una cervecita y eso y ahí venimos desde Colorado hasta otra vez hasta que estamos hablando 12 horas como 12 horas de camino ¿en dónde estaban? nosotros en nuestra base este año que pasó estuvimos en Beckerfield de hecho ahí está la base en Beckerfield está la oficina y ahí en Beckerfield y ya nosotros estábamos en una casa y nomás de ahí nos mandaban prácticamente de ahí nos repartíamos en las diferentes estados de California perdón no de California sino de Estados Unidos nos tocó ir a a muchos estados pero es duro estar allá es duro sin la familia exactamente para allá iba ¿cómo es esto? obviamente es un anhelo de muchos yo creo que la mayoría de los músicos ¿no? tener una visa de trabajo estar en un país este fuera del tuyo en donde estás trabajando ganando pues un poquito más hablando por la conversión de moneda pues que es vaya ¿no? entonces el dejar a tu familia el el no estar con con los que con los que convives diario si tienes hijos este si tienes otro trabajo también con el que complementas lo que haces ¿cómo es el día en Estados Unidos para un músico? ¿cómo es partir salir 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 de casa llegar para allá saber si no sabes si el evento va a ser bueno va a ser malo cuántas horas es lo mismo que aquí en México como jaripeos platícame un poquito de la experiencia como tal en Estados Unidos mira de hecho no es como aquí que sales de Compostela a Tepic Compostela a Miravalle a la Cumbre a las Varas allá casi los trayectos son muy largos todos a nosotros nos tocó ir lo más lejos creo que fue a el estado de Ayrajo fuimos a Ayrajo fuimos a Nevada a Colorado Utah ok a este a Washington a Oregon y el estado de California lo más cortito que nos tocó ir de donde vivíamos era dos horas precisamente cortito al pueblo donde vive Eric ok el hijo de Chila saludazo al compa Eric ahí ahí fue donde fuimos a tocar de lo más cortito que nos tocó trabajar y la verdad este ahí nos compartíamos el 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 trabajo en la casa porque gracias a Dios vivíamos muy bien muy bien porque no vivíamos como algunas personas viven en Estados Unidos apuñados todos ok ya ves que hay cuartos que vienen apuñados si 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 nosotros vivíamos un cuarto grandecito con su litera cada o sea para dos una litera para dos otra litera otra litera otra litera a todo dar un baño dos baños así es que lo único que teníamos que hacer que a la hora que íbamos a salir salimos a las dos de la tarde desde las once tenías que empezar a agarrar el baño ok a hacer fila exactamente para bañarte y ya otros haciendo de comer y otros hacíamos de almorzar y los que no hacíamos de almorzar o no hacíamos de comer pues a veces la hacíamos de chofer vamos a la tienda a traer esto vamos lo otro hay que lavar la camioneta para que salga limpia y que esto lo otro ustedes estaban solos como agrupación o había otro no había otra agrupación ahí con ustedes sí la banda z ok pero ellos estuvieron conmeca un mes y ya de ahí se vinieron ok se vinieron porque se les venció la visa pero todo bien lavadora secadora estufa refrigerador aire acondicionado todos los servicios todos los servicios internet tele pero lo más difícil es dejar a la familia aquí es lo más duro y más cuando eres una persona que casi no sales me refiero no sales a otros estados o fuera claro si sales un día o dos como sea pero imagínate la primera vez tres meses tres a ver fue junio julio y agosto dos como dos meses diez días fuera ya la segunda vez la segunda vez nos empezó a pegar más duro porque venimos a hacer unos trabajos en agosto ok y nos regresamos otra vez para septiembre y de repente pues empezaron a poner música que te pega y la verdad sí pega cuando estás fuera de tu familia de tu estado de tu rancho de tu pueblo de tu casa sí pega empezaron a poner música acá y luego con unas cervecitas y bla 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 y la lloradera la lloradera todos todos llorando recordando me acuerdo que pusieron una canción con esa nos agarramos llorando todos una canción de cómo se llama este grupo se llama es un grupo que ha sacado muchas canciones de que hablan de la vida no recuerdo no recuerdo el grupo es un grupo cierreño de por ahí de Sinaloa y la verdad la pusieron habla de los hijos ah que bárbaro llore 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 todos y por más que te querías aguantar con una cervecita en la panza y oyendo esas canciones ah que bárbaro y dices que difícil es dejar a la familia aquí e irte a trabajar para allá dejar los amigos dejar muchas cosas o tu hábito de diario de decir ah en tu pueblo voy a ir a comprar un elote a la plaza ah me voy a salir ahorita vengo voy a ir a echar una caminada al lago como en compostel voy a agarrar la bicicleta de hecho nosotros salíamos a caminar allá vivíamos en una zona residencial chulada y los gabachos mi respeto hi hi ok buenos días pero en inglés simón y triste realidad los pochos son los más gachos con nosotros he escuchado muy buenas experiencias son más gachos un mexicano en estados unidos cuidado exactamente y vivimos ahí en una zona residencial de hecho en esa casa es de una colombiana ok una señora ya mayor colombiana todos la conocemos con la mamá Ruth doña Ruth saludazo ok si una finísima persona la verdad la señora este a veces ella iba a la tienda y nos traía unas barricas llenas de jabón ándale mi hijo para que lave o a veces écheme la ropa y ella lavaba y mi respeto es para la señora a veces ayra sabes que este ahora no hagan de comer yo ahora de mi parte y para darnos de comer a 14 15 cabrones y la señora vino a todo dar y no una chulada ok ahí nos pelábamos entre todos y eso pero queda queda como experiencia que es bonito vivir eso que nadie te lo platique y es un paso como te lo dije desde un principio que yo creo que todo músico o toda agrupación queremos dar claro lógico algunos nos va como a otros uno nos va mejor otro nos va mal otro nos va más mal y a otros les va más bien claro ¿verdad? entonces nosotros nos tocó trabajar con agrupaciones grandes no nos tocó trabajar pero nos tocó trabajar en los nightclubs de allá como les dicen los casinitos bien chiquitos los casinitos es mariscos y eso allá les nombraron nightclubs ok una chulada hoy no pega el de la tuba ah ese es el de la tuba a veces se tenía que bajar del templetito que tiene se tenía que bajar si tiene una tarimita así demasiado chiquito alta ahí que destaquen dentro del lugar y veo que está bien pegadito demasiado chiquito y la mayoría son así ¿por qué? mira ¿por qué tocayo? no sé no sé tocayo ¿por qué? otra cosa que te quiero platicar yo no sé por qué en Estados Unidos para todo hacemos caso ok allá te dicen se acabó y se acabó y nada de que otra se acabó y se acabó y a veces eh tócame una canción acá afuera llega a veces borracho te dicen los security evítate un problema no toques nada acá si te dicen si a nosotros varias veces y se te hace fácil a uno porque es lo que haces aquí claro tocame una en la borrachera la tuba y vos 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 y vos 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 y vos 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 y vos 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 pero aquí allá no y allá para todo hacemos caso y aquí no y me refiero que a nosotros no nos no nos no le batallamos muchote porque somos banda de viento en ocasiones que dice lo del bombo no lo podíamos poner porque en los casinitos de allá vamos a ponerle así los casinitos de allá están bien chiquitos si a veces tienen unos monitorcitos chiquitos nomás para las puras voces o a veces son monitores chiquitos y tienen micrófono pero ahí acomodate como quieras a veces no te puedes acomodar y si pero como somos banda de viento ah nomás con que se oiga la voz exacto si hay casinos que ya tienen poquitos cosas mejores ok y ya ahora ya te puedes acomodar pensando en que puede recibir a todas las agrupaciones así es ok pero hay muchos casinos demasiado chiquitos demasiado chiquitos de hecho nos tocó ir a Chelan Washington cuando eso fue casi cuando recién llegamos y estaba llueve y llueve y dije no no va a servir esto pues la gente ganosa ganosa allá en un potrero allá pues no potrero porque había una plaza de toros como tal de fierro simón y pues no el vale del sonido no lo quería poner y puso dos dos monitores grandotes de esos que traen dos bocinas arriba de una raca y nomás bailabas poquito espérense 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 yo les decía por las tarolas y las cómicas espérense cuando de repente se bajan estos allá le andaban tocando a la gente allá lejos pues el retraso y eso y todo chueco y todo a veces no pero pues una banda de viento como sea como sea porque pues medio no le hace que no haya micrófono oye el cantante y como si oye pero ya cuando son aparatos eléctricos y eso ya está un poco más difícil claro pero allá es muy raro que te encuentres un sonidón es muy raro ok ni en las plazas grandes como en este caso Pico Rivera no sé si has mirado algunos videos que es un sonido un cuadro normal bajito con unas se ve que son cuatro o cinco por lado o seis no sé no más como aquí a veces el chorizón de bocinas como doce quince si man no sé si sea un estándar o como se le nombra si puede ser si una norma una norma si es sobre lo de los decibeles y bla 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 es así es como se trabaja en Estados Unidos y la gente bien contenta y la gente se queda contenta con media hora que tocaste ya está contenta y aquí no tócale otra échale a que huevones y el pilón y que no sé qué es cierto aquí no sé por qué en Estados Unidos la gente con poquito se queda a gusto pues dicen ya lógico que si les tocan más pues que a todo dar pero con poquito que les toques ya la gente y ya con llegar y saludarte o mandarte una cubeta de cerveza con eso como que se sienten bien a gusto así les ha mandado sí sí claro sí y dices y nos tocó esa experiencia después de tantos yo creo que duramos dieciocho años dieciocho años esperando esa oportunidad de la vida dieciocho años tocayo y bendito sea Dios pues aquí estamos bendito sea Dios que este que seguimos todavía ahí con Nacho haciendo pues lo que más nos gusta a nosotros igual Nacho nos ha echado la mano sabemos que no somos los únicos Nacho tiene mucho elenco claro sí pero lo que nos dijo desde un principio que trata de darle su lugar a cada quien y ahí la llevamos y ahí la llevamos como nos han pasado cosas buenas nos han pasado muchas cosas malas sí pues tiene que haber de todo nos ha pasado muchas cosas malas tocayo a mí veras cómo me hablan de Michoacán ok para que vayan y tocan a tocar hay muchas agrupaciones aquí sí de aquí en Ayerit que no salen de Michoacán mira fíjate bien tocayo nosotros íbamos mucho pero nos pasó una amarga experiencia nosotros íbamos y me hablaban y la gente te acepta bien la gente te acepta bien ven la banda y ven ah órale chido ya era que bien tocas ya no se diga una tecnovanda en Michoacán les empalaga la tecnovanda las tecnovandas les gustan de a máquina no y toqueles guapangos con tecnovanda chulada bueno entonces resulta este que tocamos me acuerdo que tocamos donde termine el macro libramiento hay un pueblito ahí no recuerdo cómo se llama de ese pueblo no me acuerdo que les dije de ahí nos teníamos que ir a Michoacán a Tomendán 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 pero es tierra caliente y yo les dije muchachos de hecho a mí me pagaron tocayo cuando me pagaron me dieron en un sobre y yo todo el tiempo yo he agarrado dinero claro en la agrupación pero yo no hago cuentas nunca nunca me ha gustado hacer cuentas así como lo agarro así se la doy al que hace cuentas al encargado de la caja bueno se los di le dije muchachos qué vamos a hacer nos vamos a ir a Tomendán ahorita o buscamos un hotel y nos quedamos aquí descansamos y mañana nos vamos terminamos temprano el jaripeo de hecho el que se quedó a cerrar fue Julio Preciado ahí en Jalisco y yo les digo ustedes me dicen pues ahorita vemos pues ahorita vemos el chofer le dio y el chofer prende el gps y el gps lo manda por lejos de mandarlo por la pista lo manda por la libre ok si pues no conocen pues uno sin conocer y ahí vamos a eso de ahí de Jalisco salimos yo creo que como a las 10 de la noche como a las 12 y pasadito 12 y media fue cuando nos pasa eso resulta que íbamos por la carretera ahí te va para que te des una idea lejos de venirte Jalisco perdón Tepic Compostela por aquí por Jalisco ya ves que hay una vía corta que le das por el libramiento y agarras el libramiento de Pantanal Pantanal ah pues así nos mandó a nosotros lejos de mandarlo nos mandó así por allá y fue donde nos pasa eso un de repente yo iba en mi asiento dormido en el de a un lado del chofer y un de repente dijo el chofer ah cabrón y estos que y yo entre sueños yo abrí los ojos y los miré era gente armada pero era nada más cuatro armados arriba del camión ya abajo con unas piedrotas en la pura en la carretera piedrononas grandes y armados y empezaron a pegarle al al vidrio del chofer ábrele y decirle tantas la intimidación luego luego la psicología que te mete y en ese rato yo casi por lo regular cuando salimos fuera siempre trato de llevarme cuatro cinco seis mil pesos por cualquier cosa si por lo que pudiera pasar y dije ay dios mío santo entonces luego luego yo así se me prendió el foco le hablé al al que hace cuentas un lado conmigo le dije wey valimos madre que pasó le dije esta gente le dije nos van a chingar le dije aguardate el dinero y así como le di el sobre así lo agarró y se lo metió acá abajo de los tanates simón y se puso bien el calzón pero así en cuestión de segundo y yo abrí la cartera y traía puros billetes de quinientos o saqué uno y clavé la cartera entre los dos asientos del autobús y me saco el celular y lo vuelvo a clavar y se sube la cartera el dinero imagínate tú bien dormido y que un de repente abras los ojos y con el pinche pistolón aquí y se vinieron uno se vino fíjate uno se quedó abajo uno se subió y con la pistola así al 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 chofer y el que venía desde mero atrás venía recorriendo gente desde mero atrás hasta la mitad y el de la mitad hacia adelante simón y cuando me llegaron conmigo que no sé qué la cartera y que no oiga yo no traigo como que no sé qué yo no traigo cartera a quién le vas a pegar que no traes cartera ni que traes celular a nadie porque ahorita en la actualidad todos traemos cartera y todos traemos celular claro pues yo creo que Dios traía yo mucho la bendición de Dios me quitaron los quinientos pesos y no me dijeron nada del celular el único que traigo yo nomás es lo que me traje para algo en el camino y un de repente voltearon a ver hacia arriba en el portabultos y agarran la mochila del ingeniero traía una laptop ahí unos audífonos de este simón y el que venía de allá para acá volteó y nomás por nomás volteó y miró un estuche y agarra una trompeta de un compañero y un de repente se bajan y ya ya habían quitado las piedras cuánta gente había en los matorrales o algo pues ya con el miedo y con lo de acá ya no supimos nada pero ya no había piedra menos de dos kilómetros nosotros llegamos a Cherán Michoacán y dijimos y si le decimos a los comunitarios oye cortito ahí en ese lugar entonces dijimos no pero si es de la misma gente no sabes entonces dijimos no y fuimos y nos parqueamos en la plaza a eso de las dos de la mañana ay Dios mío santo eterno se nos hizo que amaneciera y oíamos un carro con ese temor y ya la gente pasando por ahí por el autobús porque iban a misa a las cinco de la mañana ay Dios mío ya que amanezca ya que amanezca ya que amanezca pues amaneció y ahí vamos pues la verdad hicimos el trabajo con un miedo feo 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 como no te lo imaginas tocayo terminamos y ya la raza dijo sabes que vale un favor tanto socios como asalariados y eso dijeron sabes que ya no andes agarrando trabajos para Michoacán y desde esa vez yo creo que será unos cuatro años cuatro o cinco años y lo que dices tú yo te lo platico y yo me lo se lo expreso a la gente de allá porque a mí me pasó a nosotros nos pasó claro pero los otros compañeros de agrupaciones de aquí mismo del estado no les ha pasado por qué no sé si me explico o sea no les ha pasado por qué no sé cuál cuál es el el este el asunto no sé entonces por irte a ganar un peso o por irte a ganar un peso más vas a arriesgar muchas cosas por eso mejor no dices no y dices no 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 y si está difícil está difícil en cuestión porque a nosotros ya nos pasó de hecho a los días que nos pasó a nosotros les pasa a unos compañeros músicos de compostela también ah cabrón si les pasa a unos compañeros músicos de compostela pero a ellos los agarraron en la carretera y los sacaron a terracería tiempo después de que les pasó a ustedes así es a ellos les pasó y es donde dices porque ellos porque a ellos porque a mí porque a los otros no van con buena gente van con mala gente van bien bendecidos como Beto Cayo entonces dices es una moneda al aire que no es una moneda y más ahorita yo como le digo a la gente cuando me habla es que nosotros te protegemos aquí en el pueblo y es que nosotros salimos por ti que no sé qué a ver oiga perfecto pero su estado ahorita está fejito hay que evitar muchas cosas porque ustedes podrán ser del pueblo pero a ellos les vale sorbete sea o no sea del pueblo y si nos va a tocar nos va a tocar a todos bueno si tienes razón en eso y dices pues está está difícil está difícil esa parte de la situación de que tenemos que trabajar pero pues también está está la integridad de todos nosotros así es entonces por eso yo creo que a lo mejor hay muchas agrupaciones buscan la manera de irse a Estados Unidos porque allá pues allá si son negros azules rojos anaranjados claro no pasa nada cada quien le hace su lucha allá en su asunto en sus trabajos de ellos sí 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 y vas y tocas y no pasa nada y aquí el detalle es que si ya tocaste es un corrido y ya hay uno ahí que se llamó ofendido y el otro que ya no le gustó y dices a lo mejor a otras agrupaciones a otros compañeros no les ha pasado pero a nosotros sí ya nos pasó y ya pues no te creas que la gente quiere mucho hotel de hecho hubieras como me han hablado del DF ok mucho 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 también nos hemos dado cuenta que compañeros músicos les han pasado que les piden el pisito que hay que pagar entonces yo como le digo a la gente oiga pues no tiene caso que yo vaya le cobro una cierta cantidad y de eso que yo le voy cobrando tenga que pagarle a este exacto me lo van a ganar tengo que pagarle y más los viáticos eso pues lo que le voy a cobrar a usted y lo que voy a ganar pues me lo gano en Nayarit sin arriesgar tanto claro no porque no quiera salir uno por todas las cosas como están y dices nosotros íbamos mucho a México ok y ahorita no hemos ido por evitar muchas cosas los caminos están feos sí feos están los caminos ya no sabes qué onda se te pegan o lo que sean y dices todo tope en lo material claro no pues sí pero yo creo que para evitar muchas cosas dices mejor mejor nos la pasamos aquí con lo poco con el mucho trabajo lo que hay aquí y pues aquí ya sabemos aquí ya sabemos que te vas a encontrar un borrachito ahí como sea está enojado lo que sea pero como sea te lo toreas y ya y no pasas de ahí claro y pues está difícil la situación en ese aspecto tocayo la verdad está difícil y pues aquí seguimos echándole ganas que sigue para la matona ya me lo salen bueno ya debían de haber salido los los zones jaripeyeros qué más qué más viene para la matona mira este ahorita está lo de está por salir te digo los videos los la colaboración que hicimos con con los alegres del barranco acaba de salir el de máximo porte falta el de José Luis Payán y pues lo que tenemos que nos ayudaste estuvo a a realizar que son los zones jaripeyeros claro es algo que que lo lo hicimos porque fíjate que en Estados Unidos nos tocó trabajar mucho en jaripeos ok nos tocó trabajar mucho en jaripeos y le gustaba a los empresarios y a la gente también ahora entonces nos están pidiendo más pajaripeos en Estados Unidos entonces hicimos el disco ese de jaripeo que por cierto el día 4 4 de mayo sale verdad 4 de mayo sale que es un disco como tal grabado en un estudio y lo mismo salen los 8 videos si pero es este mmm como te diré es más que nada los temas son no son temas inéditos son temas populares claro que tocamos todas las agrupaciones todas las bandas pero le dimos por ese lado de los jaripeos de los de los los zones jaripeyeros pues para la gente porque hay mucha gente que le gustan que le gustan los zones y más los temas viejitos los temas populares exacto fue cuando le dimos por ese lado hemos estado grabando temas a lo mejor no temas inéditos es más difícil yo lo veo lo poquito que tengo de experiencia tocayo se nos ha complicado un poco más temas inéditos que temas cover los cover nos han funcionado un poco más que los temas inéditos de hecho tenemos el primer disco de la banda tiene unos temas inéditos miras que bonitos ok interpretados por Timo una chulada de temas pero pues no han sido muchote del agrado de la gente la gente quiere oír los cover y ahorita ya velo ahorita lo que muy buenos para las cuentas y esas cosas y ya ves pero pues no tenemos que quitar el dedo del renglón buscarle un modo buscarle otro inventarle o no inventarle sino robarnos la idea de uno robando la idea de otro y de otro el chiste para pues para seguir en el gusto de la gente de hecho hacemos un evento cada año ok un evento el evento de los matones del jaripeo para allá ha ido precisamente platiquemos un poco de matones del jaripeo mira este tocayo ese evento lo hacíamos por parte de la agrupación de hecho ya tenemos 13 años duramos como 7 años haciéndolo con la banda es un evento que lo empezamos a hacer como vacilada igual a un jaripellillo con toros de aquí y digo jaripellillo pues porque pues era con todos prácticamente de ahí del rancho hay que conseguir esos toros de aquí estos del agarradero de aquí hay que hablarle a fulano y se empezaron a dar las cosas se empezaron a dar se empezaron a dar trajimos a unos jinetes de Jalisco mano a mano con los de Nayarit y se empezó eso a a este como a enganchar la gente de que mano a mano y quieras o no ya los que venían de Jalisco ya pues le echaban más ganas y eso total logramos hacer varios eventos y le fuimos subiendo por cierto que el día que trajimos a en paz descanse a Hugo Figueroa a Rancho La Misión fuimos la primera fue la primera vez que tocó a Tierra Nayaritas lo trajimos nos tocó la dicha de traerlo a él y a Rancho El Aguaje en el medio de los jaripeos son pues en ese tiempo estaban en en las grandes ligas y nos tocó traerlo seis toros y seis toros a cada uno no reventamos la plaza reventamos ir a tocar yo era sábado me acuerdo que estábamos tocando en la manzanilla en la playa la manzanilla era un sábado el evento era el domingo y le pregunté a Román el del clarineto de Román porque su esposa es de los de la paletería en la michoacana de ahí de Compostela dije ellos nos ayudaban a vender preventa pregúntale cómo va y ella me decía va bien pregúntale cómo va va bien pregúntale y ella me dijo la neta güey van 58 boletos ay dios mío santo 58 boletos y el siguiente día era el evento ay cabrón dije y dios mío santo dije ya valió esto pues llegamos de tocar y yo llegué con la cabeza así yo no dormí nada nada pues la presión imagínate nada dormí porque no podía dormir así la presión en el transcurso de las 9 de la mañana que abrieron la michoacana a la 1 de la tarde cuántos boletos crees que vendimos no sé otros 20 30 mil boletos mil boletos se superaron al último mil entonces me decían los demás compañeros oye me están hablando de acá al lado me están hablando oye me están hablando que quieren boletos yo les dije saben que ya ya estuvo estuvo con eso ya estamos del otro lado le dije porque si seguimos vendiendo pues no vamos a a sacar este pues un poco de ganancia para un traje unas botas o algo ya ya estuvo ya con esto ya estamos del otro lado aquí en taquilla se ven no pues se reventó se reventó y para ese evento a mí se me ocurrió no inventé se me ocurrió tocayo meter unas mesas unas mesas como parlamentar esa zona había IP de ahorita Simone ya que ya se está poniendo muy de moda tiempecito atrás trajeron al commander a la monumental ok cuando había eventos en la monumental si 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 en su momento pues su apogeo pero no estoy hablando del commander estoy hablando apenas que hace cuánto que dejó de funcionar como tal eventos la monumental ocho años nueve años o más o menos porque apenas otra vez volvieron así es está retomando y yo llegué tocayo cuando voy llegando tocamos alternamos con el commander y la plaza llenísima hicieron una zona VIP pero les pusieron rejas de esas de los de los ruedos portátiles ok y la gente yo la miraba soy muy observador muy crítico como tú lo quieras y agarraba el vaso de la red lab y volteaban a ver la plaza de toros llena y sentados en su zona VIP pero yo lo miraba que estaban encerrados como tal pues encerrados pues imagínate las simón de un ruedo portátil y yo dije no pues eso no está bien tienen que estar más cómodos más acá y que se vea que se vea que traen sentadito y lo implementé en compostela de ponerse una VIP se me quedó 200 en la mesa se me hace ok y todas las mesas 20 mesas se vendieron estaba así pusimos gradas portátiles estaba bien lleno y me dijo ah total pasó todo todo a los días me encontré gente en las tiendas de autoservicio en compostela tiendas grandes y ya ah chepo qué chulada qué fregón jaripeo esto es lo que hace falta aquí que no sé qué no es nada inventado son cosas que en ese rollo del jaripeo tocayo michoacán michoacán oaxaca jalisco no nos arrebasan como sí sí no 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 allá van bien adelantados entonces yo me empecé a traer esas ideas de allá para acá y decía la gente ah vale cómo inventas cosas yo no invento me robo ideas de otro lado para implementarlas aquí claro y la gente no pues eso es lo que queremos total me dijo todo bien nomás te voy a hacer una observación dime michepo yo compré una mesa va a estar más cómodo pero a la hora de salir el toro todos iban al panel y ya no me dejaban ver a mí pues si yo te compré una mesa es para estar cómodo y estar viendo más a gusto claro porque me gusta que lleguen los toros y me avienten la tierra y me avienten el excremento y todo porque hay gente que es como los galleros a mí me gusta que cortito que me avienten la sangre los gallos chingas hay gente que así y ya le dije no oiga pues gracias por el dato y me topé tres que me hicieron ese comentario ok y me puse a hacer vallas de seguridad dije voy a hacer para que no le molesten a la gente Simón en mi loquera y en mi rollo y me ayudó un señor que todo el tiempo ha trabajado con la banda echando pegostas y todo para la frega pues lo hicimos y ya le alcanzamos a envallar a la gente pues ya más y se empezó a ir haciendo más y más y más popular y más popular nos empezamos tocayo a este a a empalmar se empezó a empalmar ya los eventos con si se puede decir nombre si con el acayapan ok que hacían su final de la acayapan Simón era pero yo no lo hacía con interés a echarles competencia ni nada porque nosotros nunca hemos ido competencia para la acayapan en la acayapan esa es la acayapan claro entonces no que yo y esa vez hubo la final de la acayapan y trajimos a rancho la misión nosotros el acayapan estuvo muy bien compostel estuvo muy bien ok y le seguimos y a veces se empalmaba y a veces ya no se empalmaba y ya como que ya dijeron bueno pues cuando lo va a hacer chepo tal fecha ah pues nosotros lo hacemos tal fecha ok ahora le queda todo dar y le seguimos le seguimos le seguimos y ya este llegó el momento que dijo le dijeron mis compañeros músicos dijeron sabes que chepo ya no lo vamos a hacer nosotros ya no si quieres hazlo tú órale está bien si ya no quieren yo lo hago no pasa nada ya tú le pagas a la banda lo que es güey no pasa nada órale y le dije a mi esposa que por cierto le mando un saludo a mi esposa y a mis hijos que tengo un puño eh ah bárbaro mi esposa chela eh mi hija perla ya va a cumplir 25 años ella ok eh coral de 18 años valeria que va a cumplir 15 mi nieto porque soy abuelo ya ok mi nieto de 10 años y la mi hija más chiquita que tiene 8 años puras hijas puras hijas puras hijas y pues nomás salió el nieto ok total les dije saben que el jaripeo ya no lo vamos a hacer con la banda me lo pasaron a mi lo vamos a hacer nosotros como empresa pues así como nomás así por decir como empresa entonces dijeron pues si pues ahí te ayudamos en lo que podemos no tenemos el conocimiento sale me llevo a Coguich no yo no cabía ni un alma otra vez no cabía ni un alma ah caray y no 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 pero te apoyabas de gente que según te ayudaban y esa gente te jodía ok y hacían sus chanchullitos acá y con los sellos también vendían sellos y fuimos aprendiendo fuimos aprendiendo total hasta ahorita en la actualidad ya llevamos cinco años como empresa de banda la matona perdón como empresa de matones del jaripeo matones de jaripeo es muy aparte de banda la matona ok entonces como empresa de matones del jaripeo que esa empresa viene siendo pues de mis hijas mi esposa mía claro es un sello que tenemos de matones del jaripeo cinco años haciéndolo pero lo que te platicaba no han sido puras maduritas ándale que se me ocurre traer a selección selección michoacana unos toros muy buenísimos y que crees que pasó ahí que hay un diluvio una cosa exagerada de fea de fea de tener todo bien el día del evento feo 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 y pues dice mi hija que era yo pero no era yo porque me decía y el hey pero que andaba yo en otro mundo pues yo creo que todos tocayo lo hacemos lo que hacemos lo hacemos con el interés de ganarnos un peso y de ir sobresaliendo en la vida porque dura la vida entonces si yo tenía 10 20 pesos o 10 20 mil o 30 y los invertí para perderlo entonces pues yo hablé con el dueño de los toros y me dijo el dueño de los toros ¿sabes qué mi chepo? ya estamos aquí la verdad si yo juego un toro usted no me va a pagar si se me quebra un toro ire cómo está estoy enlodado y todo muy feo no 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 feísimo pero le vamos a dar si es que usted si lo quiere y si no no le damos le dije vámonos ya estaban pagados no yo le dije hay que darle ok pero yo ya tenía 800 gentes adentro metidas mire tocayo Dios es bien grande sacamos la sacamos la jugada y sacó todo y unos toros muy fregonos y todo muy bien no gané no ganamos se le perdió pero no se le quedó mal a la gente claro y la gente decía es que así debe ser cualquier empresario yo no soy empresario me gusta eso sí me gusta mucho el jaripeo es que yo no soy empresario me gusta trato de traerles cosas buenas trato que el plato de comida así se lo se lo interpreto a la gente que el plato de comida que las tres porciones o cuatro porciones que lleve el plato está indigerible y mínimo que a lo mejor a la gente no le guste una porción de las cuatro claro pero que mínimo digo ya esas ya le gustaron tres buenos jinetes buenos toros y buena música ok de los tres sí entonces no pues se perdió y la gente pero la misma gente se ha encargado de decir los matones del jaripeo los matones del jaripeo lluevo truene cumple no está fácil nomás decir tocayo dije para el otro Diosito nos vas a correr claro traje a Martínez Ranch por primera vez es una ganadería de Estados Unidos de Texas me tocó trajerlos por lo mitotero que soy que hago relación con la gente y eso por lo mitotero que soy ándele que me logré bajarlos y los traje y la gente decía está loco este pues porque sin dinero cuando tienes dinero traes a quien quieras traer tienes dinero pero yo nomás por la amistad y la bocota grandota que tengo porque hubo una ocasión que me dijo una persona el abrir la boca cuesta y cuesta mucho total los traje y vuelve a llover ay Dios mío santo un tormentón que bárbaro y mi esposa y mis hijas llorando acá y abrazadas llorando yo le decía hey que traen no pa es que tú y que no sé qué a ver la vida así es la vida no son puras maduras también hay verdes hay que aprendernos a comer las verdes ya Dios dirá déjense de cosas y denle para adelante y ya ándele pónganse a hacer lo que tienen que hacer salimos salimos y todo y se viene la pandemia no pues ahí lo voy a decir si está mala y lo borna pues no hicimos un evento en la pandemia si nos tocó hacerlo en un potrero ok en un potrero porque porque no había permiso claro ni de gobierno ni de las autoridades ni de nadie pero la gente estaba ganosa y hice prácticamente un un pues ahí con el perdón de la gente van a decir que qué cómo se dice la palabra este irresponsable que irresponsable así es pero pues yo como les digo les dije se va a hacer algo pero no va a ir cualquier gente el que quiera ir ya es adulto y él sabe claro y lo vamos a hacer en un potrero o lo logré hacer en un potrero no que diga ah qué bárbaro pero había como 300 gente y en plena pandemia hice gradas tengo un un puño de gradas como 45 metros de grada le caben como 500 personas total no pues todo bien y todo y oye si dónde va a ser el mero día les mando la ubicación ok así el mero día total no pasó nada malo todo bien todo hicimos el evento y eso y se levanta la pandemia y se viene el evento y empezamos a buscarle a buscarle a buscarle yo creo que ese evento ha sido de los más de los más fregones junto con el rancho de la misión ni un alma cabía arriba y abajo y volvió a estar Kowich Kowich y nosotros hay en el lienzo charro en el lienzo charro pero está acababa de salir la pandemia la gente estaba ganosísima ganosísima no 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 una chulada de evento traje a unos toros de Jalisco unos de Nayarit y los otros me quedaron de dónde dónde era Michoacán no me acuerdo una chulada y este año que me tocó meter ya no metí tanto elenco musical lo que pasa Tocayo que ahorita las agrupaciones grandes del estado pues sí está un poco pesadito sí mi respeto es para todas las agrupaciones grandes pero o metes toros grandes o agrupaciones grandes porque ahorita los eventos no está para meter agrupaciones grandes y toros grandes porque traer una una unos toros grandes cuánto te imaginas que cuesta una ganadería a lo mejor no conoces mucho oye un toro así no sé cuestan como 100 mil pesos no sé hay toros hasta de 500 muy bajito hay ganaderías de 100 180 150 200 400 y 450 por 10 animales entonces dices traigo una ganadería de 250 y una agrupación de 150 ya estamos hablando de 400 mil pesos y el otro alternante y el otro y los permisos y la publicidad y los trabajadores no 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 se te hace un paquete de 600 para un pueblo como Compostela sí no está nada fácil a lo mejor y te la paso la capital pero para un compostel entonces este año que pasó metimos los toros de Rancho de la Revolución del Güero Flores de Zitacuero Michoacán no una chulada de toros lo que yo buscaba y ándale tocayo que se me una vez fuimos a tocar a Utlán Jalisco y se me prende el foco sobre lo del ruedo portátil ok y fuimos y lo miré ahí viste uno igualito el que yo tengo yo lo copié de ahí y conseguí una cinta y andaba tomando medidas cuando llegue el dueño y me pega un grito ¿qué ando haciendo amigo? oiga pues aquí ya le platiqué me dijo a ver a ver a ver a mí no me ceremonié ¿qué quieres saber? oiga esto sin pendiente hasta eso dijo sin pendiente lo que es para cada quien le dije oiga yo vivo en Nayarit soy de Nayarit y me gustó mucho y pues traigo el gusanito se me metió el gusanito de querer hacer uno así como este sin problemas y aunque viviera aquí yo le paso las medidas y me paso las medidas qué buen onda ah caray y fue cuando empecé a hacerlo en la pandemia lo empecé a hacer y me di un gusto que yo quería darme un gusto que yo a veces mmm le comentaba a la gente vale ¿cómo te pusiste a comprar un bocho viejo? ya le metiste como 200 mil pesos y todavía no lo dejas bien pero son gustos claro son gustos sí 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 pasa ah pues ahí está tu tonto compre y compre fierro ya ve lo carísimo que está el fierro ahorita el acero está pues lo logré hacer lo logré hacer lo estrené el año pasado en octubre en los matones del jaripeo y la gente ah lo trajiste es de utlán ah lo gente no ah yo ubicaba entonces sí le digo no es mío ¿cómo si es mío? ¿cómo va? no vale pues sí no sí le invertí mucho dinero pero es un gusto que yo me quise dar aparte tocayo le quise dar un giro diferente que se viera un poquito diferente a lo que siempre se ve claro y me atrevo a decir que gracias a dios es el único que hay en el estado no he visto es el único no más que es una joda para ponerlo no está fácil hay que hacer como 40 pozos de 50 centímetros sí pues ahí van clavados entonces me dio me di ese gusto que quería hacerlo pero por darle otro gusto a la gente que la gente llegara y viera cosas mejores hacemos una zona VIP donde la gente está bien a gusto bien con sus baños y todo pero eso implica mucho gasto claro entonces ahorita el año pasado me dijeron oyes ¿por qué no metes bandas grandes? es que no se puede porque no da el evento para tanto lógico como te lo digo también lo hago con el interés de ganarme un peso ¿por qué no? sí 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 si no gano no más que no pierda exacto pero como que me siento satisfecho en lograr hacer un evento de eso no juego competencias no me dedico a eso es uno en el año y uno en el año que es matones del jaripeo nada más uno en el año y lo bueno que la gente buena respuesta y lo espera cada año sí sí gracias a Dios pero ¿sabes por qué? porque no le hemos quedado mal a la gente claro lo mismo en el en el asunto en el rollo de la banda tocayo crees a Dios mis compañeros nunca me han dejado abajo he cometido errores a la hora de los tratos ni pedo hay que darle y mis compañeros siempre al 100 ya el error ya está cometido hay que darle hay que sacar el trabajo si tú si te aventaste la bronca de decir tantas horas tal sonido diste es barato la agrupación nomás ten cuidado para la otra ya mon y como te decía bien que mal chueco derecho pues ya son 23 años que los mismos pilares hemos estado claro peleándonos hablándonos no es que yo digo algo del otro el otro de mito pero no hemos no hemos no ha pasado de ahí de pelearnos a puños o algo no 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 y que agradece a Dios ahí la llevamos ahí la llevamos ahí la llevamos con la agrupación nos ha costado mucho mucho trabajo pero mientras que no nos rindamos exacto si hay agrupaciones aquí en el estado ya tienen años 30 35 años 35 estoy hablando ya de más no 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 si hay de 35 si creo que si si verdad de las agrupaciones grandes dices caray o sea y todavía siguen ahí no quitan el dedo del rengló ya nos gusta dice dijera uno no gano pero ah como me divierto y eso si verdad ese es grande entonces dices porque gozas lo que haces claro entonces yo te comentaba en una ocasión tocayo que que yo creo que si aquí en Nayarit este nos apoyáramos entre todos yo creo que otra cosa fuera la música aquí en Nayarit hace falta crees que ese compañerismo yo creo que sí porque me ha tocado vivencias este de muchas con diferentes agrupaciones de que he mirado de que no se quiere va a haber un evento en tal lado y va a estar fulano 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 pues que cada quien quiere llevar su sonido en un lugar en un estadio donde no caben tanto sonido o en una plaza de toros donde no caben tanto sonido o que yo primero o que yo pongo esto o que déjame ponerme mi escenografía que yo traigo y el otro no quiere y eso y dices pues no no pero aquí hay para reventar hacer un evento pues yo creo que le cuelga y no creo que ojalá Dios Dios me deje llegar a verlo para hacer un evento de tecno bandas ok un evento de tecno bandas con todas las tecno bandas buenas que tenemos aquí en Nayarit pero lo veo muy difícil nomás lo ves en Pico Rivera y a veces pero lo veo muy difícil aquí pero aquí un evento y a ver si algún día se prestan las agrupaciones y alguien que lo haga de mí se va a acordar que va a ser un fregadazón locales con quién te gustaría que con banda la matona con te gustaría alguien trabajar algo chido tecno banda o de viento como sea que estaría chido yo para mí para mí me gustaría que fuera una tecno banda ok porque una tecno banda para que se distinga la diferencia de la banda a la tecno banda ok porque cuando son dos bandas vas y haces la grabación y pues es lo mismo son los mismos instrumentos así es nada más lo que cambia son las voces las voces para mí a lo mejor estoy mal pero ya con una tecno banda dices órale de hecho ya hicimos una colaboración pero en un en un disco grabado con con Kowich una canción se llama el son del paisano el son del paisano del paisano ok no sabía si lo grabamos con ellos en el estudio de ellos ahí en santiago órale el son del paisano un zonecito y ellos meten su estilo si 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 y nosotros metemos lo que nosotros tocamos pero se le ocurre a charlie que a la hora de Kowich donde llevan los teclados donde le meten los teclados meterle el clarinete entonces los clarinetes de la banda se los metieron a Kowich ok y donde va la parte de los trombones de nosotros le metieron el teclado de Kowich ok a la banda entonces si se oye porque él dijo pues está bien la fusión dijo pero vamos fusionando como tal las cosas instrumentos de la banda metérselos a Kowich y instrumentos de Kowich teclado y eso se lo metemos a la banda ah órale y así lo hicimos lo mismo con los norteños órale porque se distingue ahí la mitad de la banda y la mitad del norteño y cuando es una banda como tal pues no sabes ni cuál es una banda ni cuál es otra al menos pues nomás que escuches los cantantes ah es el cantante fulano es el cantante sultano entonces me gustaría como por decir los cantantes de todas las tecno bandas ok con la matona fíjate cantantes todos los cantantes con la matona un pedacito queda aquí y se vale a lo mejor vas a decir o van a decir pues en Mazatlán en Sinaloa lo hacen y qué tiene se vale pues hay que darle aquí en Nayarit así es por qué no y a lo mejor y eso es una una loquera o es algo que dices pues no creo que se llegue a dar o si se llegue a dar pero nomás como dice nomás hasta que nos dejemos querer claro y si se puede cómo no pero pues ojalá y que algún día se lleguen a dar las cosas y si no es con nosotros claro pues con otras agrupaciones pero saber qué se está haciendo pues así es no le dice que no sea lo que te comentaba de que hay que hacer un video hay que traer de Guadalajara hay que traer de Mazatlán es que ellos a ver a lo mejor y ellos porque ya le hicieron un video a grupos muy reconocidos claro y dices oral pero también aquí hay con queso las enchiladas así es no más que no nos damos la oportunidad en este caso usted toca yo que tiene sus buenos aparatos así es en este caso cuántas pantallas no hay aquí de renta que te saben acomodar si quiere una sonografía así te la acomoda así es y tienen lo que pidas tienen cuántos sonidos no hay chulada bueno muchos no más que a veces no nos damos esa oportunidad pues así lo veo yo de que a veces no nos damos esa oportunidad lógico que todos empezamos desde abajo queriendo un lugar exacto y el detalle es que a veces por decir oye Chepo este fíjate que quiero la banda así 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 ya tengo el sonido te lo voy a poner el sonido oiga qué sonido es por cuidar también lo que uno vende claro sí 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 ah el de fulano y oiga ese sonido es más DJ que para sonorizar una banda pero yo no tengo nada en contra de la persona nada más se lo digo ya me ha pasado voy y toco mal se oye ah Chepo bien teniendo razón ya ve oiga quedó mal usted y quedamos mal nosotros pues sí o a veces no que este vato se la da de muy acá y que se siente y que no me siento yo como le digo oiga con dos bocinitas pero que se escuche bien claro tampoco quiero un circonón con dos pero que se escuche bien ¿por qué? porque todos empezamos y empezamos y le echamos la luchita y yo como les digo oiga yo toco con lo que usted quiera nada más que si las cosas no salen como usted quiere pues nada más no quiero que al rato me reclame exacto porque hay gente que sí te reclama que no está en ti que no está en uno entonces habemos gente de toda sí nomás que a veces unos queremos empezar de arriba y pues está bien difícil ¿verdad que está difícil? exacto hay gente en este medio que tiene muchísimos años hay gente que yo me he topado que no que no tenía el gusto de conocerlo y que ya son muy muy viejos en este ambiente tanto rentando sonido tanto como rentando escenario claro tanto como los viejos ganaderos tanto como compañeros músicos señores que conoces tú que dices ah oiga usted es fulano exacto y dices ahora y hay muchos mucho mucho muchas personas que todavía le siguen en este rollo de la música porque yo creo que nadie podemos dejar esto lo que nos dedicamos a esto de la música yo creo que sientes ¿no? sientes la pasión y dices no no pues no lo puedo dejar claro don fermín este que le mando un saludo el papá de juan manuel de los de carretero allá anda el amigo ok allá anda todavía se enfermó y todo pero allá anda él todavía le sopla la pinche trompeta que chula si ya tiene sus años y pero pues es como dicen si no lo dejamos hacer nada se atiricen aquí los pobres creación entonces dicen no 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 este hay que hay que darle lo que pues lo que le gusta y no hay que no hay que dejar no hay que decirle que no lo haga porque al rato es peor exacto entonces sabemos muchas personas todavía que que queremos sobresalir yo en lo personal este tocayo yo tengo mucha tengo mucha hambre yo tengo mucha hambre de salir adelante a veces mi señora me regaña o a veces un padre que de ahí de composición me dice ah vale pareces ir a echar ardiendo tú nomás te veo que pasa en la moto para ir para acá y eso pero es que soy muy muy inquieto a veces dices ah vale eres muy como le nombran allá en Sinaloa como muy ávaro pues pero no lo dicen así muy no sé qué palabra no es eso es que soy muy inquieto no puedo estar en la casa tengo que hacer una cosa otra cosa otra cosa claro este para pues mínimo Dios no lo quiere una enfermedad como ahora lo que pasó de la pandemia exacto ahora con la pandemia ya vistes que yo creo que nos pegó a todos todos parejos y te voy a decir una cosa que yo he seguido platico con la gente ahí con el perdón de mucha gente yo creo que ahora en la pandemia los ricos se hicieron más ricos tocayo no sé si estés de acuerdo conmigo te voy a decir por qué razón si yo tenía un lote que me costó 200 mil pesos y me acabé el ahorro quién me lo iba a comprar los que movían dinero y los que tenían dinero exacto pero me decían te doy 100 por él si gustas y ocupando y ocupando échamelo es cierto sí y así sucesivamente lo que tenías un carro o lo que sea no pues sabes qué el carro me costó 500 y este me da 300 y ahorita como estamos y debo 50 pues que me dé los 300 voy y pago los 50 a la agencia y ya y fue lo que pasó mucha gente perdió muchas muchas pertenencias muchos terrenos muchos lotes muchos carros claro pero pues los ricos se hicieron más ricos porque son los únicos que tenían para para pasar la pandemia exacto y que alguien llegara a ofrecer algo de oportunidad les caía échale vámonos yo te lo compro vamos a firmar papeles ahí está yo creo que la pandemia nos hizo a muchos aprender y enseñarnos a guardar poquito más dinerito claro porque no sabemos ni en qué rato nos pueden pasar muchas cosas y pues no tenemos la vida comprada y dices y nosotros los músicos ah cabo mañana va a haber dos tocadas cabo vamos a tocar tantas horas aquí luego tantas horas allá acabo para la otra semana y tanta y pues a veces se caen las chambas también exacto y dices pues cómo cómo le hago o cómo entonces a veces busca la manera pues de de pues también que entre otro tropecito de otro lado y otro tropecito lógico sin sin este sin quitar el dedo del renglón de lo que a mí me lo poquito que yo tengo me creo yo gracias a Dios a la banda y el poquito negocio que tengo y de las vallas y lo que he logrado de las gradas gracias a Dios a la banda poquito lo agarro de un peso para comer otro peso para mí otro peso para invertir y bendito sea Dios aquí seguimos dando lata no y dijera y esto es cierto y esto es cierto compa ¿de dónde sale eso? ¿qué onda? mire y esto es cierto compa a mí se me ocurrió cuando le digo que salimos a las cantinas con la banda y que decía este en ese tiempo mire tocayo a mí me tocó en el tiempo de las tecnovandas yo soy tecnovandero yo soy tecnovandero yo inicié tocando la batería si yo soy tecnovandero y yo todos los Guadalajara Express este Mister Junior Banda Toro ¿qué otras bandas? Banda Pachuco ok La Maguey La Machos La Zorro todo eso pues yo miraba que arre y arre macho Simón y La Ráfaga el ataque Ráfaga y la banda échele échele vaquero y luego y luego este este esto este extrañor de Saúl Esqueda dale duro banda todo y todo eso y yo y cuando empezamos con la banda yo y yo nomás a veces le gritaba y esto es cierto compa nomás y esto es cierto y ya la gente no decía que me había y esto es cierto compa y esto es cierto y se le quedó así y esto es cierto compa pero viene siendo como un eslogan sí 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 de las de las demás agrupaciones te comentaba atrás de cámaras que a mí me tocó trabajar me tocó trabajar cuando estaba chiquillo porque todo el tiempo todo el gusto de la música de la música estuve trabajando en la monumental pero yo no trabajaba en la empresa haz de cuenta que mi mamá conocía un señor que era recaudador y ese señor trabajaba en una en la bodega de la cerveza de la monumental ok yo te estoy hablando que fue ojalá y no me equivoque pero fue de los noventas entre los setenta y nueve no setenta y nueve es muy porque estoy muy atrás entre los noventas noventa y cuatro noventa y cinco yo creo que en ese en ese tiempo fue más o menos y el señor yo me venía con él de Compostela y él se dedicaba a entregar toda la cerveza todas las barras ok y yo con el interés de ganarme un pesito y eso ese señor me decía mándamelo Petra le decía a mi mamá mándamelo y ahí en la monumental llenaban el cervezal pura tecate me acuerdo y por aquí así quedaba un espacio sin que podían ya no podía entrar ni una charola entonces yo me metía ahí estaba bien flaquísimo yo me subía y todo y me metía y uno más se las aventaba y ya aquellos acá cachando y ya se iba bajando el puño se iba bajando esa era mi chamba y él ya notaba y todo este a Roberto le entregué 50 a Juan le entregué tanto y ahí fue donde entró más el gusto por la música me tocó ver ahí no sé no salía de ahí la banda Z ok bien me acuerdo que se ponían sus chaparreras de esas de de florear soga de los charros como una chaparrera tal como Char me tocó ver a Pancho Barrasa con los recoditos ahí nada que poner escenario nada arriba en las gradas el mexicano arriba en las gradas y el centro que para los toros todo el centro era de los toros ok entonces una parte grasa estaba destinado para la educación así es y tú podías estar ahí viéndolos ahí cortito sí pues estaban tocando la banda brava en su mero apogeo la banda blanca a lo mejor y no recuerdas tú la banda blanca es una banda de de qué país era no recuerdo de qué país de acá de abajo la verdad sí y traían unas bailarinas pues era era el el atractivo visual las bailarinas y pam pam para pa sopa de caracol cuatanerigonzo y las bailarinas y todo ok y eran trancazones era de ellos esa canción no sé si era de ellos pero ellos pegaron un trancazón con esa canción ok la verdad traían como dos o tres canciones era todo lo que traía nada más ya las demás eran canciones que la gente no conocía pues yo estaba chiquillo o sea no estaba tan tan grande después me tocó ver al mexicano cuando reventó el mexicano la monumental ah pues ahí le tocó trabajar muchos años a david y siordia ok ahí le tocó trabajar mucho pero él su chamba era anunciar y su locutoria exacto si yo acá nomás en la en la de la cerveza en la en la bodega de la cerveza pero yo yo no trabajaba con la empresa yo le ayudaba al señor claro y el señor de su dinero me daba una fellecilla o algo y ya me decía ándale miraba el teléfono ya es hora ya vete y me venía caminando de la monumental a la central de ahí de Tepic ok así se encorta y ya para llegar a Compostela ponen tan encorto o están bien largas las calles ándale entonces este que otra agrupación me tocó ah la machos la machos le tocó también la machos cerraron puertas ah cabrón cerraron puertas nadie entra ya ya no cabía ni un alma no 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 ahí me tocó ver muchas agrupaciones por cierto a veces uno como chiquillo imperactivo y eso queriendo agarrar un instrumento o algo chiste deja ok y yo estaba viendo al de la batería Mario creo que se llama el señor o se llamaba no sé si todavía viva un baterista muy chingón de la banda brava y yo estaba atrás viéndolo y él estaba acomodando y a ver regúlale le daba y ya volteaba y se me quedaba viendo y me dijo te gusta la batería vale me dije y agarró las baquetas me dijo ten dale pégale ay era que chingón y me dijo pégale no pues me subí pues yo sin saber me gustaba y le pegaba y él traía unas taroletas acá y y él vale muy chingón para tocar ah cabrón son de los pocos que este que me atrevo a decir que me dijo dale y fue cuando nació el gusto de más más el gusto de la música pero yo me tocó ver muchas agrupaciones ahí en el en este en la monumental ¿a qué crees que le debe que dejó de o sea cayó pues ya no fue la organización de la monumental o fueron los grupos o la diversidad de grupos o no sé porque si me han platicado muchos del éxito total que tuvo tanto como la la callapan como en su momento la monumental de hecho fíjate yo a la callapan me tocó ir a trabajar una vez con una con una tecno banda que inició en san pedro lagunillo que por cierto en paz descanse en don fonseca nos corrió ah caray si nos corrió ese señor mi respeto es para el señor un señor muy muy recto corajudo a él no le gustaba que anduviera el puño de de charros adentro del ruedo y el toro ahí jineteando el otro y quitándole las vueltas y no 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 ok porque el señor decía al jaripeo se le tiene que dar el respeto que le tienes que dar como tal como jaripeo llegaba uno como tecno banda y puro chiqui 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 pura escumbia y decía a ver señores aquí hay gente gente de los ranchos y empezaba a nombrar gente de los zones y las rancheritas para que se tomen un bote a gusto y cuando salía el toro tumbara o no tumbara el jinete al bajarse el jinete o lo tumbara la diana y nosotros sin saber diana nos corrió quien es ella nos corrió ah caro si nos corrió y el evento estaba no pues él tenía por puños de banda con decirte que la callapa tocayo hubo un torneo de bandas torneo de bandas lo que platicó david david lo platicó y también de de carretero exactamente juan manuel si 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 había torneo de banda la nayeri los nayer perdón los nayer carretero la tecnoloca era una de esas de ruiz quien el otro la 501 ok no 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 o sea de de estoy hablando y lo que dices tú que a qué se debe lo de la monumental la verdad yo no trabajé mucho tiempo ahí siguieron habiendo eventos sigo siguió habiendo eventos pero pues yo nomás fue poco tiempo lo que estuve ahí no sé quiero pensar a lo mejor y ya no era muy redituable ya las agrupaciones ya no quisieron presentarse pudiera ser ya ahí en un ahí entre las gradas ya tenía que ser con escenarios y ya no claro o a lo mejor y pudiera ser que los dueños de ahí de la monumental dijeron ya no más pudiera ser no sé sí 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 porque pues está difícil está difícil la situación de esto de los de los eventos no sé si te ha tocado ver o metes grupos grandes o metes toros grandes o metes cosas ahí más o menos para que medio salga porque si hay agrupaciones muy caras y ya no se diga agrupaciones del top que dices pues ya no ya no puede que es lo que se está viendo aquí con lo del el palenque o que es es el palenque o es o es el auditorio el auditorio Amado Nervo pues ahí no está que Junior H y que iba a estar ese Junior H y que iba a estar Luis R. Conrique ya no va a estar ya no va a estar ya no no se presentó y ya el precio de aquí el precio de aquí ya lo bajaron para acá pero ya nada más va a ser un artista entonces dices está muy caro ¿no? o sea están caros los precios porque están caros los artistas claro es que sí también creo que había reservados de 20 mil pesos ¿no? caray creo que sí ahí salió una nota en el facebook que reservados de 20 mil pesos y dices entonces pues tú como empresario yo creo que tú vas a decir no pues yo tengo que dar el boleto 500 pesos y el reservado en tanto para vida de poder sacar si no pues ¿cómo voy a pagar esa cantidad? porque creo ahorita de lo que estamos platicando los artistas si le hablas tú a un artista para hacer una colaboración creo que te cobran ¿eh? para hacer colaboración sí ah caray yo por ahí supe que que la colaboración que hicimos con los señores estos del norteño que te dije de los alegres creo que por ahí caray así es creo que cobran nomás que cada quien dependiendo su rating que tengo dependiendo es lo que cobra el precio ¿no? entonces ¿qué? estamos hablando que un Tepic traes un artista de un millón de pesos ¿crees que está facilito para sacarlo? ¿verdad que no está fácil? sí, sí, está cañón sí, con los grupos de aquí del estado sabrá Dios o sea, está muy difícil o sea, una agrupación pagada como tal yo creo que ahorita en el estado está muy difícil por cierto, te digo lo que estábamos platicando que viene el grupo que me dijiste no se va viene a Santiago a Santiago no, a Santiago perdón, perdón, perdón a Caponeta a Caponeta va a estar la desastre R15 eso no, no y va a estar sí, 20 qué 20 no sé qué grupo frontera grupo frontera es día 20 ¿qué será? a Caponeta sí a Caponeta acá ya ves a ver, no, espérame grupo frontera en a Caponeta ya vamos a meter un gol aquí grupo frontera en a Caponeta aún tenemos preventa especial 250 pesos sábado 29 de abril de este sábado al otro, ¿no? Simón para que veas que no te estoy echando mentira tengo una boda en jala ok, pero sí a ver grupo frontera Simón Banda Brava y Desastre R15 San Jorge y Desastre R15 R15 son de ahí también de San Pedro grupos también del R15 tiene que ver sí sí es rey es el dueño de la agrupación esa Desastre R15 ok órale, no, pues no, no no he escuchado yo publicidad pero me imagino que va a ser un trancaso y más ahorita con la colaboración te digo que este nosotros trabajamos estuvimos con Wich y nosotros en un evento en Semana Santa y cuando voy este escuchando que pusieron el spot dije eh creo que de veras sí es y sí y aún de repente empezaron a salir los flyer dije ah caray órale entonces dices no sé si el grupo venga cobrando buen billete o a lo mejor el grupo quiere abrir plaza para estos lados no sé pues sí pero pues son quieras o no son agrupaciones que de ellos son de qué parte perdón tengo entendido que viven en estados son de estados unidos no sé de qué estado pero si están de la frontera pues no lo dudes que vengan a cuatorrear a dar la vuelta como uno que quiere ir para allá claro ellos que quieran venir sí son a ver para no para no mal informar el dato el dato el grupo frontera es de sé que es de estados unidos pero frontera de dónde es de dónde son ellos son del valle de texas pero sus raíces son de tamaulipas y de nuevo león pero sí son formas del valle de texas fíjate ahí está ok no pues ahí va a estar sí ya para fecha de grabación y de publicación del podcast este ya debió haberse presentado así es pues ya ves ahora en santiago van a estar buenas las fiestas viene tan grandes los paquetes pancho barraza pancho barraza quien más viene creo que viene pequeños creo que sí viene pequeños viene algunos comediantes el costeño no perdón el exon zoñiga el norteño norteño viene de bandas de grupos quien más viene no recuerdo por ahí por ahí tiene la cartelera parece que sí sí hay bueno sí ahora sí este parece que le van a inyectar a los eventos algo pero pues sí está difícil es que son eventos grandes de grandes en cuestión de paga entonces ahorita compromiso muy fuerte yo creo que ahorita el estado está medio criticón para hacer eventos grandes hubo fiesta ahora hubo feria en Nayarit no no hubo no hubo no hubo no hubo no hicieron unos como de palenque hubo así eventos sí pero pues también eventos que no estuvieron muy buenos es que no sé si sea los artistas que no creo yo creo que más bien es la economía en el estado si está un poco inestable yo creo que la veo yo lo veo más difícil la economía en el estado porque al último estuvieron dando el 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 de calibre 50 perdón este el que cantaba en calibre Edén Muñoz Simón Edén Muñoz al último estaban dando los boletos al 2x1 ok no no entonces entonces ya la gente está esperando ya mejor yo creo que sí pues fíjate que ayer ayer platiqué con una persona tocayo y me dijo que ya ahorita la gente mejor se está esperando porque no tiene caso que vayas y compres un boleto en mero adelante que te lo dan en 3, 4 mil 5 mil pesos si al último sales con que faltan 2 días para el evento y al evento el 2 este boleto es el 2x1 entonces dice que ya mejor la gente se espera aunque también es un riesgo si quieres ir pues asegurar tu lugar pues ya lo puedes hacer pero pues con esa incertidumbre de que chins ya hay bromos y eso es donde dices que onda claro ya le digo tocayo con el banda la matona que fue como un cotorreo fue algo nomás de que a ver que sale y bendito sea Dios le digo ya vamos a gustar 23 años y los que faltan si Dios nos presta vida y si Dios nos sigue dejando vivir y aquí andamos ya los que ya iniciamos yo como les digo ya estamos viejitos nosotros los nuevos que se vengan que le echen gana eso y que se que le echen ganas ya estamos viejitos y este la verdad que las desveladas son duras y los años no pasan de embalde no yo estuve conviviendo un poco con músicos precisamente con Torbillinos un saludo a Rubi he estado conviviendo algo con la agrupación tanto como grabando videos videos musicales presentándonos en los eventos que tienen para documentar en foto y video y eso y es dura la vida de un músico es dura realmente si yo me desvelo haciendo eventos sociales como son más bodas pues termina la boda yo ando terminando mis contratos entre las 11 12 una más tardar dependiendo del paquete o de la magnitud del evento ya a la una ya ando yo llegando a mi casa más o menos es lo que me ando desocupando a la una de la mañana pero esto con la música son las 2 2-3 de la mañana todavía y andas apenas ya recogiendo para llegar a las 5 o 6 de la mañana a tu casa exacto y abrir el negocio a las 8 imagínese los que trabajan pues al día siguiente y si puedes durar un día dos días pero cuando tienes así tres tocadas arrebiatadas entre semana y que tienes que abrir como dices tú un negocio que amor al arte que pasión por el gusto al igual que yo como hago mis 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 como grabaste y por qué tienes tan tarde es que era a la hora también a mi me gustaba yo disfrutaba no me llevé ni suéter era medio frillón pero yo estaba disfrutando lo que andaba así a veces ni me acordaba me acordaba que daba frío cuando me decían eh ponte no me digas que estoy bien a gusto o sea uno disfruta lo que hace yo lo disfruto mucho y me queda claro que ustedes haciéndolo lo que mejor saben hacer que es que sí porque sí estaba haciendo mucho frío estaba haciendo mucho frío y dijimos ay dios mío pero yo creo que todo sacrificio tiene recompensa y yo creo que primeramente Dios poco poquito poco poquito poco poquito este tocayo y que llegue lo que tenga que llegar cuando tenga que llegar y si no lo bueno que no nos quedamos con el gusanito de saber claro si qué hacer para poder poder estar en el gusto de la gente o algo y pues seguimos echándole gana seguimos este tocando la gente oye un sepelio sí sí voy a tocar sepelios cómo no oye es que una claro que si una quiere enseñar jalipeos claro baile de todo le echamos al final de cuentas es trabajo claro pero hasta ahorita nosotros no hemos tenido el el asunto de decir oye pero no toques en esto porque pues no yo toco hace días tocamos aquí en en tu pueblo ok en pantanal en pantanal en pantanal el día un sábado estuvo kowich y al siguiente día hacen no sé la quema de juda simón no no fue la quema de juda eso fue un domingo no fue un domingo pero el siguiente día del evento que hubo eran las fiestas creo uno iba a estar descarga y ya no estuvo no ese no después de ese no después de kowich kowich estuvo el sábado y el domingo trabajamos ahí ahí en una parotona grandota que está allá afuera de de este del corral de toros o lienzo charro sí 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 ahí estuvimos ok y a puro viento me dijeron queremos a puro viento a puro viento le damos ok le sonaron sí tocamos como seis horas seis siete horas tocamos pero nos tuvimos que ir a las varas teníamos trabajo en las varas yo le dije a la persona sabe que oiga si puedo pero hasta tales horas porque me tengo que ir no a las doce empezamos o sea y salieron de ahí y se fueron a las varas teníamos compromiso allá como Beto Cayo no no por eso le digo que en lo que caiga sin problemas en lo que caiga le damos con la banda este pues es como todo hay gente que dice no pues que no puedo pagarte lo que me cobras y hay gente que dice no sin problema le damos bendito sea dios que ahí seguimos es como todo hay clientes de todo así es sí entonces hay gente que sí te quiere pagar o sí puede pagarte hay gente que no puede hay gente que dice pues yo busco algo más económico hay gente que dice no yo quiero algo muy fregón hay gente que dice no yo quiero caray y contratan dos tres cuatro bandas grandes y buenas claro dices ah caray aquí hay dinero y se hacen buenos eventos sí porque pues hay bodas o quinceñeras nosotros acabamos de tocar en una quinceñera el miércoles miércoles o jueves de la semana que pasó ok tocaba y hubiera qué bonito arreglaron el casino y pusieron un sonido pantallas por aquí pantallas por allá luces por aquí luces por allá chulada una chulada y no te crees que está tan fácil para un casino que está fellito miren qué bonito lo dejaron lo transformaron con cortinas y todo una cosa chula pero dices bueno pues esto cuesta claro esto sí cuesta exactamente algo que se me olvidó preguntarle tocayo por qué por qué le llaman chepo es un diminutivo de algo o por qué platíqueme un poquito rapidillo chepo compa chepo compa compa chepo este tocayo lo que pasa que a lo que yo tengo uso de razón creo que en compostela había y la gente de compostela la gente mayor sí me la sí creo que sí sí me van a dar la razón había una señora que le decían chepa la loca esa señora vestía con un unos vestidos grandes de hasta la rodilla simón y le gustaba traer muchas alhajas de cobre y todo la señora no estaba bien este tenía dificultades mentales este y anillos y todo y ella cuidaba el banco el banco que está en frente casi en frente de la iglesia ok es el panamex creo sí 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 y ella lo cuidaba y decía que el banco era de ella y chepa la loca y chepa la loca y así le decían chepa la loca y la gente salía del banco o algo y le daban una moneda a veces te pedía ok yo estaba chiquillo yo sí la llegué a mirar y ubicar pero no conocerla como tal estaba chiquillo después de que yo o sea después de que ella tenía muchos años y cuidaba el banco sí y creo ya porque ya la señora se fue haciendo viejita 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 que te guste que tendría unos 5 o 6 años yo cuando murió ella ok y creo que esa mentada chepa la loca en ese tiempo se alivia una tía mía y nació una prima mía y que le dicen y mi creo que mi papá le dijo ay ya tenemos una chepita y a los días nací yo ay ya tenemos una chepita y un chepito pero así nomás creo que por la señora esa nomás y así se me quedó y chepo y chepo y chepo y de hecho hay mucha gente que que me dicen de veras te llamas chepo o te dicen chepo y hay gente que me dice porque le pusiste ahí al contrato roberto si te llamas chepo o sea cuando firman los contratos cuando firmo los contratos de la banda si mira te voy a platicar una cosa que me pasó medio rara me hablaron unas personas de mascota jalisco ok y yo les dije sin pendiente oiga yo voy a hacer el contrato de hecho tocayo yo nunca he hecho contratos por teléfono me refiero depósitame mándamelo ok yo siempre voy en persona siempre y me encaro con las personas que me está contratando si 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 y nos vemos y arreglamos asuntos sabes que esto si me gusta eso no me gusta eso si a lo mejor y estoy mal pero pues todo lo que le ha funcionado exactamente bueno y fui nos quedamos de ver en Iztapa Jalisco y yo en ese tiempo yo no tenía carro yo llevaba un taxi rentado ok y la señora bajó con su hija y con su yerno entonces en pleno solazo estábamos y me dijo usted es Chepo si así mero y trae fotos de la banda yo traía una 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 tablet ok y le empecé a enseñar las fotos fotos videos fotos ¿cuál es usted? este soy oiga este ok ah ahora muy bien ¿de dónde es usted oiga? de Compostela ajá oiga ¿por qué traí dos teléfonos? era cuando el tiempo de que si no estabas en tu área te salía cara las llamadas y no sé qué ¿te acuerdas? ok Simón y yo traía un 311 que todo el tiempo lo he traído el de aquí de Conaria de Tepit y un 327 de mi pueblo claro de ahí de mi área y ya no pues que empezamos a firmar el contrato pum 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 un tocayo a la hora de que me dijo oiga ¿por qué trae usted un taxi? ¿y por qué no trae un carro? propio pues porque no tengo dinero oiga para comprar un carro no ha tenido la oportunidad ah muy bien y el el yerno le hacía cira se rascaba la cabeza ya no sabía ni qué hacer como que el vale empezó a sentir pena ajena y ya me dijo muy bien entonces si estás libre de la fecha que te estoy pidiendo de así y ya nomás yo esperando que la señora me diera la hora y que lo firmara y que me diera el dinero Simón me dijo ¿sabes qué? tú te llamas Chepo o te llamas Roberto me llamo Roberto pero ¿por qué todos te conocen por Chepo? porque así me dicen saqué mi credencial de lector y se la enseñé me dijo ¿sabes qué? voy a preguntar mejor por ti mejor en otra ocasión no hacemos el contrato ah no se preocupe ceñito le dije no se preocupe no pasa nada no pasa nada yo me regreso le agarré todo mi tilichero lo eché en la mochila vamos bien bravo imagínese toca yo haber pagado un taxi desde Compostela a Iztapa para que no se haya hecho el contrato ahí vengo a los días ah pero para eso le dije a ver ceñito yo entiendo que usted desconfíe pero yo no le estoy hablando a usted usted me está hablando a mí quiero pensar que la persona que me recomendó con usted le dijo todo y eso claro no pero que me vine a los días me habla oiga pues ya lo investigué y fíjese que si quiero y que no quiero y que sabe que y le dije ah claro que si aquí le espero en Compostela para hacer el contrato no que como cree que no se que ah no yo no puede venir si si voy pero le va a costar tanto no recuerdo cuánto me cobró el taxi se me que mil pesos o algo no se le va a costar tanto más no pero que no se que si yo llegué es trabajo pero usted me hizo echar una vuelta en balde claro yo ya no puedo ir a echar otra vuelta si gusta pues ahí voy hicimos el contrato ah pero si quiso si todavía ya cuando se llegó la fecha tocayo llegué con los novios estaban en la mesa del presidio ya ya llegamos y esto ya estamos aquí siempre trato de llegar de dos a tres horas antes claro y le dije a tu suegra y me dijo y me dijo el novio ya no le digan nada no y luego pues a mí todo el tiempo me ha gustado vestir a mí me gustan mucho los guaraches Simón yo siempre traigo guarache es muy raro que me vas con zapatos no es porque no me gusta y es muy raro que me no sé uso cachucha y así es mi forma de vestir total llegué y pues estaba haciendo frío allá me puse mi chamarra una chamarrilla y eso llegué y toqué y toqué a la señora le dije señora ya estamos aquí pero para eso yo ya iba trajeado ok yo ya iba trajeado y mi chamarra arriba le dije que si soy o no soy ay mijo y que no sé qué tómale una cerveza y que no sé qué para donde voy tocayo la gente dicen que como te ven te tratan y triste realidad de que para vida de ir a hacer es el trabajo de uno claro tienes que ir bien línea de pieza a cabeza para que crean en ti pero yo creo mi forma de pensar es de que no pues para qué vas de pieza a cabeza bien línea cuando hay gente que ha hecho muchas anomalías por ir bien trajeado exacto por ir bien entonces yo les digo oiga es que es mi forma de vestir discúlpeme por vestir así pero me siento más cómodo así por ser tan humilde oiga entonces dices bueno este yo como le digo a la gente pues es que yo soy el mismo disculpa la expresión soy el mismo cabrón estando ahí arriba o estando aquí abajo o poniéndome un traje o no poniéndome soy la misma persona no porque esté ahí arriba me veas de otra manera soy el mismo me bajo y soy el mismo porque es un trabajo como tal exacto es un trabajo como tal pero pues hay gente que si te mira de otro modo y donde sea yo tengo muchos amigos ¿qué onda Chepo? ¿qué onda? ya está cierto compa ¿qué andas haciendo? ¿cómo andas? donde sea y me ha tocado muchas anécdotas así de que no es que tú no es que ¿por qué andas con cachucha? ¿por qué traes esa forma de vestir? con las porque le digo que que me ha funcionado yo ir a hacer contratos personalmente me ha funcionado porque tengo muchos años haciendo contratos claro pero hay gente que me mira de pies a cabeza y me checa y me dice bueno y hasta que no te quieren sacar la sopa de lo que te quieren sacar cuando estuvo el rollo de de este de la policía Nayarit ok seguí yo trabajando igual pero si con temor porque yo ya no me decía ah si me decían aquí te veo este por el libramiento nuevo a Pantanal ah eh no ya no sabe que oiga la mero la miro en la tienda de tu Pantanal ley de Sam Simón aquí en las banderas en tal punto en lugar más público porque no sabías ni qué porque no sabías ni qué tocayo entonces pues es riesgoso si es riesgoso pero yo creo como le digo a la gente es que es mejor se me hace más a gusto a mí ver con quién estoy tratando y ver con quién estás tratando y a quién le estás entregando el dinero así es eso mira porque a veces la gente oye por teléfono a veces no sabes ni qué y si ha pasado muchas cosas yo he platicado dos o tres veces con con Ruby no mijo es que ocupamos de ir bien cambiados y es que ocupamos de llevar un buen carro y que no sé qué yo sí yo te entiendo pero pues de todos modos aún así la gente desconfía claro y aparte hay gente que ni aunque vayas así entonces yo como le digo si te están hablando es porque alguien te recomendó exacto sí para empezar era o sea porque tú no le estás hablando a la persona la persona te habla a ti claro no y a veces si investigas un poco y ves en Facebook o ves en Google le buscas pues y das porque das con la persona ya cuando empiezas a hablar pues ya obviamente de hecho de hecho tocayo a mí mucha gente que me habla oye es para tal día no estoy ocupado oye es para tal día no es que no puedo pagarte lo que me estás cobrando no me puedes recomendar a alguien sí oiga la banda fulana sotana 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 tiene los números claro que sí oiga aquí están los números oiga y qué tal tocan a ver oiga ahí sí ahí sí yo ya no le puedo decir si le estoy recomendando algo se lo estoy recomendando porque sé que hacen buen trabajo claro pero en gusto se rompe en género sí le puede gustar a usted a mí no a mí así a usted no y le digo entonces ¿cómo le hago? pues métase al Facebook cheque la banda que le estoy diciendo y si a usted le gusta pues le marca y si no no le marque claro es de la mejor manera que le puedo dar una referencia de una agrupación porque tocayo por más por más que quieras ocultar decir no 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 le voy a pasar ningún número de ninguna banda lo van a conseguir por otro lado exacto no tienes por qué ser egoísta en ese aspecto yo los números de todas las bandas ahí lo traigo oyes ahí está y qué tal tocan bien oyes márcale pero irán velos por el Facebook ya les marca claro cuánto cobran no sé te mentiría y hay personas que me dicen oiga me puede echar la mano decirle a tal banda conseguirme ah deje hablar y si oyes hay un trabajo así 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 ah ya está chepo irá márcale tú dile que yo hablé de su parte y ya claro pero pues no hay como echarnos la mano en ese aspecto porque yo bien me puedo quedar callado y de todos yo no voy a poder cumplir con todos los trabajos y si pues tantos tantos compañeros agrupaciones que hay así es o que ya vemos para todos claro para todos que bien se siente no el saber que ah mira el compa chepo le pasó me consideró para esto y ahí está aunque a lo mejor tuvo más opciones la persona que tú le diste bueno y consiguió que ya va a querer el servicio de la banda con esa agrupación pero bueno mira ok fulano de tal me pasó tu número ah ok muy bien aunque hay gente que no te dice aunque hay gente que no te dice nomás dice oye estoy hablando ocupo tus servicios bla 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 pero no importa yo como lo digo claro no pasa nada ah pero también se siente bien el hecho de que por ejemplo Joaquín Lira me conecto aquí con ustedes se siente bien justamente acabamos de vivir la experiencia cuando lo acompañé a León que estuvo por ahí presentándose en la feria una colaboración que hizo con una con una banda y pues cotorreamos y todo ya cuando oye sabes que tan sí 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 pregúntale coméntale se siente bien que saber que amigos pues te siguen recomendando en esta parte y a eso me refiero pues con el saber que es bueno sí no y también aparte de eso que dicen te estoy recomendando pero es por tu trabajo claro porque yo puedo recomendar y ahí es lo que le digo yo puedo recomendar a X agrupación pero lo estoy recomendando porque es mi amigo pero si yo sé que no hace buen trabajo ese es otro boleto ¿en sí me explico? claro entonces donde dices pues ¿qué hago pues? entonces pues no hay más que cuando te recomienden yo creo que cuando te recomiendan como que llevan sientes más presión es que ya me recomendaron claro y es que tengo que llegar y con ganas así es tengo que hacer lo mejor de mí claro y sí o sea una parte que si la amistad está chido pero sé que es mi amigo y hace un buen trabajo ahí está con las manos cruzadas te va a hacer un buen trabajo yo lo conozco y checa sus materiales ahí están mire tocayo ahora con lo de la judea ahí hay una señora ahí en Compostela que hace tiene muchos años haciendo la judea ahí ok como Dios le da a entender y con la ayuda de usted del otro del otro del otro no me había tocado ir yo a la judea y este año fui y me refiero pues a este a que yo no me quedo con nada ni me gusta y cuando puedo apoyar apoyo tampoco me gustan los aplausos porque le voy a dar a mi tocayo le voy a dar 100 pesos pero deja tomarme una foto le estoy dando 100 pesos claro algunos lo hacen pues ahorita las redes sociales por monetizar y bla 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 y miré un relajo con la poca gente que había y le decían por el micrófono por favor háganse para un lado háganse para allá porque van a hacer este acto por favor y el señor que estaba hablando es de ahí del pueblo y le dije cuando pasó por conmigo ¿cómo estás Chepo? bien le dije oiga médico un favor dígale a la persona encargada fíjese dígale a la persona encargada que para el próximo año yo le voy a prestar las vallas para que envalle todo esto y todos podemos ver más bien porque haga de cuenta que aquí estaban tenían cuando cuando el que el que tiene unas alas grandotas como diablo Simón ahí y te nataba Jesucristo así y todos grabándolo así así todo entonces pues yo estaba pues no precisamente ahí pero estaba y dije no pues está mal eso claro y le dije dígale que yo que yo este yo lo voy a le voy a facilitar las vallas para el próximo año si Dios quiere y ya y ya ya se iba acabando y nos venimos o sea compró un elote ya vámonos vámonos yo y mi familia mis hijas y de repente me van anunciando por el micrófono agradecer que ahorita acabo de ver a Chepo de banda la matona y nos va a facilitar las vallas para el próximo año para que todo se vea mejor y que no se que y gracias a Chepo y gracias como 10 veces dijeron gracias y ya cuando se terminó y ya el señor ya iba por allá le dije le dije oiga yo le dije a usted que le dijera la encargada pero a mi no me gusta lo que ande diciendo si voy a hacer las cosas las voy a hacer con gusto no me hago nada pero yo no lo hago porque quiero publicidad no Chepo es que se tiene que decir que no se que no 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 y nosotros y nosotros en la agrupación este Tocayo a mucha gente ayudamos había un programa de televisión en Compostela que pedían dinero para personas enfermas ok uno local y yo le hablaba a veces a un compañero a veces oye fíjate que Roberto de la Rosa lo van a operar y está pidiendo apoyo y lo van a operar de de la vesícula y no tiene dinero y lo tienen internado o le tienen que hacer una quimio y no tienen bla 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 y cuando había posibilidades dos tres cuatro cinco mil pesos aportábamos por parte de la banda pero yo les decía no digas nada no digas nada gracias a Dios nos va bien pues poquito de lo que así es sí gracias a Dios que mil que quinientos que ochocientos que y ayudábamos yo les decía no digan nada yo les decía a los locutores no digan nada pero si te pones a ver un programa y ves que la gente necesita y dices está duro no 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 a mí ya me pasó una 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 situación así tocayo muy cruel y dices caray ¿lo operaron de algo? no a mí no una hija mía se me quemó a caray una hija mía de pues es la que tiene catorce años ahorita yo estaba en su pobre casa a mi familia yo lo único que les he inculcado es a mis hijas pues mi esposa desciende de se puede decir que de familia más 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 jodida que la de nosotros a lo mejor y mi familia es un término medio y la familia de mi esposa es más más abajo de nosotros y a mi esposa todo el tiempo le enseñaron a trabajar en todo no se le dificulta nada buena para la cocina ok y mi hija la más grande se recibió ya de de licenciada y trabaja en el ayuntamiento y maquilla y todo ok porque es lo que les inculca a uno la de 16 años perdón 18 años empezó a vender mariscos y pues está caro el marisco y eso y a veces había mucho a veces no había nada y eso se desesperó y se puso a poner uña pues gracias a Dios bien bien mucho clientela claro pero no tiene el talento como tal pues de y si llegas las mujeres quiero que me hagas esta figura hey si te la hago yo le digo como te pones a decirle que si si no sabe si avienta y lo hace ok bueno entonces en ese tiempo mi esposa todo el tiempo ha vendido gorditas saladas con atole de lo que se usa ya una gordita de masa con sal con chilito hay una señora ya la señora falleció y se quedó la hija en el mero mercado y mi vieja empezó a vender hace atoles de diferentes sabores ok de jamaica de este atole de jamaica si a cara de ese nuevo tengo que probarlo del día que guste de guayaba de mango de maracuyá ok de todas las frutas y esa vez que hizo el atole de jamaica lo hizo porque llegó una señora embarazada y que se le había tocado el atole de jamaica dijo mañana venga mañana se lo hago se lo hizo hace cuenta que estás tomándote un vaso de agua pero calientito claro pero el atole bien espesito si 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 con la consistencia entonces ella tenía pues como todo lo que estoy diciendo como todos empezamos tocayo ella ponía a calentar el atole en el fogón que tenía lógico de un de un este de un quemador ok y bajó y bajó el tanque de bajaba la olla de una olla churrera y acababa de hacer unas gordas y mi chiquilla estaba conmigo viendo la tele chiquita que unos 6 años 7 años y ella dijo pa ahorita vengo voy a darle el abrazo y el beso a mi mamá ya para dormirme cuando llegó llevaba una bata grandota y se tropezó y le cae adentro del olla de los churros no pues en ese rato la gritera y eso y la ambulanza y no pues no 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 que le le cayó con la rodilla le cayó y al hizo esto y al levantarse volvió a hacer esto la olla la y dios mío santo y pues ahí vamos ahí vamos a tepid y duró como 22 días y que si que si le operan y que le raspan y le quitaban todo el cochinero raspar raspar como tal y para que le fuera saliendo lo vivo y le tuvieron que hacer unos injertos de un lado otros injertos de otro lado y es donde dices hijo de la fregada y así como a veces uno ayuda a la gente mucha gente se dio cuenta tocayo y empezaron a a mandar ayuda para uno de la niña y eso y estar allá y con los otros hijos aquí para mandar a la escuela y eso pues bendito sea mi padre dios ahí anda la chiquilla vaguísima aquella que va a cumplir 15 años pero si le quedaron secuelas pues y cuando estás en ese en ese en esos zapatos dices hijo de la fregada entonces yo soy vago y soy muy vaguísimo y todo lo que quiera pero tengo ese corazón de cuando veo a alguien así o algo voy ánimo 200 300 lo que puedo de buena fe lo que puedo pero no no pasa nada porque pues ahorita estamos el rato quien sabe y pues yo ya me que me pasó por eso dices está canijo y gracias a dios no pasó o sea sí o sea que se quemó este la tuve que llevar fíjese lo que es tan grande dios la llevé puedo decir el nombre del hospital la llevé a puerta de hierro ok estuve en el hospital y en el hospital la atendieron de muy mal modo le hicieron unos injertos muy mal y fui se la llevé a un a un este a un cirujano plástico ok que estaba ahí en puerta de hierro para eso yo tenía un amigo de mucho dinero y este y le hablé oiga ocupa un favor de usted qué pasó y de mi hija así 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 cómo mi chepo ahorita yo mando por usted para que lo saquen de ahí y se la lleve a Guadalajara y que no sé qué y que por los dineros no se preocupe no oiga este nada más quiero pedirle de favor que si usted si ocupo nomás me eche la mano yo le pago es el último peso o le doy los papeles de mi casa y que me eche la mano no se preocupe haga lo que tenga que hacer y usted marque a la hora que quiera la persona vivía en Tijuana ok este y ahí voy y le marque le marque le marque al cirujano y no me quería atender el último me atendió con tráetela y me la llevé en un taxi yo no tenía carro en ese tiempo me la llevé en un taxi y la subí y ya la checó y ya tú eres el papá de la niña y la niña ahí la tengo de abajo del taxi tráetela y pues salían señoras acá y sí 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 y ya a ver y él empezó a tocar una gritera y le dijo espera y le buscó unas caricaturas se las puso y ya empezó ok y ya me empezó a decir tú le vas a hacer esto por esto tu niña tiene esto por esto pero qué mal que le hayan hecho esto a la hora de quitarle la gasa te traes te traes el injerto y eso pero le vas a echar esto total la pata la tenía engarruñada y él me la hizo caminar al último cuando ella me dijo es todo lo que puedo hacer por tu hija ya no puedo hacer después de varias y ya le dije oiga pues no tengo yo un costal de dinero pero necesito que me dé su su costo para yo pagarle todo lo que he hecho por mí bla 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 me dijo así estamos bien ah cabrón cómo que así estamos bien así estamos bien y ya el último me dijo mira yo te voy a decir una cosa ya no vengas ya no me molestes ya no puedo hacer más por ti tu niña ya está bien pero uno como padre a veces se da claro dijo ya tu niña está bien dijo el protector le dije bueno que toma que bebe que come que fuma que una fiesta para su familia un norteño una banda un mariachi nada y me dijo yo componer o quitar yo me gano 40, 50, 60 hasta 80 mil pesos tú crees que yo voy a lucrar contigo así me dijo esa vez el cirujano y dije y ya nunca nunca jamás he volvido a saber nada del señor ok el cirujano y dices bueno pues a veces se te regresa lo poquito que tú haces claro sí 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 y por eso cuando hay personas enfermas a veces ay dios mío santo dices ay dios dios los los cuiden y a veces cuando a veces traigo un pesito o algo ánimo ahí te va no pasa nada ándale pero al igual hay veces que ya no sabe exacto también y dices pero si nos han pasado dos tres cositas pero bendito sea dios aquí nos tiene todavía dios no nos quiere todavía ya fíjese que platicando precisamente tocando el tema esto de la paternidad de ser padres de ser esposas de ser mamá con sus con sus hijas como 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 es este proceso en el cual usted no tuvo siempre tuvo pues obviamente la parte de el cariño pues con sus abuelos por parte de sus abuelos pues que vivió toda su vida y con ellos los vio con como sus papás sí pero ahora que usted está del otro lado ahora dice ahora tengo mis hijos le da ese amor ese cariño que en su momento no lo tuvo de sus verdaderos padres que estuvieron ahí con compartiendo pues la vida desde niño en qué momento conoció si llegó a conocer o no llegó a conocer a su mamá o a su papá cómo ve ahora que es papá de sus hijas y dice bueno pues realmente no es nada fácil aquí estoy platicando por ejemplo también Rafa que me platicó algo dices cómo es que tantos años llevas eso y logras que tu familia sea de bien y esas cosas pues porque sí está sí está un poco complicado pues ese asunto delicado pues así mira tocayo la verdad te voy a ser bien franco yo soy muy corajudo soy muy corajudo a lo mejor y no he sido el mejor papá del mundo me van a estar viendo mis hijas mi esposa a lo mejor y no he sido el mejor esposo del mundo este yo exploto de cualquier cosa y quiero que las cosas se hagan como yo les digo a veces ay mi papá pero entre todo 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 eso tocayo hemos logrado sobresalir como familia vivo en mi casa propia que es su casa es una cajita de zapatos de 5 por 5 por 30 de fondo pero los cuartitos son de de 3 por 5 y somos 7 los que vivimos ahí en 2 cuartos y bendito sea Dios vivimos bien a gusto bendito sea Dios pero siempre todos trabajando y lo lo único que les puedo enseñar y les puedo decir es me van a ver porque dijeron ah papá vas al podcast es las enseñanzas que uno les les dice y lo que uno les inculca lo que uno les inculca y yo no les he sabido dar o no les he dado más bien pues el cariño que digas ah este así se deben de tratar a los hijos a lo mejor y yo me siento a gusto o yo digo es que así los tengo que tratar pero no es lo correcto como ellos quisieran si me explico claro entonces no no hemos tenido roces fuertes ni nada si yo como padre las regaño y como sea igual su mamá y todo pero bendito sea dios no nos ha hecho falta el pan de cada día no nos ha hecho falta el techo pero si hace falta mucho aprender a este a darles más el cariño a los hijos que la verdad me hace falta mucho todavía mi edad que tengo me hace falta mucho a veces nos levantamos de buenas todos y jajaja jiji a veces pues ya se levantó una chiquilla más brava que el otra y otra peleando y el otro a veces yo me levanté de malas y eso pero chueco derecho pandeado como sea ahí estamos de hecho yo nunca nunca de los nunca me he separado de mi esposa tengo acabo de cumplir 25 años ok 25 años cumplí el año pasado el 27 de julio y nunca nos hemos dejado tocayo nunca nos hemos separado para nada para nada lógico como todo matrimonio nos peleamos pero nunca nos hemos separado mucho menos maltratarla golpearla no eso si no lo mismo gracias a dios no tomo no fumo mucho menos drogas gracias a dios si me tomo una cerveza dos tres y de vez mañana o pasado me voy a ver bien ahogado cuando de veras tenga ganas nos estamos amigando un barrilito pero no se ve una barrilita nada si cuando de veras tenga gana a veces me aviento un cigarrillo pero bendito sea dios bendito sea dios y es lo que le digo yo no les he enseñado esas cosas lo único que les he enseñado es decir para él lo mismo trabajar que fue lo que a mí me enseñaron a lo mejor y no tuve no a lo mejor no tuve yo el cariño que a lo mejor ellas quieren que yo les dé o no más bien no me enseñaron o no me he enseñado pero sientes que recibiste ese obviamente no se suple el amor de los padres pero sientes que si fuiste bien recibido amorosamente por tus abuelos o la vieja escuela hizo que no yo creo que es la vieja escuela yo creo que la vieja escuela de ellos no es como ahorita que ahorita que mi niño que llegas a nosotros no nos inculcaron en la casa en decir este ya me voy ya vine no nos inculcaron eso y yo veo a otras gentes que onda o como estas fulanas están ahí simón no a nosotros no nos inculcaron ahí en mi familia a mi con mi mamá no y yo he tratado de ya me voy mija adiós pero ya ves que está enojado uno que está enojado del otro y dices pero bendito sea dios tengo una familia mis hijas mi esposa mi nieto una familia disculpa la expresión muy chingona que han estado en las buenas y en las malas conmigo siempre 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 toca yo una chulada y son bien trabajadoras todas pero pues yo les digo saben que aquí en esta casa no va a haber lujos no va a haber lujos discúlpenme pero gracias a dios techo y comida no va a faltar pero si quieren lujos ánimo pártansela claro y si y mi esposa sigue trabajando y eso y de vez en cuando de vez en cuando cuando hay un pesito de más ándele a veces venganse vamos a a este a un bar de ahí de compostela que una hamburguesa que unas alitas que eso venganse si cuando hay poquito de más que no está tan fácil que vamos unos mariscos vamos unos mariscos que vamos a la playa vamos si tocayo pero nada nos vamos a llevar más que lo bien vivido y lo bien comido exacto pero la vida está difícil y yo con todo el razal somos siete bocas somos siete siete bocas que dices ay cabrón pero una chulada no a la hora de cuando hacemos lo del jaripeo no se rajan andan en putis y zaparrito abajo todo eso es bueno y mi hija la más grande salió muy chingona para lo para administrar todo eso ok me quitó ese peso encima que ella se encarga de todo eso yo me encargo de lo rudo y ella se encarga de todo eso aquí están los sobres de cada quien pum 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 pero ya ahorita también pues pues ya tengo mi guardadito por cualquier cosa así es porque nada está escrito en la vida más que lo único seguro va a ser la muerte sí es así y no se espera así y gracias a Dios pues le halló y le gusta a ella le gusta le gusta eso la otra la de 18 años ahí va y va se va enrolando ahí la llevo ahí la llevo claro y bendito sea Dios pues ahí vamos ahí vamos este echándole ganas y lo único que sí le puedo asegurar y le voy a asegurar que tengo mucha hambre yo tengo mucha hambre de salir adelante y ya este sea con la agrupación no sea con la agrupación que yo le pido a mi Dios que sea con la agrupación claro que es lo que me ha dado para tener lo poquito que tengo en este caso que le digo que inicié con el el negocito de las graditas el negocito de las vallitas que empecé con 10 vallas y luego que empecé con logré hacer 50 luego que le he dado 80 y 100 y ahorita ya tengo 200 piezas y dices ah caray de hecho yo le platiqué a un compañero cantante de la banda un día que nos fuimos a caminar me decía oiga como trabaja usted ah oiga acabamos de llegar a tales horas y usted se fue a trabajar ah oiga que bien le va ah oiga y le dije mi hijo tú aquí en la banda tienes un año y medio le dije y tú llegas a la bodega y ves todo el tilichero ves todo porque tengo calentones para el frío tengo carpa tengo valla tengo grada tengo hielera no 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 un telebrejal le dije todo eso que ves mi hijo esto no fue de la noche en la mañana como le dije tengo 12 años invirtiéndole y sabes de dónde de la banda de lo que me da y amarrándole las tripas a mi familia y amarrándomelas yo pero esto no es de la noche en la mañana órale órale le digo y la gente que no me conoce dice no pues ir a este ya anda mal ir allá pero no es de la noche en la mañana le digo es la verdad la verdad le digo es algo que le he invertido mucho tiempo y mucho sacrificio y muchas amarradas de tripa amarrármelas yo amarrarme a mi familia mi esposa y gracias a eso han aguantado han aguantado vara como se dice son parte de es cuando se involucra realmente a la familia y dices ir a y bendito sea Dios yo creo porque a veces me decía mi esposa oye estamos embrujados oye a que sernos una limpia oye yo les digo no, 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 no nada te va a llegar ni antes ni después tampoco si quieres que algo te sepa bien te tiene que costar claro porque si te llega algo así nomás por nomás se te va a ser fácil deshacerte de él así no te costó así como llegó así se va a ir no te costó si tienes razón y bendito sea Dios lo primordial salud tenemos salud ya con que Dios nos deje amanecer ya es ganancia ya es ganancia y vámonos yo me voy a la bodega y me la pachangueo ahí ya que un contrato vámonos voy a un contrato que mañana vamos a estudiar vamos a estudiar pero yo primero está la banda que cualquier otra cosa lo demás ya es para no estar de flojo en la casa claro pero yo primero la banda primero la banda ya de ahí todo lo que se venga bienvenido pero yo es primero y gracias a Dios cuento con gente que me apoya cuento con unos muchachos que me ayudan entonces me puedo dar ese ese privilegio de decir vámonos a tocar con la banda o vamos a estudiar y ellos se van a trabajar yo los mando a trabajar que pues también me los he sabido ganar puede ser porque a veces no se ocupan todos vámonos vénganse ahí nos ganamos un peso todos no pasa nada y a veces oiga fíjate que me enfermeo tengo buenos buenos contactos médicos y eso claro por el trabajo la relación del trabajo oye dame un favor me lo puedes atender este hombre yo te pago ya no con todo gusto oye es un ultrasonido y bendito sea Dios le comentaba a Tocayo que tenemos buenas amistades porque hemos hecho buenas amistades es como todo hay gente que no le caigo bien no y no tenemos que caerlos bien así es dices bueno por algo o tú sabrás tu rollo pero no Tocayo en el rancho gente que a veces va y me visita o algo ven te vamos en la camioneta o vamos caminando me dice oye cabrón pareces presidente porque tengo buena amistad con la gente claro y porque pues no ando buscando problema le digo ni tampoco he ido dos tres veces a los bares a ese bar que le digo pero vamos más que nada voy a comer yo les digo con los compañeros con esos dos tres médicos y un un vale de ahí un dueño del hotel no sé si se quedó en el hotel que estaba ahí o se vino para acá el día de los videos me vine hasta Santiago ah bueno venía bien fresco ah no sí 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 entonces este vamos y me gusta platicar con ellos porque platican muchas cosas muy no platicas tonterías platicas bien yo les digo yo a las once me voy a la casa y no porque me regañen ni nada voy unas alitas platicando unas papitas dos tres cervezas y ya estuvo vámonos pero yo no soy de los que andan en las cantinas y que ando patrullando en las camionetas y pisteando casi no 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 a lo mejor y hace unos seis siete años atrás a lo mejor y si pero nunca he sido borracho borracho así que diga si me viento mis dos tres o si unos marisquitos tiene que ver cerveza si no yo para creer que sirve mejor si no no entonces me otra de las cosas que me ha platicado me ha gustado mucho platicar con personas mayores si mucho 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 y ha habido gente que dice ah vale tú estás loco que te pones a platicar con tal viejito o con tal viejillo oh vale vieras como aprendes de ellos así es te platican te platican tus anécdotas sus anécdotas sus historias lo que han vivido y eso y dices y a mí me gusta mucho platicar porque ah como he aprendido cosas de ellos y a veces de quien menos piensas aprendes como no tienes idea y me dicen ah vale cabrón que eras tú y eso pero me gusta me gusta escucharlos y me gusta y dices ah esto me gusta esto lo puedo implementar en esto esto por esto claro pero las personas mayores mis respetos ah como le aprendes a ellos mucho mucho le aprendes lo que quieras preguntarles pregúntales y aprende y te dicen de cabo a rabo y te empiezan a platicar sus historias y yo me este hago mucha amistad con las personas mayores y a veces me tomo una cerveza con ellos y chulada y te empiezan a platicar de muchas cosas de todo de todo todo es todo y dices ah que chulada y a veces mi señora mira nomás tú y esas pláticas son las pláticas más sabrosas exacto aprendes muchísimo mucho aprendes la verdad y yo con mucha gente mucha gente mayor me gusta platicar y a veces lejos de estar platicando con la rasilla mejor con los que valga la pena la plática sí el tiempo que estás ahí claro y sí sí porque también hay los señores mayores fueron vagos en sus tiempos como no así es y te platican de sus vagas y hasta ahí te tienen como tonto risa y risa y dices órale órale y bendito sea Dios he hecho buenas amistades con gente mayor con gente grande con gente de todos sabores y colores ha habido gente que pues también no le caigo y no le caigo y pues no 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 pues no es a fuerzas todo así como tal realmente disfruto yo mucho mucho de de este del podcast he platicado con jóvenes con chicos con grandes con adultos con muy muy grandes entonces realmente disfruto las pláticas el saber cómo cómo tomaron la vida de cierto punto en su infancia o cómo fue su en la parte de aprender nuevas cosas de cómo por ejemplo a mí el podcast me ha dejado mucho aprendizaje en materia musical por ejemplo yo les repito a los a los a los músicos que están aquí que nunca he tocado ningún instrumento ninguno así de verdad ninguno y ahora ya me animé a tocar uno estoy tocando el bajo platicando con más personas me voy adentrando más en en diferentes temas en no solamente musicales y te das cuenta de que hay muchísimo aprendizaje que cada una de las personas tiene y eso es como que lo más importante no no a veces idealizar al artista o al o al que está arriba del escenario no permítame es una persona como nosotros es un ser humano que también al igual que tú se levanta platica llora tiene decepciones tiene logros igualito que tú cada uno con sus vertientes es igualito tú trata de poder salir de tus de tus problemas trata de poder solucionarlos al igual que él también le batalló al igual que tú también le batallaste él también le batalló él también empezó creando su grupo él también empezó o sea ves la forma y dices caray entonces sabes que si estás si vas por el buen camino o si no vas por el buen camino en buen camino en buen sentido que dices a ver a él le funcionó esto voy a calar a ver si a mí me funciona voy a hacer esto no me funcionó pero voy a hablar esta variante y voy a darle por aquí y vas seguro que vas a llegar seguro que vas a llegar si escuchas a más a más personas si mira Tocayo no me quiero ir sin este platicarte algo cuando yo te platiqué fuera de cámaras que yo era un yo me vacilaba con la gente feo 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 de viga de ahí pero feo feo una cosa exagerada y con todo si la gente de los ranchos y así me gritaban en la calle y me gritaban cuando se vino este rollo de este bueno así así fui porque pues era un vil relajo en la escuela en la primaria no te no te platiqué eso me corrieron de la primaria porque yo y otro vale en paz descanse ya lo ya lo mataron este según en la chiquilillera era una niña y nos gustaba a mí al otro y según era nuestra novia y siempre andaba con su primo ella pero era su primo y nosotros decían que era su novio ok y siempre lo azorábamos y una vez un profe por eso me refiero ahorita a cómo está el asunto ahorita que ya los maestros no te pueden claro jalar la oreja porque hubo fueron y nos nos con la director y mandaron a hablar a mi mamá perdón y mandaron a hablar al papá de los otros vale el otro vale cuando salimos salimos ya ustedes no pueden estar en esta escuela nos expulsaron pero antes de eso me pusieron una chinga un profe que por cierto todavía vive ah carón si con una tabla por aquí así yo creo que estaba así de de ancha más o menos así de ancha y que será pues no estaba tan tan gruesa me agarró de aquí del brazo y me puso una en las puras corvas acá tan tan hasta que me hincó y ya corrido y ahí va mi mamá a hablar a otra escuela ahí enfrente del mercado y pues me aceptaron pero resulta que llegué a esa escuela y me encuentro con otro más cabrón que yo y luego luego me lo hice amigo igual nos ponía unas pelas el profe en las manos pon la mano y agárrate aquí y un chingazo en la cabeza y como antes pues antes así era y había reunión de maestros y el cuarto de la reunión a huevo y ahí vamos a hacer desatinar a los maestros y nosotros viendo siempre y ese maestro ya se murió en paz descanse me acuerdo que salía y era el único y como que nos gustaba que nos pusieran unas pelas y en el fútbol en el béisbol en el básquetbol todos participábamos yo y el otro lo que no queríamos estar estudiando en todos los eventos participaban que ir a sacar la basura nosotros que llegaron que gente para pelarse nosotros lo que no queríamos estar en la escuela total éramos un vil relajo y había una maestra ahí que es de Veracruz pero pues hizo su vida aquí en el rancho en Compostela ya tengo mucho que no la miro ok la maestra Diana si me está mirando este resulta tocayo que yo metí a mi hija ahí la más grande y en una ocasión me dice oye ven Chepo quiero platicar contigo porque yo iba a recoger a mi niña y me dijo nomás espérame que venga el maestro fulano sotano este maestro es nuevo ok y ya me dijo te acuerdas como era ya cuando llegaron te acuerdas que eras este y este y este y este y quien iba a pensar sola me dijo quien iba a pensar que estás en una de las bandas más grandes de Nayarit si eras esto y eras el otro y no te aguantabas y eras bien y quien iba a pensar que ibas a hacer que tu matrimonio lo ibas a seguir adelante o lo ibas a sacar adelante cuando la niña de mi chiquilla de 25 años que tiene ahorita pues estaba en la primaria Simón le digo pues sabe maestra sabe le digo pero pues te acuerdas del niño fulanito sutanito parenganito ya ves como anda ahorita y anda prendido en la droga y esto y que él no lo podías tocar que porque era hijo del funalito y que no se que te sirvieron los chingadazos me dijo mía y ya le dije no y si pero éramos los malqueridos porque nomás hacíamos enojar a la gente y hace días tenemos un yo y él tenemos un amigo padre ok sacerdote y nos invitó a comer a su casa allá con postela y vinieron unos que están estudiando para sacerdotes no sé seminaristas hay un seminarista y ella dijo a ver quiero que platiquen ustedes su historia aquí para que le sirva algo de los seminaristas y empezamos a platicar me dijo a ver vale platícame tu historia no te conozco y empezamos a platicar me dijo de vera de veras eras así 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 y le dije sí padre dijo mira nomás quien te viera ahorita le digo pues gracias a Dios no le di por el lado de los vicios gracias a Dios no le di por ahí y sí yo me llevaba muy feo con la gente pero cuando empezó lo de la banda tuve que claro en una ocasión te voy a platicar una cosa que pasó muy o no chusca no le podemos nombrar chusco mi hija la más grande la tenía que bautizar y ya me dijo mi esposa yo trabajaba con carretero en ese tiempo me dijo oye necesitamos de bautizarla pero aquí no bautizan ni sábado perdón no bautizan entre semanas nomás sábados y domingos y me encontré a un padre que estaba ahí de en Compostela era el señor cura y siempre padre buenos días buenas tardes padre y había un poco de amistad y esa vez fui y lo busqué a su casa era temprano a las 8 de la mañana y andaba uno de un camarada de Mazatán bien amanecido y llegué y le toqué la puerta al padre cuando le toco la puerta para mi mala suerte abre la puerta el padre y se parquea la camioneta ole hijo de sabe que me sube decir no 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 me dijo y yo iba a pedirle el favor al padre y yo volteé y lo miré así y lo juzgué y me dijo el padre lo conoces no padre no sé quién sea pásate 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 y cerró la puerta y ya le pedí el favor oiga padre fíjese que yo los fines de semana no puedo por el trabajo écheme la mano a bautizarme a la niña entre semana el día que usted quiera bla 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 no pues está bien a los 10 me encuentro hijo de tu esta madre y bla 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 me empezó a decir ya te sientes muy chingón porque andas en la banda y que no sé qué le dije bueno mames iba a pedirle un favor al padre ¿tú crees que te iba a contestar? bla 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 se suplaba de risa lo agarró buen sentido sí se zurraba de risa pero eres un esto y eso porque yo así vacilaba con la gente yo así vacilaba y llegó el momento que ya le dicen no güey es que ya no puedo vacilar es que ya mi chamba ya no puedo vacilar ese aspecto pero ahorita ¿verdad? o sea yo le dije ya no puedo güey ya no puedo yo menos menos ya en la chamba y con mucha gente así me llevaba ya no puedo ya no puedo ya no puedo no es porque no quiera no puedo es que mi chamba ya no me permite hacer esas cosas ¿pero a quién veía hacer eso? ¿o por qué? ¿cómo adquirió a hacer eso? yo le digo una cosa yo lo voy a hacer bien franco yo creo que yo quería llamar la atención yo creo que eso era quería llamar la atención siempre en la escuela donde sea en todos lados yo creo que eso es eso era quería llamar la atención quería que se fijaran en mí yo creo puede ser yo creo buscabas esa atención que en casa a lo mejor te hacía falta ándele pudiera ser que sí y hoy hoy sus hijos no le preguntan oye papá y mi abuelita o sea lo que fue tu mamá les han hablado con tu papá nunca o de morro dijiste la curiosidad de decir pues ¿quién será? ¿dónde será? o sea no nunca estuvo ahí la espinita de querer conocerlos o saber más de ahí de hecho mi mamá mi mamá mi mamá de sangre claro vive en Estados Unidos ella vive en Estados Unidos y ella va y viene ella es ciudadana americana ¿pero a qué edad lo conoció? ¿a ella? no pues desde chiquillo ok sí desde chiquillo desde que yo tenía un solo razón ella vive y venía es simple y siento mamá está en Estados Unidos sí ella vive y venía ella vive y venía pero este yo para mí yo sentía sentía más el cariño a mis abuelos porque ellos ahí con ellos claro estaban ahí ellos me dieron biberón o lo que sea o comida como sea y mi mamá estaba en Estados Unidos haciendo su vida que lo que le comentaba es de un principio que tengo varios hermanos entonces ella siguió viniendo y sigue viniendo y ya que vamos para acá que vamos para acá que va órale sí hay una relación muy buena claro con mi mamá sí súper bien y en un tiempo a mí me tocó yo se me entró es el gusanito lo que dice me entró el gusanito de conocer a mi papá porque había personas en compostela como yo vacilaba y como yo les decía fregaderas y eso pues me la regresaba y ahora hijo de fulano de tal y ahora hijo de sotano de tal me buscaban diez mil padres por todos lados entonces fui creciendo fui creciendo fui creciendo fui creciendo y en una ocasión le dije a mi mamá oiga ¿quién es mi papá? a mi mera mamá le dije ¿quién es mi papá? porque comentábamos hace rato que de sangre de sangre mi mera mamá vive en Estados Unidos claro pero con papeles mi mamá es mi hermana exacto comentábamos y mis abuelos son mis papás bueno entonces yo le comenté y como que se me quedó viendo así ¿y para qué quieres saber? bueno pues mamás quiero saber y le dije con unas palabras medias pues a ver ¿cuál cabrón me trajo al mundo? le dije yo así le dije y así pasó y me dijo pues un día que vayas a Estados Unidos lo vas a conocer y a mí ni por aquí me pasaba de ir a Estados Unidos cuando se dio la oportunidad con carretero y fuimos vámonos vámonos había unos póster de banda carretero que estábamos con una camisa roja una tejana negra y un pantalón negro ok ¿traía el cabello largo usted o no? no yo no nunca lo traje largo sí Juan Manuel Alonso Chiscas ¿quién era el otro? Ramiro Isidro no 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 todos yo nunca lo traje largo ok entonces por ahí andaban perdón entonces le dije este llegamos allá y llegó a manos del señor un póster y le dijeron este es tu hijo pero yo nunca dije voy a ir a buscarlo con el ego como quiera o lo que sea pues ahí si quiere venir que venga ya sabe donde vivo y ándele que va llegando un día ah pero eso habló por teléfono y ya dijo ¿no se encuentra Roberto? y en carretero también puro chepo y chepo y chepo y de repente Roberto y luego ya ah güey te hablan bueno este oye Roberto eres Roberto si dígame habla tu papá y ya yo me quedé ah ¿qué pasó? ¿dónde vive? se ocupo de la dirección porque quiero ir a verte y bla 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 ah le di la dirección dije bueno pues ya se me va a quitar el gusanito de saber quién es claro y le di la dirección y eso y ya llegó y ya y la verdad le voy a hacer bien franco me dio un abrazo como que si de de veras ok no sé qué tanto sintió él pero yo no órale yo tenía el gusanito de conocerlo y yo le voy a platicar lo que me pasó tocayo venga me dijo ¿quieres ir conmigo? vamos a ir a San Diego sí no tengo nada que hacer sin problema vamos 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 y llevaba un vale ahí con él y nos subimos a la camioneta y yo me fui de copil no de copil en el lado del copiloto y el otro morro a medias y empezó en el camino a platicarme cosas que yo no quería escuchar ok ¿sí me explico? o sea yo creo que su error fue darle por otro lado y cosas que yo no quería escuchar yo quería conocerlo y yo le dije le dije oiga lo voy a hacer bien franco yo no quiero nada de usted yo nomás tenía el gusanito de conocerlo ya lo conocí gracias chulada y todo y él empezó no que yo en aquel tiempo y que tu madre y que yo y que no sé qué y que puro yo 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 puro yo yo y que me siento bien orgulloso de mis hijos mira este que llevas aquí por un lado un año más va a ser jugador profesional de las grandes ligas de béisbol y que me siento orgulloso porque todos mis hijos son una chingonería te voy a llevar ahorita que regresamos a que conozcas unos que va a ser más perrísimo que Julio César Chávez claro y luego ya me dice y tú eres un gran artista y que no sé qué órale y platicando puro de yo-yo Simón y yo luego luego dije no pues no es por ahí claro era dije no es por ahí bueno y esto no se lo he platicado a nadie fuimos me dijo tienes hambre y la verdad mi mamá era el de hambre eran como las 2 de la tarde y sin almorzar en Estados Unidos porque yo no sé si le comentó este Juan Manuel cuando vino que nos tocó estar en las Torres Gemelas allá con nosotros sí nos tocó allá no se nos complicó fea la cosa hasta se perdieron y todo no 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 total bien me acuerdo que él un día me di así fuimos a tocar a Víctor Dili y yo me dijo ¿qué tienes güey? le dije me duele la panza y la cabeza bien gacho me dijo ¿traes dinero? le dije como 2 dólares güey me dijo dámelos y nos agarramos caminando por una avenida y encontramos unas hamburguesas que es hamburguesa Whopper ok 5 dólares el combo con refrescos papas y un hamburguesón y ya como él mastica bien el inglés Juan Manuel ok dijo que si la partía por la mitad nos sentamos afuera yo creo que fue la hamburguesa más sabrosa de todo el mundo y dije mira nomás y en cuanto terminé de comer se me quitó el dolor de cabeza mira nomás lo que anda pasando bueno entonces me dijo ¿tienes hambre? me dijo el señor mi papá le dije sí ¿quieres que lleguemos a los mariscos donde van todos los famosos que no sé qué que sabe cuánto yo le dije no lo que sea no pasa nada no se preocupe trae un lingo de hambre llegamos y pidió pidió él este unos mariscos una cerveza y yo también unos mariscos un cóctel el morro también un cóctel y una coca cada quien ya no nos terminamos vámonos vámonos nos trae de cuenta ¿cuánto? como 32 35 dólares por allá pegó el reparón ¿qué le parece que le pegaron un chicharrazo? ¿a poco sí? ah carajo y pues yo le estoy hablando que en ese tiempo que tenía yo 18 20 años entre 18 20 años tenía yo pues ya medio mal más o menos la malicia ¿verdad? a ver entre 18 y 22 años para no mentirle porque las torres gemelas ¿cuándo fue? ¿en el 2000? 1 2001 2001 2001 sí 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 fue 2001 así entonces este ¿cómo que 30 y sabe cuántos dólares y qué sabe qué y qué sabe cuánto y qué? uh yo dije trágame tierra ¿a quién le reclamó? al mesero ah ok yo pensé que le dices al mesero ok y yo con dos dólares en la cartera y me dio un chingo de pena y ya yo en mi mundo dije en mi mundo ay disculpe la expresión al público televidente dije pues yo nunca he tenido nada del señor y ahora que me pichó unos mariscos que nos los comimos entre los tres renegó no pues dije pues qué onda pero yo no iba con la intención de que dame dame ¿no? yo se lo dije se le dije desde un principio yo no vengo a que me dé nada ni quiero nada nomás vengo a conocerlo y quiero conocerlo pero pues es como un noviazgo ¿no? pues te conozco un refresco una rosa una plática y otra plática y otra plática paso a paso exactamente y dije no y ya le dije a la raza ¿saben qué güey? ya no quiero por favor que me pasen llamadas de ese señor así yo yo no de veras no quiero que me pasen llamadas y se burlaban de mí güey me decían le dije nomás contesto nomás que leyes que aquí estoy y no y un día yo estaba ahí y llevó unos perfumes y una ropa para mi chiquilla la más grande ok estaba chiquita y llevó unos perfumes y le dije que le traje eso para que se lo lleve a su niña y que no sé qué que sabe cuándo órale de así pues ándele que el otro día no me va mandando mensaje le hablaron a Juan Alonso el de carretero pero el otro día ¿cuándo otro día? apenas este el jueves santo ah ok en este año en este año apenas el jueves santo ah cabrón y me dijo Alonso oye Chepo ¿cómo estás? bien bien ¿qué pasó Alonso? y ya me dijo güey me estable y hable tu papá así me porque así habla ¿qué traes cabrón? le dije y me dijo tu papá ¿qué? y ya me dijo pues que Roberto y que mi hijo Roberto que anda con ustedes y que no sé qué y que sabe cuánto pero dijo eso fue ayer y yo me quedé Roberto y yo le empecé a decir pues el único Roberto es el que toca el bajo ahorita pero me empezó desde las hijas y yo sé que nada más tiene dos hijos de tal año y que no sé qué y ya me dijo no sabe qué oiga yo creo que usted está preguntando por Chepo dijo pero yo me asusté porque de dónde sacó el número le dije cabrón lo sacó del póster y trae el mismo desde entonces y está marcando a tu casa dijo eh porque de la casa de con mis papás le dieron mi número le dije ya ves y ya qué hago pues pásale mi número eso fue en la mañana del jueves santo como a las 3 de la tarde me marca un 6 no sé qué de por allá de donde sacan el callo de hacha allá en Sonora ok Simón sí 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 bueno otra vez la burra el trigo cómo estás hijo soy Roberto tu papá ahí se llama igual que usted y ya le dije qué dice oiga cómo ha estado no pues bien que no sé que irá vale no te quiero quitar mucho tu tiempo pero bien me acuerdo lo que me dijiste es que no querías nada mío y que este que nomás querías conocerme y se me quedó bien grabado yo igual yo no quiero nada de ti que bla 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 pero quiero que tengamos contacto pues una contacto y comunicar ah claro que sí oiga no no pasa nada sí lo escuché y bla no sí cómo no yo vivo que no sé qué de quino cómo se llama vallá de quino vallá de quino vallá de quino aquí en sonora y que no sé qué yo me vine ya no vivo en eeuu ya tuve problemas con la esposa y bla 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 y lo que le digo son cosas que pues yo no tengo que exacto entonces ahora lo escuché ahora diario 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 me manda de buenos días buenas tardes buenas noches diario ok si abro así el whatsapp así puño no qué dice oiga buenos días qué dice buenas noches cómo está y sus hijos y sabe yo no le yo no le he preguntado ya nada dice que está construyendo ahí vente vente con tu familia vente con mis nietos vente aquí con tu esposa aquí ahí donde te quedes para que vengas unos días de vacaciones y eso me dijo ahora le gracia pero pues es alguien con quien nunca he convivido claro no conviví unas ciertas horas en aquel tiempo pero dices no 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 tengo rencor no tengo nada pero claro pues yo creo que si lo veo es como ver a cualquier persona que no conozco así es como ve si está cañón híjole que que difícil por esa parte pero pues obviamente dijera ya no pues dijera por ejemplo Rafa decía ya no los en su momento a lo mejor hicieron falta como tal pero yo disfruté mi infancia como tal viví muy bien con mis abuelos tengo ahora mi esposa tengo ahora mis hijas tengo mi banda tengo pues todo lo que tiene y gracias a Dios y se va se va haciendo y fue una una persona de bien si eso más que nada eso y mucha gente de hecho decía la gente cuando me robé a mi esposa que decían que no lo íbamos a hacer y que nada y seguido a veces platicamos y dicen mira nomás quien iba a pensar este era esto este era el otro este era el otro este era el otro y era no me querían era el mal querido del barrio pero yo queriendo llamar la atención así es iba y les tocaba la puerta de las casas y corría iba y les echaba ruido ahí de la música y corría y pues nada que ver nada que ver pues o sea yo creo que es eso vamos a ponerle llamar la atención para que alguien te pusiera atención alguien que se fijara en ti pues sí pero no fue así porque no le seguí por el lado malo gracias a Dios le seguí por el lado bueno y gracias a Dios pues siento que no le hago mal a nadie al contrario trato de de este de hacer lo mejor que se pueda en todos los aspectos y trato de poder ayudar a quien requiera algo donde hay de ayuda o hasta donde yo pueda claro pero sí este por Rafa también buen amigo este sí 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 del rancho un saludo claro de ahí del rancho a compa Rafa igual yo creo que por ahí va la misma historia pero no no de hecho mi mamá se me cae mañana ahora es miércoles martes hoy es miércoles 17 no perdón martes martes 18 mañana llega mañana llega ok cada rato va y viene le digo ah era que a gusto usted y va y viene vente que vamos a comer que vamos para allá ahora que me tocó ir a Estados Unidos nos juntamos todos ok con ella nos juntamos todos estuve con ella comiendo viviendo conviviendo no más que pues no es lo mismo pues no es lo mismo claro porque sí son mis hermanos así es pero a veces quieres dar un consejo o quieres comentarles algo porque ellos tienen otra forma de vivir y en Estados Unidos se vive muy diferente totalmente entonces dices ah órale chido qué onda tengo un hermano que es policía en Estados Unidos ok tengo una hermana que no sé si estuvo o todavía está en la naval ok en Navy algo así le nombra Simón tengo una hermana que es arquitecta una que es maestra una es este trabaja en un hospital la enfermera y la otra en la más chica no 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 también tengo un puño de hermana pero pues cada quien nos vemos bien claro pero pues viven ellos como se acostumbraron a vivir allá sí 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 como se vive otra vida y pues sí somos hermanos y qué hubo le cómo estás y ya está ahí y que vente te voy a llevar a comprarte un pantalón que vente que vamos a comer en tal lado que vamos a los moles y es que vamos para allá y que ah órale vente vale vamos a las salitas mi carnal porque él trabaja en una cárcel de máxima seguridad ok y nada más este tiene libre se me quedó dos días y vente vale vamos para allá vente vamos a comprar una cerveza vamos ok y pues chido pero no hay mucha confianza en platicar tanto cosas muy muy personales sí 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 pues no hemos no hemos vivido sí pues ahora que convivimos tres cuatro días juntos claro pero no es lo mismo pues no es lo mismo a convivir con alguien de mucho tiempo y lo mismo con mi mamá me la llevo a todo dar pero como que no hay esa gran confianza de poder platicar este como que algo más más a fondo ¿no? sí pues todo el tiempo ¿no? ya con el otro señor pues ya no se diga sí me explico o sea ya no se diga y no es porque sea uno mal 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 hijo o algo pero pues dices no 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 o sea sí órale y si llega a venir para acá bienvenido y si le puedo apoyar con un cuartito lo que sea que venga a dar la vuelta que venga que tiene sin problema claro pero siento pues que no que no es así que digas ah o que le tengas tanta confianza no lo conozco exacto lo conocí ¿quién es ahorita? ¿quién sabe? sí entonces pues no le puedes dar tanta confianza ni tanta entrada ni decir ay papito exacto ¿por qué dices? sí 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 se gana pues aquí o sea no sé no sé no sé entonces yo le digo no el día que quiera vengase a dar la vuelta y hasta ahí pues a ver no sé si tiene no tiene que no me interesa ándele y diario diario y casi si abro ahorita el teléfono va a haber llamadas no lo dude que llamadas y mensajes no lo dude que tengo un mensaje a lo mejor y sí a ver no a ver ala ya son las 8 ay uy que a gusto hoy empezamos aquí a las 3 uy llevamos 4 horas 20 minutos 4 horas y cacho ay que bárbaro que a gusto se siente el rato no y que le dije que era bueno para platicar sí sí realmente agradezco muchísimo sobre todo su tiempo que haya aceptado la invitación que se haya pues abierto a poder platicar de muchísimos temas pues nada más gracias tocayo tocayo gracias por darme esta oportunidad yo muy raro platico pues cosas de la vida de uno a lo mejor porque uno es más reservado a lo mejor nomás lo platicas con ciertas iguales personas no lo platicas aquí gracias me voy contento me voy a gusto porque la gente que va a ver este podcast que conozca un poquito de mi vida que sepa quién quién soy este pues me sentía a gusto poderle platicar algo de mi infancia de cómo empecé algo de pues cosas que nunca había platicado como le dije cosas que no he platicado hasta con con mis hijas con mi esposa te habló tu papá hay que cállense la carrilla porque pues vacilan conmigo y eso pero no lo había platicado lo platicé aquí porque se presentó la oportunidad gracias me voy a gusto me voy muy contento este tratando de ser mejor persona tratando porque soy bien corajudísimo soy bien corajudísimo este quiero que todo sea perfecto pues no soy perfecto ni yo usted cree que todo va a ser perfecto pero bueno estoy trabajando en ese en ese en ese proyecto en esa en esa parte y agradecerle a usted agradecer a todas las personas que han confiado en mí en todos los aspectos y más que nada agradecerle a Dios por darnos una un día más de vida y esta oportunidad de estar aquí charlando un rato con usted bueno no no agradecido infinitamente esta es la primera parte es bienvenido el día que guste venir gracias hablamos de la matón hablamos de matar el jaripeo de lo que usted quiera compartir la puerta sigue estando abierta para cuando pueda regresar saliendo no pues muchas gracias tocayo y le voy a hacer una invitación para el día que quiere ir a echarse unos camarones al rancho o lo que quiere más a las gorditas voy a meter un gol para que se lleve para que se lleve a su familia las gorditas y a lo mejor yo como le digo a mi esposa cuando le digo vente acompáñame a hacer un contrato vamos a comernos unos tacos más malos que los de aquí pero ya los probaste en otro lado claro entonces pues a lo mejor están más malos acá pero bueno queda cordialmente la invitación gracias para el día que guste viernes sábado domingo perdón sábado domingo y lunes con todo gusto y si tiene un sabor en especial de atole me echo un grito ya le digo a mi esposa sabes que a mi esposa también le gustan mucho las atoles realmente agradezco y vamos a tomar la invitación por ahí nos ponemos de acuerdo luego con más calma realmente muchísimas gracias y sobre todo gracias a las personas que se quedaron viendo y escuchando su podcast desde Nayarit nos vemos y nos escuchamos la próxima que tenga un excelente día vamos saludos ahí está mi mente se grabó un buen rato ¿no? y joder fíjese bien rápido no se siente yo disfruto un chingo este pedo neta que disfruto muchísimo a mi me gusta mucho platicar de todo no y es que tocayo verdad es que uno aprende un chingo de cosas sí yo de quien menos piensa de quien menos piensa mira como he aprendido cosas y voy platico y a veces le quito el tiempo a la gente que están chambeando en sus cosas y también les comparto lo poquito que voy aprendiendo y que voy conociendo y dices a ver Gracias por ver el video.